Esta es la sagrada enseñanza que el Ascendido Maestro Saint-Germain ha dispuesto para esta su era de oro, y que forma el tercer ciclo de enseñanza de la Hermandad Saint-Germain, después de lo cual el discípulo queda en conocimiento pleno de su presencia, Yo Soy. Cuanto más estudies y medites el contenido de este libro, más protegido y más elevado serás, aunque también se te hace notar que el amado Maestro no titubea ni usa ningún disimulo para ponerte en cuenta de los peligros y castigos que te acarreas si enfocas tu atención en leyes, pasos y vibraciones inferiores a lo que el aquí te enseña. Aquí están, pues, los reglamentos divinos. El cumplimiento de estos reglamentos depende de ti. Título Saint-Germain el libro de oro Dedicatoria Contrariamente a lo que se ha venido diciendo respecto a que el Maestro Saint-Germain ha dejado una prohibición de divulgación de su enseñanza tenemos el gusto de referir al estudiante al capítulo XIX, tercer párrafo, que dice textualmente, Yo apreciaré profundamente toda la asistencia que los estudiantes bajo esta radiación puedan dar para que los libros sean editados y puestos ante la humanidad, ya que este es el más grande servicio que se puede ofrecer en este momento. Saint-Germain capítulo Un capítulo primero la vida, en todas sus actividades, dondequiera que ella se manifieste, es Dios en acción. Es por la falta de conocimientos en la forma de aplicar el pensamiento-sentimiento que los humanos están siempre interrumpiéndole el paso a la esencia de vida. De no ser por esa razón, la vida expresaría su perfección con toda naturalidad y en todas partes. La tendencia natural de la vida es amor, paz, belleza, armonía y opulencia. A ella le es indiferente quien la use y continuamente está surgiendo para manifestar de más en más su perfección y siempre con ese impulso vivificador que le es inherente. Yo soy, yo soy, es la actividad de la vida. Qué extraño es que los estudiantes más sinceros no siempre lleguen a captar el significado verdadero de esas dos palabras. Cuando tú dices, yo soy, sintiéndolo, abres la fuente de la vida eterna para que corras sin obstáculos a lo largo de su curso, en otras palabras, le abres la puerta ancha a su flujo natural. Cuando dices, yo no soy, tiras la puerta en plena cara de esta magna energía. Yo soy, es la plena actividad de Dios. Te he colocado frente a frente infinidad de veces la verdad de, Dios en acción. Quiero que comprendas que la primera expresión de todo ser individualizado en cualquier parte del universo, bien sea en pensamiento, sentimiento o palabra, es, yo soy, reconociendo así su propia victoriosa divinidad. El estudiante, al tratar de comprender y aplicar estas potentes, aunque sencillas leyes, tiene que mantener una guardia estricta sobre su pensamiento y expresión, ya que cada vez que uno piensa o dice, no soy, no puedo, o, no tengo, está ahorcando la magna presencia interior, consciente o inconscientemente y en forma tan tangible como si se colocaran las manos alrededor del cuello de alguien. Solo que con respecto a una forma exterior, el pensamiento puede hacer que la mano lo suelte en. Cualquier momento, mientras que cuando uno hace una declaración de no ser, no poder o no tener, se pone en movimiento la energía ilimitada que continúa actuando hasta que uno mismo la ataja y transmuta la acción. Esto te mostrará el enorme poder que tú tienes para calificar, determinar u ordenar la forma en que quieres que actúe la gran energía de Dios. Y te digo, amado estudiante, que la dinamita es menos peligrosa. Una carga de dinamita solo desintegrará tu cuerpo, mientras que los pensamientos ignorantes lanzados sin control ni gobierno atan a la rueda de la reencarnación indefinidamente, uno, o sea que, mientras dure un decreto sin atajar, sin transmutar o disolver, continúa imperando per sécula seculorum y por disposición del propio individuo. Por esto verás cuán importante es que tú sepas lo que estás haciendo cuando usas expresiones incorrectas impensadamente, ya que estarás empleando el más potente y divino principio de actividad en el universo, o sea, el IOSA. No comprendas mal. No se trata de una expresión o idea oriental, extranjera, vana, liviana, ni de ninguna exageración. Se trata ni más ni menos que del más alto principio de vida usado y expresado a través de todas las civilizaciones que hayan existido. Recuerda que lo primero que toda forma de vida consciente de sí misma expresa, es IOSA. Es mucho más que yo existo. Es después, en su contacto con lo exterior, con actividades incorrectamente calificadas, que él comienza a aceptar cosas menores que IOSA. Ahora ves, amado discípulo, que cuando tú dices yo estoy enfermo, estás deliberadamente invirtiendo la perfección natural que encierra el proceso vital. ¿No ves que lo estás bautizando con algo ajeno que jamás poseyó? A través de largas centurias de ignorancia e incomprensión, la humanidad ha cargado de falsedad e irrealidad hasta la atmósfera que la rodea, pues no tengo que repetirte que cuando tú anuncias estoy enfermo, es una mentira flagrante respecto a la divinidad. Ella, yo, jamás puede ser sino perfecta y llena de vida y salud. Te pido, amado estudiante, en el nombre de Dios, que ceses de emplear esas expresiones falsas respecto a tu divinidad, pues es imposible que tengas libertad mientras continúes usándolas. No podré jamás insistir demasiado contigo en que cuando verdaderamente reconozcas y aceptes la magna presencia de Dios, yo soy, en tu interior, positivamente, categóricamente, no tendrás más condiciones adversas. En nombre de Dios te suplico que cada vez que te encuentres comenzando a decir o a comentar que estás enfermo, pobre, o en otras situaciones adversas, instantáneamente inviertas la condición fatal para tu progreso y declares mentalmente, pero con toda la intensidad de tu, yo soy, ya que él es todo salud, opulencia, felicidad, paz y perfección. Cesa de darles poder a las condiciones exteriores, a personas, lugares y cosas. Él, yo soy, es el poder de reconocer la perfección en cada uno y en todas partes. Cuando piensas en la expresión, yo soy, significa que tú ya sabes que tienes a Dios en acción expresando en tu vida. No permitas que las falsas apreciaciones y expresiones continúen gobernándote y limitándote. Rememora constantemente, yo soy, por consiguiente soy Dios en acción, yo soy, vida, opulencia, verdad, manifestados ya. Así, recordándote esta presencia invencible, mantienes la puerta abierta para que él, la presencia, yo soy, deje en tu manifestación exterior toda su perfección. Por Dios, no creas que puedas continuar usando decretos cerrados y que de alguna manera se van a enderezar y vas a manifestar cosas buenas, porque es imposible que eso suceda. En los hatos usan hierros para marcar con fuego a las reces. Yo quisiera poder marcarte con un hierro que te fijara en la conciencia, yo soy, y que no pudieras apartarte del uso constante de esa presencia grande y gloriosa que eres. En cuanto cualquier condición menos que perfecta aparezca en tu experiencia, declara vehementemente que no es verdad. Que tú aceptas solo a Dios, la perfección, en tu vida. Cada vez que aceptes las falsas apariencias, las tendrás expresadas y manifestadas en tu vida y tus experiencias. Y no se trata de que tú creas o no lo que te estoy diciendo. Esto es una ley comprobada a través de eones de experiencia. Hoy te la entregamos para liberarte. Tú sabes que al mundo occidental le gusta engañarse con la idea de que le basta con no creer o no aceptar la antigua idea oriental de la brujería para estar liberado de ella. La brujería no es sino el mal uso de los poderes espirituales, los mismísimos que usamos para el bien. La peor clase de brujería es empleada hoy por la política, con el uso del poder mental mal calificado. Si esta misma tremenda fuerza fuera empleada en sentido inverso, o sea, para recordar que la acción de Dios está en cada persona que ocupa un puesto oficial, el que la emplea en esta forma no solamente se liberaría el mismo, sino que llenaría el mundo político de libertad y justicia y viviríamos pronto en un mundo natural en donde la acción de Dios sería imperante en todo momento. Como lo fue en Egipto lo es hoy. Aquellos que mal usan el poder mental se atan ellos mismos a la inarmonía, encarnación tras encarnación. Hazte tú el propósito, yo no acepto ni adopto condiciones del ambiente ajeno ni de nada de lo que me rodea. Solo de Dios, del bien, de mí, yo soy. Necesitas adquirir el hábito de gobernar tu energía. Si no, siéntate varias veces al día y aquiétate. Aquieta tu ser exterior. Esto permite que se te supla con energía. Aprende a ordenarla y controlarla. Si quieres que ella, tu energía, esté quieta, mantente quieto. Si la necesitas activa, ponte activo. Tienes que enfrentarte a las cosas y elevarte por encima de ellas. El estudiante debe estar alerta para reconocer en sí mismo sus hábitos. No debe esperar que alguien se lo diga. Debe examinarse y cortar todo lo que no sea perfecto. La forma de hacerlo es declarando que no se tiene tal o cual hábito indeseable. Luego, siendo yo creación de Dios, soy hijo de Dios perfecto. Esto trae una liberación que no es posible conseguirla de ninguna otra forma. Mantenerse en viejas costumbres es como vestirse de ropa antigua. Recuerda, no debes esperar que otro te las recuerde. Nadie lo puede hacer por ti, debes hacerlo tú mismo. En este trabajo, en esta enseñanza y en esta radiación, todas las cosas viejas en el individuo salen para ser consumidas. Antes de quejarte de cada cosa que experimentes en ti y en tu mundo, recuerda que vienen para que te las quites, para que las transmutes. Ten cuidado de no fijar la atención en aquellas cosas de las cuales te quieres limpiar. Y es ridículo estar recordando las cosas que no resultaron. ¿No es algo maravilloso que después de siglos que tienes construyéndote limitaciones, puedas en poco tiempo limpiarlas y liberarte por medio de tu propia atención y esfuerzo? ¿No vale bien la pena? La forma más rápida de lograrlo es empleando humorismo. La sensación liviana y campante que da el humorismo permite hacer maravillosas manifestaciones. Si tú te empeñas e invocas la ley del perdón, puedes consumir todas las malas creaciones del pasado con la llama violeta transmutadora y ser libre. Debes estar consciente de que la llama violeta es la activa presencia de Dios actuando. Cuando sientas un deseo de hacer algo constructivo, hazlo. Empeñate y lógralo, así se caiga el mundo. Que veas o no la manifestación no te debe preocupar. Aun cuando los estudiantes solo conocen las cosas intelectualmente, no deben permitir que sus mentes se la pasen regresando a las condiciones malas o erradas, ya que ellos saben que esa actividad les estropea el éxito. Es increíble que las personas no dominen este enemigo. Ningún estudiante puede triunfar hasta que deje de regresar a las condiciones negativas que está tratando de superar. El trabajo íntegro de un maestro es el de tratar de hacerle comprender al estudiante lo que significa aceptar. Aquello con que el individuo está de acuerdo mentalmente, eso está aceptado por él. Si él fija su atención en una cosa, se estará haciendo uno o unificándose con la cosa. Estará identificándose con aquello, malo o bueno. Cuando la mente acepta o está de acuerdo con alguna cosa o condición, el individuo está decretando aquello en su mundo. Aquello que tú escuches o que medites con atención, estarás aceptándolo, poniéndote de acuerdo, identificándote con ello por virtud de tu atención. ¿Crees tú que un hombre que ve una serpiente cascabel enroscada camina deliberadamente hacia ella para que lo muerda? Por supuesto que no, pues esto es lo que los estudiantes hacen cuando permiten que su atención regrese a los problemas. La actividad interior gobierna de acuerdo con el plan de perfección. El exterior, cuando se le deja hacer, siempre gobierna erradamente. Cuando un cuadro constructivo se ilumina en tu mente, es una realidad y surge a la realidad siempre que tú lo mantengas en tu recuerdo. Es posible hacerse tan consciente de la presencia de Dios que en cualquier momento se puede ver y sentir su radiación derramándose en uno. Para todo lo que él no quiere, el estudiante demuestra toda la confianza en el mundo exterior. Para todo lo que sí desea, debe obligarse a tener la misma confianza en lo espiritual. Debe siempre confiar en sí mismo y debe pensar, ¿cómo puedo yo usar las indicaciones que se me han dado para intensificar esta actividad? Capítulo 1 Capítulo 2 Cuando Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, emitió una de las más grandes expresiones que se puedan hacer. Cuando él dijo yo soy no se refería a la expresión exterior, sino a la magna maestra presencia del Dios interior, porque dijo repetidamente yo de mi ser propio no puedo hacer nada. Es el Padre nuestro, el yo soy el que hace las obras. También dijo Jesús yo soy el sendero, la vida y la verdad, reconociendo así el único poder, Dios en acción dentro de él. También dijo yo soy la luz que ilumina cada hombre que viene al mundo, anunciando cada dicho de importancia vital con las palabras yo soy. Una de las formas más poderosas de liberar el poder de Dios, amor, sabiduría, verdad, y ponerlo en acción en la experiencia exterior, es esa declaración yo soy en todo y en cualquier cosa que se desee. Ahora vamos a referirnos al dicho más poderoso de todos, tal vez uno de los más grandes que haya sido lanzado a la experiencia exterior por medio de la palabra yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. ¿Tú no ves cuán vital es esto? Cuando llegues a comprender plenamente esas afirmaciones magnas te darás cuenta de la grandeza de su alcance. Cuando tú reconoces y aceptas plenamente el yo soy como la magna presencia de Dios en ti en acción habrás tomado uno de los mayores pasos hacia la liberación. Ahora bien, fíjate bien en la afirmación yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Si tú pudieras realizarlo tienes la llave que te permite atravesar el velo de la carne y llevando contigo toda la conciencia imperfecta que hayas acumulado la puedes transmutar o elevarla a esa perfección a la cual has entrado. No podré jamás ponderar demasiado la importancia de meditar en el yo soy todo lo más posible como siendo la magna activa presencia de Dios en ti en tu hogar en tu mundo y en tus asuntos cada respiración es Dios en acción en ti el poder de expresar tu pensamiento y tu sentimiento es Dios activo en ti como tú tienes libre albedrío es asunto tuyo calificar la energía que proyectas en pensamiento y sentimiento determinando cómo quieres que actúen para ti nadie puede preguntar ¿y cómo es que yo hago para calificar la energía todo el mundo conoce pensamiento sentimiento y acción el estudiante al recibir esta instrucción debe constantemente analizar el motivo que lo impele para detectar si hay algún sentimiento de orgullo intelectual de arrogancia o de testarudez en la mente y cuerpo exterior si hay algún deseo solapado de discutir o de probar que la instrucción está errada en lugar de recibir la bendición y la verdad el individuo ha cerrado inconscientemente la puerta y por el momento ha anulado su habilidad de recibir el bien ofrecido también quiero recordarles a los discípulos que no obstante sus opiniones personales respecto a lo que debe ser o no la verdad yo he comprobado a través de muchas centurias estas instrucciones condensadas que ahora les estamos dando si se quiere recibir mayor beneficio posible y obtener la comprensión que abierta con la conciencia de que él yo soy la activa presencia de dios en ti es tu habilidad certera de recibir aceptar y aplicar sus limitaciones la instrucción que se te está dando acompañada por la radiación esto permitirá a todos los estudiantes comprender estas sencillas aunque magnas aseveraciones de la verdad que los bendecirán y los liberarán grandemente hace muchos siglos que se le repite a la humanidad no se puede servir a dos amos ¿por qué? porque no existe sino una inteligencia una presencia un poder que pueda actuar y esa presencia es dios en ti cuando tú te vuelves a la manifestación exterior y crees en el poder de las apariencias estás sirviendo a un dueño falso y usurpador que sólo encuentra una apariencia porque contiene a través del sistema nervioso de tu cuerpo es dios en acción amados estudiantes traten de utilizar esta forma sencilla de recordar a dios en acción dentro de ustedes cuando camines por la calle piensa por un momento esta es la inteligencia divina y el poder que me hace caminar y esta es la inteligencia que me dice a dónde voy verás que ya no es posible que continúes sin comprender que cada movimiento que hagas es dios en acción cada pensamiento en tu mente es energía divina que te permite pensar ya que sabes que este es un hecho indiscutible ya que no tiene discusión posible porque no adorar y dar plena confianza fe y aceptación a esta magna presencia de dios en cada uno en lugar de mirar la expresión externa una parte de la vida por medio de la cual cada individuo puede lograr saber el origen verdadero de su ser esto lo aprende a través de su propia experiencia luego vuelve a la plenitud de perfección de origen apoyado en la autoconciencia que ha adquirido la expresión exterior de vida no es sino un constante y cambiante cuadro que la mente exterior ha creado presumiendo ser el actor verdadero de modo que la atención está constantemente fija en la apariencia externa que sólo contiene imperfecciones y lo cual ha hecho que los hijos de Dios hayan olvidado su propia divinidad teniendo de nuevo que regresar a ella Dios es el dador el recibidor y el don y es el único dueño de toda la inteligencia sustancia energía y opulencia que existen en el universo si los hijos de Dios aprendieran a dar únicamente por el gozo de dar sea amor dinero servicio o lo que fuera la expresión externa no podría carecer de una sola cosa sería imposible lo desafortunado en la humanidad que ha causado tanto egoísmo y condenación sin precedentes entre una y otra persona es la insistencia en la posesión personal de las maravillosas bendiciones de Dios no hay sino un amor actuando una inteligencia poder y sustancia en cada individuo y eso es Dios la alerta que se le puede dar a cada estudiante es contra el deseo de reclamar y apropiarse poder para sí únicamente si en cada acto de la personalidad se le diera pleno crédito y poder a Dios únicamente ocurrirían transformaciones increíbles en aquel que así le entrega todo el crédito a quien le pertenece raramente se ha logrado comprender la oferta y la demanda positivamente hay abundante y omnipresente oferta pero la demanda tiene que ser estipulada antes de que la ley del universo le permita surgir a la expresión y uso del individuo individuo ya que tiene libre albedrío debe hacer la petición o la demanda conscientemente y con plena determinación y ya verá cómo no puede dejar de expresarse no importa lo que sea siempre que el individuo mantenga una conciencia resuelta y sin debilidades la siguiente afirmación sencilla usada con sincera determinación le traerá al individuo todo lo que él pueda posiblemente desear yo soy la gran opulencia de Dios hecha visible en mi uso ahora y continuamente elemento limitador que tantos estudiantes sienten es por ejemplo que ellos comienzan declarando la verdad cuando usan la afirmación antes dicha pero antes que hayan pasado muchas horas si se analizan ellos conscientemente encontrarán que en sus sentimientos hay trazas de duda o temor estos dos sentimientos naturalmente neutralizan en gran parte la fuerza constructiva que traería rápidamente el deseo o la demanda una vez que el estudiante puede darse cuenta de que todo buen deseo es dios en acción impulsando su energía hacia el pleno cumplimiento y que es autosostenida comprenderá el amor sin límites el poder y la inteligencia que posee y con los que podrá lograr cualquier propósito con esta sencilla comprensión la palabra fracaso sería completamente borrada de su mundo y en poco tiempo de su conciencia porque vería que está manejando una inteligencia y un poder que no pueden fracasar así estudiantes e individuos entrarían en su pleno dominio de acuerdo con la intención de dios jamás ha sido el propósito de nuestro gran padre todo amor y sabiduría que a ninguno de ellos sus hijos les faltara nada es porque ellos permiten que se les fije la atención en la apariencia exterior la cual es como la cambiante arena del desierto de manera que ellos consciente o inconscientemente se separan de la gran inteligencia y opulencia esta gran opulencia es la herencia de la cual todo el mundo puede disponer siempre que se vuelvan de nuevo hacia el yo soy el principio activo de dios eternamente dentro de nosotros mismos como hacia la única fuente de vida activa inteligencia ciertas normas de conducta necesarias para todo estudiante que desea alcanzar ciertos logros se trata de la conservación y gobierno de la fuerza vital a través del sexo para el individuo que ha estado usando esta energía sin pensar en gobernarla el hecho de decir yo voy a dejar esto sin la comprensión de la actitud correcta de conciencia no sería sino simplemente suprimir un flujo de energía que él ha provocado que fluya en dirección diferente para el estudiante que desea gobernarse va esta afirmación que es lo más eficaz de todo lo que se le pudiera dar si la usa con comprensión es la magna afirmación de Jesús yo soy la resurrección y la vida esta afirmación no solamente purifica el pensamiento sino que es la fuerza elevadora altura del logro espiritual todo el que empiece a sentir el impulso interior de corregir esta condición y que use la afirmación continua y firmemente elevará esta maravillosa corriente de energía hacia el punto más alto del cerebro como fue originalmente proyectado el individuo sentirá su mente inundada con las más maravillosas ideas con abundante poder sostenedor y con habilidad que sale a la expresión y uso para bendecir a toda la humanidad yo le pido cualquier estudiante que observe y ensaye los resultados en su mente y cuerpo sientan profundamente el dicho de Jesús yo soy la resurrección y la vida repitiendo tres veces en silencio o audiblemente y observen el ascenso de conciencia que van a experimentar hay algunos que necesitarán varias repeticiones para sentir la elevación sorprendente que otros sienten a la primera vez esto les demostrará en una forma pequeña lo que se puede lograr con su uso continuo no hay sino una sola manera de liberarse de algo negativo y es que después que tú sepas el error que tienes que superar quitarle tu atención exterior completamente fijándola firmemente en la mencionada afirmación cualquier condición de la experiencia externa que uno desee superar lo puede lograr con el uso de esta afirmación así como también para cambiar el flujo de la energía mal dirigida yo tuve un estudiante que sintió el impulso de redirigir esta gran energía y con el uso de esta única energía logró ascender su cuerpo en un año una transformación maravillosa se operó en toda su apariencia externa es increíble que le enseñó tan pocos humanos reciban el tremendo impacto de esas maravillosas palabras de sabiduría en toda la historia del mundo no han sido dadas tantas grandes afirmaciones como las que le enseñó cada una de las cuales usada conscientemente contiene la radiación acompañante que logró de manera que no solamente tienen ustedes este poder del yo soy sino también su asistencia individual cuando usan sus afirmaciones siempre se debe contemplar el verdadero significado de estas grandes afirmaciones del maestro jesús cuando tú logras comprender que el pensamiento sentimiento y expresión tuya del y o so ponen en acción el poder de dios sin límite alguno entonces recibes lo que tú deseas no debe ser ningún problema para el estudiante el ver y comprender que la apariencia externa no es sino la distorsionada creación del hombre el cual está creyendo que en el exterior hay una fuente de poder aparte cuando un momento de reflexión le hará realizar que no existe sino un solo amor una sola inteligencia y un solo poder que puedan actuar y que eso es dios los efectos humanos o las discrepancias externas no tienen nada que ver con la perfección omnipresente de dios ya que todo lo imperfecto es solo creación del concepto exterior humano si el hombre se volviera hacia su yo superior sabiendo que este es dios sabiendo que él es toda perfección y que la apariencia externa no es sino creación humana por el mal uso de su poder divino si él medita sinceramente y acepta la perfección de dios verá enseguida que en su vida y experiencia se manifiesta esta misma perfección no hay otra forma posible de traer esta perfección a tu mente cuerpo y experiencia sino por medio de la aceptación de la gran presencia de dios en ti este reconocimiento pleno hará que el poder interior proyecte dicha perfección de dios a tu experiencia visible dile a los estudiantes que yo te estoy enseñando como mensajero de la verdad afirmaciones de la verdad que te producirán resultados positivos si las usas y las mantienes sin titubeos los metafísicos saben que la verdad no les funciona porque hoy hacen las afirmaciones y las olvidan durante toda la próxima semana el deseo de luz y verdad es la presencia de dios en el deseo proyectándose hacia la acción para lograr iluminación usa esta frase yo soy la plena comprensión el día que se abran tus ojos y veas algunos de estos maravillosos seres ascendidos el gozo te durará para toda la eternidad si tú no aceptas la verdad de que tú tienes la habilidad para lograr esto jamás lo lograrás yo soy la plena comprensión e iluminación de esta cosa que quiero saber y comprender el día que se abran tus ojos y veas algunos de estos maravillosos seres ascendidos el gozo te durará para toda la eternidad si tú no aceptas la verdad de que tú tienes la habilidad para lograr esto jamás lo lograrás en el mismo momento en que tú expresas yo soy la resurrección y la vida inmediatamente surge toda la energía de tu ser hacia el centro de tu cerebro que es la fuente del ser individualizado yo para lo que puedes hacer con ella fue la que usó jesús en sus más grandes pruebas debes saber que cuando tú decretas algo constructivo es dios el que te está impulsando a actuar es lo más tonto del mundo preguntar y tú has comprobado esto en tu propia experiencia porque cada individuo tiene que comprobarlo por el mismo o no le significará nada hasta que el 1 a menudo siente la cosa con tal claridad que verdaderamente la ve desde la posición interna a medida que entras en el estado ascendido se manifiestan simultáneamente el pensamiento el sentimiento la visión y el color el sonido armonioso es tranquilo es por esto que la música más deleitosa es aquietante en sus efectos mientras que la música ruidosa es enteramente opuesta capítulo radiación de la gran cintura electrónica les proyecto estoy hoy desde el corazón de la ciudad de oro 2 se proyectan los rayos gemelos sobre los cuales están la palabra la luz y el sonido el tiempo nos ha alcanzado rápidamente y debemos estar más despiertos respecto a los grandes cinturones electrónicos que rodean toda la creación desde la deidad hasta el individuo la cintura electrónica que rodea la ciudad de oro es impenetrable mucho más que lo que podría ser un muro de acero de muchos pies de anchura así en un grado menor el individuo que tiene suficiente comprensión del principio activo de su ser divino puede rodearse de un círculo o cintura electrónica la cual él puede calificar de la manera que se le antoje pero hay aquel individuo que la califique destructivamente si alguno tuviera la temeridad de hacerlo se encontraría que este cinturón de fuerza electrónica encerraría su forma exterior y la consumiría pero aquellos que construyen y califican con sabiduría con el amor grande de dios y con poder constructivo se encontrarán moviéndose en un mundo intocado por la ignorancia humana ha llegado el periodo cósmico en que aquellos que han logrado cierto grado de comprensión deben crear aplicar y usar este maravilloso círculo electrónico cada creación que es acción autoconsciente tiene este círculo de fuerza electrónica rodeándolo con toda naturalidad pero hasta cierto grado su fuerza está descontrolada y por consiguiente disipada al crear conscientemente este gran anillo de fuerza electrónica pura detienes toda filtración de tu esencia ilimitada y la mantienes en reserva para uso directo y consciente después de unos meses de esta actividad creadora y consciente dentro de este anillo electrónico hay que tener mucho cuidado al dirigir esta fuerza que no sea en ninguna otra forma que la del amor divino en los principios de la individualización del hombre él estaba naturalmente rodeado de este círculo mágico pero a medida que su conciencia iba descendiendo se hacían rasgaduras en el gran círculo de fuerza causando filtraciones hasta que desapareció el círculo no fue una creación consciente del hombre era un círculo natural envolvente por su estado puro de conciencia ahora los estudiantes de la luz tienen que ponerse a la obra conscientemente y sin titubeos crear este círculo electrónico en torno a sí mismos visualizándolo perfecto sin quebraduras en su construcción así será posible conscientemente alcanzar más adentro en la cintura electrónica de la divinidad y allí recibir sabiduría amor y luz sin límites como también aprender la aplicación de leyes sencillas por medio de las cuales todo poder creador es posible a pesar de que al estudiante le es recomendado mirar siempre sin jamás olvidarlo hacia su propio ser superior creador de su individualización sin embargo no se ha obtenido un solo logro en el cual no se haya dado la asistencia de aquellos más adelantados como no hay sino un solo dios una sola presencia y su actividad todopoderosa resulta que aquel más adelantado no es sino un poco más del ser divino en acción en este reconocimiento vas a comprender por qué es que todas partes cuando el estudiante por fin comprenda que la ascendida hueste de maestros no es otra cosa que su propia conciencia más adelantada entonces va a sentir las grandes posibilidades a su alcance así sea que se dirija a dios directamente a uno de los ascendidos maestros del uso a su propio y os en realidad no hay diferencia porque todos son uno solo pero hasta que no se llega a este estado de conciencia si hay diferencia porque el individuo es casi seguro que sentirá una división del ser único cosa que no es posible sino en la ignorancia de la actividad externa mental cuando el estudiante piensa en esa expresión exterior debe en todo momento recordar que es la actividad externa de la inteligencia única guardándose así el mismo contra la división en su propia conciencia de este magno y único poder divino centrado en él de nuevo debo recordarte que este gran poder ilimitado de dios no puede introducirse en tu uso exterior sino por virtud de tu propia invitación no hay sino una sola clase de invitación que pueda hacer que fluya y es tu sentimiento profundo de amor y devoción cuando uno haya generado el círculo electrónico en torno a sí mismo no hay otro poder que lo pueda penetrar sino el amor divino y en cuanto a penetrar en el radiante candente círculo de la deidad es sólo tu conciencia de amor divino la que puede penetrarlo y a través del cual la deidad retoma su gran derrame el cual te llega a través de mensajeros tan trascendentes que sobrepasan en tal forma tu concepto actual que no es posible transmitirte en palabras la majestad del amor sabiduría y poder de estos grandes seres permíteme recordarte de nuevo que aquel estudiante que oce y calle se encontrará elevado a la radiante trascendencia de esta esfera interna y será por medio de su visión y experiencia que logrará comprender esto que te estoy diciendo el alma que posee suficiente fuerza para vestirse de su armadura de amor divino y avanzar no encontrará obstrucción alguna pues no hay nada entre su presente conciencia y esa esfera de magna trascendencia interna que obstruye el acercamiento del amor divino cuando tú hayas mirado y tocado dentro de este círculo interno vas a comprender cuán imperfecta es la presente expresión del amor divino una vez que uno hace conciencia de estas grandes esferas a las cuales uno puede llegar se encuentra sin temor alcanzando más y más profundamente la radiación interior de ese gran eje inteligente del cual han procedido toda creación y todos los mundos hay entre ustedes almas fuertes y valientes que comprenderán esto y que pueden usarlo para gran bendición propia y de los demás hay también otros que vitalizar la forma exterior es dios en acción que la actividad que hace circular la sangre por todo el cuerpo es dios entonces amado estudiante pon atención a lo siguiente no ves tú que gran error es hundirse en la ignorancia del ser exterior y sentir dolor molestias perturbaciones todo creado por la ignorancia y actividad de ese ser cuando unos momentos de meditación te harán realizar que no puede haber sino una presencia una inteligencia un poder que es dios actuando en la mente y el cuerpo ves tú ahora cuán sencilla aunque poderosa es esta conciencia dentro de ti que puede soltar el pleno reconocimiento de la grande y pura actividad de dios a la mente y el cuerpo y que permite que la maravillosa y trascendente esencia llene cada célula hasta derramarse a mí me parece que tú no puedes menos que captar la sencillez de tu propio ser interno actuando en ti mismo vuélvete constantemente hacia él ámalo alábalo ordénale que surja en cada célula del cuerpo en cada necesidad de la actividad externa en el hogar con los negocios etc cuando tu deseo se proyecte revestido en la presencia poder e inteligencia de dios no puede fallar tiene que traer aquello que tú necesitas o deseas ya que el deseo no es sino una actividad menor que un decreto y el decreto es el reconocimiento del deseo cumplido yo te aseguro que no debes jamás tener ningún temor respecto al uso de este gran poder bien lo sabes tú sin que se te diga que si lo usas vivir alabando y dando gracias este poder está esperando tu dirección consciente la persona que dijo un día bíblico quien de vosotros puede con el pensamiento añadir un codo a la estatura ahogó la actividad y el progreso individual ya que el pensamiento y el sentimiento son el poder creador de dios en acción el uso incontrolado del pensamiento y el sentimiento han traído toda clase de discordias enfermedades y molestias sin embargo pocos son los que creen esto y continúan creando caos en sus mundos con sus pensamientos y deseos desordenados cuando podrían tan fácil como respirar tornar a usar su pensamiento constructivo y con el motivo del amor construirse un paraíso perfecto en un periodo de dos años hasta la ciencia ha comprobado que la forma exterior y el cuerpo interior se renuevan completamente en pocos meses de manera pues que por medio de la aplicación de las leyes verdaderas del ser cuán fácil es causar la perfección del cuerpo exterior entero y que cada órgano recobre su actividad normal y perfecta en poco tiempo sería imposible que la inarmonía entrara en el pensamiento o en el cuerpo esta es la puerta abierta de dios ante ti que tu dominio y poder divino y ser libre no puedes mantener esta libertad perfecta sino por medio del conocimiento consciente y aplicado te voy a dar un secreto que si fuera comprendido por el individuo iracundo o discordante lo arrancaría de esa actividad destructiva aunque no fuera sino por un motivo puramente egoísta la persona iracunda condenadora que envía pensamientos y palabras destructivas hacia otra sus sentimientos palabras y pensamientos en cambio la otra si está estabilizada en su poder divino recibe la energía que le haga falta calificándola así el creador de discordias a través de su ira y condenación se está destruyendo el mismo y a su mundo y asuntos he aquí un punto vital que deben comprender los estudiantes cuando uno conscientemente busca alcanzar el círculo electrónico interior de dios hace de su expresión y actividad exterior un canal incesante para el flujo de la esencia pura que le viene de la divinidad esto en sí aunque él se conserve completamente silencioso es uno de los más grandes servicios conocido por pocos seres que están conscientes de lo que significa para la humanidad aquel que está tratando de alcanzar el interior del círculo interior electrónico llega a ser un manantial continuo y la propia radiación es una bendición para la raza humana así centuria tras centuria han habido aquellos altruistas mensajeros de dios a través de los cuales es derramada para la bendición de los que no comprenden la presencia elevadora de esa energía fluyente cuando se encuentran uno o más que puedan ser un canal para esta gran presencia acumulada semeja las primeras goteritas de una filtración en una represa a medida que se mantiene firme la conciencia y a medida que se aumenta la brecha en la represa mayor volumen de agua pasa y al final toda obstrucción es eliminada y se proyecta íntegra la fuerza para ser utilizada al contrario del agua estancada que se desborda disipándose porque no tiene dirección el poder divino así soltado va directamente al canal de conciencia más receptivo y allí se amontona esperando la oportunidad de manifestarse más y más así el estudiante de la luz aparte de su actividad en dispensar la verdad se convierte como quien dice en un pozo artesiano de cuyas profundidades fluye esta magna esencia de Dios los estudiantes deben en todo momento recordar que no importa lo que hayan cometido en errores Dios jamás critica ni condena sino que en cada tropiezo dice dulce y amorosamente levántate hijo y comienza de nuevo continúa ensayando hasta que logres la verdadera victoria y la libertad de tu dominio divino siempre cuando uno se hace consciente de haber cometido un error el primer acto debe ser invocar la ley del perdón y pedir fuerza y sabiduría para no repetir el error una segunda vez Dios todo amor tiene una infinita paciencia y no importa el número de nuestros errores siempre se puede decir elévate y sube al padre tal es el amor y la libertad en que los hijos de Dios tienen el privilegio de actuar no hay sino un solo proceso invencible evolucionador y es a través del poder de generar conscientemente el amor divino el amor siendo el eje de toda vida cuanto más lo usemos conscientemente más fácil y rápidamente libraremos el magno poder de Dios que como una gran fuerza acumulada siempre está esperando una apertura para proyectarse por nuestra propia conciencia por primera vez en muchas centurias los faros o rayos de la ciudad dorada situada en el plano operación activa sobre América y la tierra toda puede que haya algunos individuos que puedan ver estos rayos sin saber lo que significan el hombre no puede seguir pensando que puede continuar generando fuerzas destructivas y seguir sobreviviendo aquellos que pueden esparcir el conocimiento del círculo electrónico ya no deben ser privados de sus beneficios que lo divulguen junto con la alerta usa esta afirmación yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de toda cosa constructiva que yo desee úsalo como un decreto general porque el poder sostenedor está en todo lo que existe yo soy aquí yo soy allí decretado en todo lo que quieras lograr es un estupendo decreto para usar la única actividad y para elevarse por encima de la conciencia de separación capítulo un capítulo cuarto el fuego creador que yo soy es la llama de dios su presencia maestra está anclada en el corazón de todos los hijos de dios aunque en algunos no es sino una chispa sin embargo al tratarla correctamente esa chispa puede convertirse en un gran fuego creador y una llama consumidora esta magna presencia en sus actividades múltiples es la actividad omnipresente que todos pueden usar sin limitación solamente si pudieran quitar de su conciencia aquello que no es sino apariencia y que los ha atado a través de años sin fin hoy el cetro de poder y autoridad está a la vista frente a cada estudiante que va adelantando al principio puede alcanzarlo mentalmente y tomar ese cetro de autoridad y usarlo pero pronto se dará cuenta de que lo puede usar casi tangible y visiblemente no es una promesa vana que aquellos que buscan la luz recibirán este dominio cuando atravesamos un bosque sabemos que podemos regresar por el mismo sendero pero la decisión es nuestra así mismo después de centenares de años buscando poder y autoridad en lo exterior encontramos que mañana habrá desaparecido como si estuviera sobre arena movediza por la aceptación gozosa de tu dominio divino puedes pisar firmemente la base segura de la roca de la verdad que es dios mismo y de la cual ningún disturbio exterior puede jamás tocarla una vez que tú lo hayas aprendido por experiencia propia los estudiantes de la verdad se preguntan por qué vacilan ellos en su decisión de mantenerse firmemente asidos o anclados en la presencia de dios ya que esto representa el dominio que andan buscando no analizan la forma en que están actuando para indagar qué es lo que están haciendo que les cause tal perturbación y duda pero para aquellos que aprovechan la autoridad que les pertenece e investigan profundamente en sus propias causas les será muy fácil separar la cizaña de los granos de oro y sentirse pronto libres de la perturbación que les hace dudar de y con Dios la presencia yo soy la suficiente honradez para arrancar todo lo que esté causando ese disturbio interior sentirán esa magna luz y radiación del gran ser divino y encontrarán que con poco esfuerzo e inteligencia se convierte en poder fuerza y seguridad asidos a esa roca de la verdad que es una de estas grandes joyas del reino de Dios y esta luz deslumbradora los envolverá a la más leve invitación o estudiante de hoy mantente asido a esta magna presencia que late en tu corazón cuya vida fluye a través de tus venas cuya energía se derrama en tu mente tú tienes libre albedrío y puedes calificarla y bendecirla para que te perfeccione o te haga imperfecto recuerda siempre que por aquello de no invocar el tiempo suficiente para lograr el pleno reconocimiento a este gran poder y entregarle toda la actividad de tu vida no te impacientes porque las cosas no se compongan tan rápidamente como a ti te gustaría ellas funcionan de acuerdo con la velocidad de tu propia aceptación y la intensidad de tus sentimientos esta gran energía que surge a través de tu cuerpo y mente es la pura energía electrónica de dios la gran presencia y o si tus pensamientos son mantenidos gozosamente en tu ser divino como origen de tu ser y tu vida esa energía pura electrónica actuará sin cesar e incontaminada por calificación discordante humana pero si tú permites consciente o inconscientemente que tu pensamiento comience a infestarse con la discordia que a menudo lo rodea tú mismo le cambias el color y la calidad de esta energía radiante y pura ella está obligada a actuar y tú eres el que dicta cómo ha de comportarse hacia ti no creas jamás que tú puedes escapar de este hecho sencillo es una ley inmutable y ningún ser humano puede cambiarla los estudiantes tienen que comprender y mantener esta actitud si desean hacer progresos continuos yo les digo amados míos que por más que duden teman y se rebelen ante la autocorrección ella es la puerta abierta a su propia gran iluminación y libertad de toda la limitación humana exterior hay muchos estudiantes que cuando llegan a un cierto grado de comprensión los resultados de sus actividades purificadoras les son revelados y enfrentándose a los muchos errores cometidos y que hay gran error todo aquello que les es revelado para ser corregido debe alegrarles grandemente puesto que es una oportunidad para adelantar corrigiéndose errores que antes estaban ocultos conociendo que dios es el poder de pensar saben que tienen dentro el poder de corregirse y deben poner manos a la obra la vida de dios que les late en el pecho es prueba suficiente de que poseen dantes que han fabricado en su contorno consciente o inconscientemente y pueden decirles a estas creaciones indeseables yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre disuelve todo error pasado y presente su causa y su núcleo y toda creación indeseable por lo cual mi ser externo sea responsable es extraño pero parece que los estudiantes tienen dificultades para anclarse en el reconocimiento del poder ilimitado que manejan cuando pronuncian yo soy cuando hasta el intelecto que es solo la actividad externa sabe esto los estudiantes deben intensificarlo con todo su empeño sintiendo intensamente la verdad de ello y entonces encontrarán gran rapidez y poder adicional al usarlo yo te digo amado estudiante que ha llegado el momento en que puedas usar este poder con gran autoridad para desatarte de las cadenas de limitación que te han aprisionado por tanto tiempo ponte con determinación a ordenar tu casa si fueras a albergar un huésped distinguido no dudo que pasarías días trabajando con ahínco puliendo y preparando todo para recibirlo cuanto más importante es el preparar para este gran principio de amor y paz el principio del fuego consumidor que habita dentro de ti y controla el elemento fuego cuando uno piensa en oromasis príncipe del elemento fuego está pensando en la llama del fuego creador y está invocando su ayuda en el avivamiento de este poder creador lo cual trae resultados inimaginables cuando tú hablas en el nombre poder y autoridad del gran y o soy está soltando energías sin límites para que se cumplan tus deseos porque entonces yo soy es la puerta abierta de la opulencia de dios esperando para derramarse en salud bendiciones y prosperidad atrévete a ser a sentir y a utilizar esta magna autoridad dios en cada uno amado estudiante no te das cuenta de que puedes manifestar la perfección en unos minutos o en unas pocas horas tomando la determinación de afirmar con suficiente intensidad yo soy la célula de mi mente y mi cuerpo ya en este mismo momento no ves tú que a pocos minutos u horas puedes disipar cualquier disturbio de mente o cuerpo y permitir que esa pura magna energía haga su labor sin influencia sin ser afectada o colorida por elemento alguno de tu propio pensamiento si tú puedes renovar un nervio un órgano construir cualquier miembro de tu cuerpo a su original perfección casi inmediatamente porque no sentirlo y utilizarlo y a medida que experimentes los resultados admirables asombrosos tu fe y confianza saltarán a efectuar su perfecta actividad y tu mente adquirirá toda la confianza necesaria en esta gran presencia y poder y su uso omnipresente e ilimitado 3 cuando parezca haber una falla de energía plántate alegre y seguro con determinación y declara alerta irradiante que surge a través de mi mente y mi cuerpo disolviendo todo lo que sea diferente a ella misma yo me planto para siempre en esta alerta irradiante energía y gozo para siempre tú puedes pasar esta energía pura por tu mente y tu cuerpo así como paso yo mi mano por tu frente en mi memoria no existe un momento en que haya habido tanta asistencia al alcance del estudiante de la luz y tú debes aprovecharlo con intenso gozo al principio si no sientes ninguna fuerza electrónica pasar a través de ti de ninguna manera creas que no has recibido esta gran energía ya que tú la has ordenado con la autoridad de Dios yo soy a que fluya por tu mente y tu cuerpo lo mismo se puede hacer por los negocios o asuntos que no estén manifestando todo el orden y armonía que se desee puedes ponerte de pie porque esto te hace sentir la autoridad e invocar a tu gran presencia yo soy y mandarla al mundo de tus negocios ordenale que consuma todo lo que no sea igual a ella misma y que lo reemplace con la perfección de Dios que yo so ordenale que se mantenga a sí misma que manifieste su autoridad incesante y que limpie tu mundo de toda cosa discordante y terminas declarando yo soy la suprema autoridad Dios en acción no es necesario ponerse tenso ni tampoco permitir que el cuerpo se ponga tenso solo debemos subir en la supremacía y dignidad de nuestra autoridad divina y limpiar todo lo que necesite ser limpio al hacer esto no es necesario hablar con voz fuerte sino con voz baja pero con tono de maestría ponte de pie en tu cuarto y declara yo soy dueño de mi propio mundo yo soy la victoriosa inteligencia que lo gobierna yo ordeno a esta gran radiante e inteligente energía de Dios que entre a mi mundo le ordeno que me traiga la opulencia de Dios hecha visible a mis manos niño en Cristo sino la presencia maestra que ha alcanzado su plena estatura yo hablo y ordeno con autoridad se pueden disolver los errores cometidos y recrear inmediatamente la perfección que se desea saber que es autosostenida siempre que no se mezcle con actividades destructivas del pensamiento y el sentimiento yo deseo mucho que tú sientas que eres la única autoridad en tu mundo no temas jamás que al perfeccionar tu mundo vas a desfigurar el mundo de otro o de otros mientras tú no tengas intención de dañar a alguien tampoco importa lo que digan los demás o cuanto intenten ellos interrumpirte con sus dudas temores y limitaciones tú eres la suprema autoridad en tu mundo y todo lo que tienes que hacer es decir cuando te acosen esas condiciones yo soy el gran círculo mágico de protección alrededor mío que es invencible que repele todo elemento discordante que intenta entrar a molestarme yo soy la perfección de mi mundo y esta es autosostenida o amado ya no es necesario vacilar inquirir y preguntar acerca de que yo soy la autoridad anda atrévete usa esta autoridad de Dios que se expresa en él yo soy de todo cuanto existe porque tú has estado deseando la presencia de los grandes seres ascendidos pues secreta yo soy la presencia visible de aquellos llamados ascendidos maestros que deseo ver aparecer aquí ante mí y cuya asistencia invoco ha llegado el punto en que puedes descargar toda discordia de tu mente llena tu mente con esta esencia electrónica pura y ninguna discordia te repito que tú eres la autoridad en tu mundo y si tu pensamiento está lleno de esta esencia no puede tocarlo siquiera ninguna discordia vamos a tomar esta autoridad y la vamos a usar vamos a limpiar toda discordia y vamos a declarar sin vacilación alguna yo soy la supremacía del hombre a donde quiera que yo me dirija yo soy Dios en acción capítulo un capítulo quinto la gran necesidad de hoy es la curación de las naciones y los individuos así como se ayuda al individuo derramando en él la energía electrónica a través de su mente y su cuerpo y por medio de su yo soy llenando cada célula así en un grado mayor de expansión se puede tratar a una nación una nación es un gran cuerpo de individuos y de creaciones de la naturaleza tenemos el mismo poder para efectuar esto siendo como lo somos la presencia de dios individualizado sabemos pues que yo soy está presente en todas partes y cuando la conciencia se apodere de esta expansión la energía se lanza a actuar en todas partes tanto en las células del cuerpo mundial como en las células individuales debemos darnos cuenta de que la presencia activa de dios todopoderoso está presente en todas partes que no hay la más diminuta porción en que esté ausente que esta presencia activa liga a toda la creación humana y consume al instante todo lo inarmonioso o indeseable y que lo único que la detiene es el libre albedrío del individuo a través de su ignorancia y su propia creencia a través del yo soy la divina sabiduría actúa repeliendo todo lo que no deba entrar en el sistema la omnipresente sabiduría a través de nuestra acción consciente siempre nos está insinuando el no aceptar nada de aquello que en nuestros sentimientos pensamientos o alimentos pudiera perturbar nuestra actividad armoniosa las corrientes de energía cósmica pura están siempre fluyendo por todas partes como los rayos de un faro nuestras actividades exteriores siempre deben estar receptivas a estas corrientes de vida que son energía cósmica pura y que siempre están fluyendo en la atmósfera de la tierra es verdad que donde las condiciones son demasiado densas para que esta energía las penetre ella las rodea por encima y por debajo y sigue su camino desde el año 1932 cada individuo camina dentro de grandes corrientes anadoras por el poder de ciclópea vista la estrella secreta de amor y los rayos provenientes de la ciudad dorada las tremendas corrientes sanadoras son dirigidas conscientemente a través de la atmósfera de la tierra estas como comprenderás son la energía de dios en acción y naturalmente autosostenida la conciencia individual de esta presencia te permitirá contactar estos rayos en cualquier momento a los estudiantes que posean un sentido de patriotismo y que deseen ayudar a su propia nación les diré que estas corrientes sanadoras llegan no solo a individuos sino a condiciones ambientes y lugares oficiales como una llama inteligente y que en la actualidad están haciendo una labor de protección y elevación para los hijos de la tierra como jamás anteriormente desde la creación de este planeta y que mientras más personas se en este trabajo extraordinario hay una influencia siniestra con la cual nos estamos enfrentando en la actividad terrena es una fuerza mental que respalda las guerras y se manifiesta conscientemente los que deseen trabajar para disolver esta situación deben meditar la idea siguiente hasta que capten el pleno significado que encierra deben saber que si ellos dirigen esta energía electrónica a través de la tierra ella irá directamente y sin interrupción al sitio indicado y verá obrar la energía en forma insospechada hay individuos que siendo muy bondadosos y dedicados se dan cuenta de pronto de que tienen que abandonar ciertos alimentos y ciertas actividades lo que les produce una especie de shock yo les diré que la divina inteligencia dentro de cada uno les hará que dejen con naturalidad las cosas que no estén de acuerdo con la gran presencia a cada paso y cuando sea necesario para que un individuo se abstenga de algo conscientemente tiene que sentir que hay algo más fuerte que merezca anclarse en ello a medida que los estudiantes se hacen conscientes de esto les viene la fuerza y la confianza para dar el paso aquellos que vienen a tu casa merecen la protección divina que a energía electrónica o sea con la presencia de dios para que no entren en tu casa ni comida ni presencias indeseables envuelve a tus visitas en el manto electrónico de la presencia y o so pero no fuerces estas cosas en personas que no las hayan pedido cuando tú dices yo soy reconoces el poder que destruye toda barrera y oposición el ser humano es como comida la conciencia rompería en pedazos a su mejor amigo para salirse con las suyas en todo elemento astral hay el elemento del deseo humano a menos que la mente se cierre completamente al mundo astral se encontrará uno constantemente interrumpido en toda buena decisión porque se le habrá dejado la puerta abierta a una fuerza mucho más sutil que toda fuerza que haya en el mundo físico muchos piensan que hay fuerzas buenas en el mundo astral yo te digo que ninguna fuerza que venga del astral es jamás buena cualquier fuerza buena que parezca venir de allí ha fabricado su propio túnel para poder pasar en primer lugar que forma el mundo astral no hay sino un solo lugar donde se pueda albergar una creación indeseable humana y es en el próximo escalón de actividad humana el reino astral este plano de actividad astral contiene todas las formas indeseables acumuladas a través de los siglos de manera que es fácil ver que nada bueno puede salir de contacto alguno con el plano astral no contiene absolutamente nada del cristo algunos tienen una confusión que denominan la estrella astral pero eso está errado se llama en realidad la estrella estrella es un ser cósmico de la cuarta esfera y cuyo trabajo es el de consumir todo lo más posible de lo que pertenezca al reino astral como también el de llamar la atención de individuos atraídos al plano astral este gran ser al fin y al cabo aclara la comprensión de estos individuos y disuelve sus deseos de mantener algún contacto con ese reino infeliz no hay niños en el plano astral el hogar de los niños que dejan la tierra es el plano etérico la gente encarnada cuando está dormida se encuentra en la misma esfera que los desencarnados la presencia y o posee una conciencia autosostenedora de tal magnitud que si uno sale con ella al dormirse se pueden alcanzar alturas increíbles si tú tienes conciencia de tú yo soy en tu conciencia exterior y te llevas esta conciencia cuando entres a otros planos es una presencia sostenedora increíble hay un momento en la experiencia de nuestra vida en la cual tenemos necesidad del uso y reconocimiento consciente de la frase yo soy la presencia de Dios en acción cuando tú tengas esa conciencia y la lleves voluntariamente a través del velo del sueño tu alma fuera del cuerpo actúa con poderes ilimitados suponiendo que en el estado de vigilia tengas necesidad de algo antes de dormir te puedes muy bien expresar lo siguiente a través del magno poder e inteligencia que yo soy mientras mi cuerpo duerme hago el contacto necesario que me cumplirá abundantemente este requerimiento no importa cuál sea debes conocer que esta actividad autosostenida no puede fallar en absoluto y que es una forma grandiosa de poner en movimiento a la presencia yo soy ya que cualquier cosa que él yo soy ordene mientras el cuerpo duerma tiene que ser obedecido yo conocí un caso en que había necesidad de protección el que la usó tenía cierta conciencia de la presencia el individuo cayó por un barranco pero la presencia y osó al instante construyó una forma que atrapó al individuo y lo puso a salvo antes que la caída continuara cuando se tiene conciencia espiritual y se va a cualquier ambiente donde exista peligro debe hacerse un tratamiento rápido para su propia protección ya que mientras uno no haya ascendido el cuerpo tiene tendencia de contactar el pensamiento exterior de la humanidad si el estudiante afirmaciones protectoras si mantiene siempre esa labor protectora puede muy bien evitar la destrucción de terceros ejemplo dios es el poder omnipotente protegiendo y dirigiendo este avión barco tren o carro de manera que se mueva en una zona absolutamente a salvo en el camino tienes que estar en acción consciente todo el tiempo habrá quienes piensen que esto significa temor pero no es así por el contrario es el reconocimiento del poder protector omnipresente dios todo lo ve y todo lo conoce el mira hacia adelante y evitará contactos indeseables cuando tú digas dios está manejando este vehículo la vista divina va adelante mirando cuadras y kilómetros y vendrá el impulso de salir a vías libres de interrupciones de tráfico nuestro paso será sin obstrucción de ninguna clase porque es dios quien está manejando el vehículo hay dos motivos que causan accidentes en los estudiantes el primero que enfadándose dejan abierta su aura y la puerta astral segundo que se olvidan de hacer el trabajito protector cada vez que hacemos algo con actitud positiva y dinámica el exterior va adquiriendo más confianza más fe y no puede fallar otra forma de protegerse es la de proyectar el cinturón electrónico en torno nuestro o de terceros diciendo yo soy el cinturón o el anillo o el círculo protector alrededor mío o de fulano ese cinturón electrónico se forma al instante y es impenetrable e invulnerable a toda cosa negativa date cuenta que cuando tú dices yo soy lo que quiera que tú sin que logres actividad instantánea repite a menudo yo soy la inteligencia protectora omnipresente y omnipotente que gobierna esta mente y este cuerpo esto es instantáneamente cumplido y en acción porque has dicho yo soy el yo soy que está en todas partes presente está en ese punto haciendo el trabajo en ese momento esta es la forma como pones en acción la todopoderosa presencia y más directos ella es todo en todos y recuérdale a tu conciencia exterior que cuando tú dices yo soy has puesto en función todos los atributos de la divinidad estás ya en un punto en que debes ver actividad instantánea cuando tú dices yo soy en cualquier condición significa que se está efectuando una acción instantánea por el poder más grande del universo en el mismo momento en actividad de Dios y que contiene todos los atributos de Dios entras en pleno uso de ese magno poder día menudo yo soy la presencia que produce este hogar maestro cuando tú dices yo soy la ascensión de este cuerpo físico ahora has aceptado y entrado en esa acción en el mismo instante cuando estás luchando por adquirir luz en acción ilimitada estás esforzándote por lograr la cosa más grande que existe en el mundo llena tu mundo con la presencia yo soy y cuando lo hagas siente que lo estás haciendo conscientemente si tú dices en conciencia yo soy la perfecta actividad de cada órgano y célula de mi cuerpo tiene que manifestarse solo tienes que estar consciente de esto y se hará usa a menudo yo soy la pon tu confianza en tú yo soy en vez de ponerla en una medicina exterior no puedes decir por ejemplo yo soy la perfecta actividad inteligente en este cuerpo y al mismo tiempo estar pensando en que vas a tener que tomar una medicina para limpiar la mente di yo soy la inteligencia perfecta activa en este cerebro para los ojos y los oídos di yo soy la perfecta visión mirando a través de estos ojos yo soy la perfecta audición oyendo a través de estos oídos ponte a hacer estos tratamientos con empeño y no puedes fallar tienes las riendas úsalas y evita toda palabra que recuerde la condición limitada anterior cuando estés consciente del yo soy no te importa lo que haga nadie en este mundo y no debe preocuparte otra cosa que tu propio mundo ya que tú has realizado que él yo soy está en todo para cuadrar el círculo usa la actividad yo soy no hagas caso a lo que diga nadie solo di específicamente lo que tú quieras producir repite 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 yo soy la única presencia actuando en esto yo soy la única presencia actuando en mi mundo para encontrar cosas perdidas yo soy la inteligencia y el ojo todo visor que encuentra todo te va a asombrar la sensación que te va creciendo por dentro cuando tú no tengas que mirar a ninguna otra cosa sino tu amado y magno yo so borra de tu mente todo menos la operación consciente de yo so pues es el más alto poder lograrás la idea de que todos estos aparentes milagros se producen con facilidad suponiendo que tú quieres iluminar una habitación di yo soy la iluminación de este cuarto entonces actúa sobre los electrones del cuarto ya que iluminar la atmósfera de un cuarto es tan fácil como levantar la mano tu capacidad para iluminar un cuarto es tan adecuada como el lograrlo a través de una lámpara eléctrica tú puedes tan fácilmente conducir la corriente eléctrica universal a través de ti como la electricidad corriente es conducida a través de los cables para hacer visible la iluminación que está dentro de tu propio cuerpo o sea para irradiarla visiblemente di yo soy la iluminación visible a través de este cuerpo ahora dentro de ti hay un punto focal el yo soy que está en ti creó todo en el universo cuando tú entres en la confianza de tú yo soy él borrará toda obstrucción usa a menudo yo soy el poder y la presencia consumidora de todo temor duda y confusión que pueda haber en mi mente exterior sobre la invencible actividad del yo soy continúa este ejercicio y siempre sabrás instantáneamente lo que debes hacer la conciencia del individuo encubre la forma con los conceptos pertenecientes a él y cuando estos son agrupados alrededor del individuo que ha generado cierta energía no le impone a este otras condiciones que las de su propio mundo cada vez que te sientas gozoso y lleno de impulso aprovechalo úsalo y decreta capítulo un capítulo sexto constantemente recuérdale a la conciencia exterior que cuando tú dices yo soy pensando en el poder infinito de Dios has puesto en función ese poder para cumplir con éxito la idea que tienes en conciencia los estudiantes sinceros no deben olvidar esto por un solo momento hasta que la verdad se radique y actúe automáticamente verán pues que ridículo es decir estoy enfermo estoy económicamente restringido cuando parezca faltar cualquier cosa yo te digo que es imposible que seas afectado si te mantienes en la idea anterior úsala cuando tienes catarro no necesitas que se te diga que debes usar un pañuelo entonces por qué necesitas que se te recuerde que la actividad exterior no tiene sino solo un poder que le permite moverse y que es la presencia yo soy dios en ti lo malo de los estudiantes sinceros es que no meditan lo suficiente a menudo sobre esta verdad si tú dices yo soy la majestuosa y victoriosa presencia que llena todos los cargos oficiales te darás cuenta cuán bendecido serás por hacerlo cuida tus contactos exteriores constantemente para que no aceptes en ignorancia la apariencia de cosas o el temor de aquellos que se llaman financiistas dios gobierna tu mundo tu hogar tus negocios y eso es todo lo que te concierne no porque sientes la cercanía de la gran presencia individualizada regocíjate cree en esa gran presencia que mantiene en ti todo lo que tú puedas desear o usar tú no dependes de cosas exteriores con esta feliz entrada a este magno poder y presencia que contiene todo no ves tú que si todo se acabara tú siempre estarías provisto yo quiero que sientas que aceptes gozoso y que con todo tu ser conozcas que el poder de precipitación no es un mito es real los que entren en este sentimiento con suficiente profundidad tendrán la precipitación de todo lo que desean hay niños que han sido castigados por ver seres angélicos y por manifestar que tienen una percepción interior son los padres de esos niños los que deberían ser castigados por atreverse en el imaginar consciente y en la aceptación de la gran presencia cuya existencia duda la humanidad sentirían esa presencia elevándolos y dándole su inteligencia mi amado si de pronto sientes que necesitas fuerza o valor expresa yo estoy aquí surgiendo y supliendo instantáneamente si tú necesitas armonía de mente o cuerpo yo estoy allí supliéndote instantáneamente y no necesitas esperar no individuos que no comprenden estas cosas continúa regocijado en la presencia activa visible de lo que tú desees manifestar y ver precipitado en tu vida y tu uso yo soy la presencia activa y visible de esto que yo deseo ya manifestado nuestro sentido común debe decirnos que a menos que nosotros esperemos aceptemos y gocemos ya aquello que deseamos como lo vamos a lograr el pobre e insignificante ser exterior se pavonea diciendo yo soy demasiado importante para poner atención a semejantes cuentos de hadas pues permíteme informarte que algún día los individuos que hablan así van a ponerse muy contentos con estos cuentos de hadas y llenarán su mente con esas ideas para verla surgir en cada contacto con el mundo exterior de los negocios y cada vez que haya una precipitación y la presencia visible de cualquier cosa que yo desee y no hay hombre ni cosa que pueda interferir en ello cuando yo hablo de precipitación no sólo me refiero a la apertura de los canales invisibles sino a cualquier canal ya que todo es precipitación lo creado y lo no creado aún y no hay sino una pequeña diferencia de actividad cuando yo reconozco quien yo reconocimiento debe traer grandes revelaciones al individuo si él acepta esto gozosamente en tu experiencia exterior la práctica de cualquier actividad desarrolla más y más tu eficacia no es así si uno puede aplicar esto a una actividad exterior no ves tú cuánto más importante lo es para una actividad interior cuanto más lo uses mayor poder manifestarás sabes tú que puedes hacerlo con las cosas espirituales de manera más grande y rápida que con lo exterior ya que en el espíritu el poder actúa instantáneamente no hay espera cuando él actúa el hecho de que la musculatura se desarrolla con el ejercicio te debe hacer comprender que el mismo esfuerzo por el poder interno naturalmente tiene que producir muchos mayores resultados por ejemplo los hombres creen que tienen que hacer ejercicios físicos para desarrollar los músculos pues yo he hecho muchas veces que mis estudiantes desarrollen un bello y simétrico cuerpo con músculos poderosos sin haber hecho un solo ejercicio físico en todo desarrollo tanto del exterior como del interior la primera parte del ejercicio es mental debemos saber que no hay sino un solo poder y energía y que viene de la presencia y o soy en cada uno por consiguiente el ejercicio de tus facultades interiores es llamado mental pero yo te digo que es Dios en acción porque tú no puedes formar un solo pensamiento sin la inteligencia y la energía de Dios para lograrlo por lo tanto tu actividad mental es la energía de Dios en acción ahora verás pues cuan fácil y posible es producir un cuerpo físico fuerte y simétrico sin hacer ejercicios físicos para lograrlo la mayoría de los hombres científicos médicos o profesores de cultura física negarán esto pero yo les aseguro que es solamente que no se han penetrado profundamente respecto a la energía o el poder que está actuando pues ninguna actividad puede tener lugar si no es por el uso de esta energía y poder interior la gente permite que le entren dudas y temores con respecto a los conocimientos de estas grandes facultades que son libres y para el uso de quien las quiere utilizar en cualquier momento lo que pasa es que se encuentran sumergidas como un corcho mantenido debajo del agua el cual apenas se le suelta salta a la superficie yo te aseguro que es lamentable que los estudiantes sinceros pasen tantos años esforzándose ensayando y dejando el uso de estas facultades y luego porque no las ven operar inmediatamente se dejan caer de nuevo en un estado de inactividad hasta que algo los vuelve a animar para recaer de nuevo el reconocimiento persistente y determinado de esta presencia y o te llevará al logro absolutamente cierto a menos que tú lo abandones yo veo en este momento un buen número de individuos que con un libertad especialmente aquellos que reciben la instrucción verbal junto con la radiación que la acompaña no es desastroso que los hijos e hijas de dios se sometan a las limitaciones cuando con un esfuerzo persistente y determinado abrirían la puerta y entrarían en esta gran cámara interior llena de luz joyas oro y substancia de todos los alimentos del universo y luego con esta verdad plena frente a ellos estos individuos vacilan aún por la imposibilidad de creer que pueden dar el paso tomar este cetro y ser libres amado de nuevo te digo canta la gran melodía de la presencia conquistadora del y o so canta en tu corazón continuamente siéntela con toda tu habilidad agárrate fuertemente a esa determinación el conocimiento y el sendero de esa maestría se te abrirán simplemente continúa recordándote que ya has traspasado el velo cualquier maestría que el individuo haya adquirido sobre sus asuntos y su mundo es y siempre debe ser un retiro sagrado un santuario interior en donde ningún otro individuo inquisidor pueda entrar nadie puede lograr la maestría pretendiendo encontrar esa maestría en otros buscar encontrar y aplicar la ley del propio ser es el camino seguro hacia la maestría la ha logrado es que puede comprender realmente lo que es la verdadera maestría no hay sino un dominio que buscar y es el dominio sobre el propio ser exterior cualquier maestría que el individuo haya adquirido sobre sus asuntos y su mundo es y siempre debe ser un retiro sagrado un santuario interior en donde ningún otro individuo inquisidor pueda entrar nadie puede lograr la maestría pretendiendo encontrar esa maestría en otros buscar encontrar y aplicar la ley del propio ser es el camino seguro hacia la maestría y únicamente cuando el individuo la ha logrado es que puede comprender realmente lo que es la verdadera maestría no hay sino un dominio que buscar y es el dominio sobre el propio ser exterior puedes marchar al lado de un maestro durante años y no descubrirlo hasta que las propias facultades interiores se lo revelen a uno se puede vivir en la misma casa con un maestro durante años y no saberlo hasta que surge una crisis y el poder real se revela que un maestro discuta o revele sus propios logros sería disipar sus fuerzas y eso no se debe hacer jamás si un estudiante tiene la dicha de una bella experiencia y luego la comenta con terceros generalmente hay tantas dudas que surgen en los oyentes y que se derraman sobre él que pronto comienza a dudar de sí mismo es verdaderamente cómico ver cuán convincentes son los argumentos ajenos el estudiante que escucha esos argumentos ajenos debe hacerse justicia a sí mismo a su yo superior y escucharlo expresado por esa su experiencia interior en el propio momento en que comienza a entrar la duda si se le permite la entrada continuará entrando a raudales igual cosa ocurre con él y o si vuelves a él tu atención allí se precipita la energía amado mío no ves que cuando deseas alguna revelación o inspiración al decir y o eso sus facultades con todas las substancias y que tiene que asumir cualquier forma en que se fije la atención él y o soy es la mente insondable de dios al buscar comprensión el estudiante corriente sólo está contactando la memoria de lo que ha sido en lugar de ir al corazón de dios y extraer aquello que aún no ha sido los discípulos a veces no realizan que han existido muchas civilizaciones con vastos logros totalmente desconocidos hoy en día atlántida lemuria y la tierra de mu son sólo fragmentos de otras grandes civilizaciones que han existido para lograr hacer cosas poco comunes aquellos estudiantes que lo deseen deben tomar la decisión siguiente yo soy el corazón de dios y ahora produzco ideas y cometidos que jamás han sido producidos anteriormente considera que somos aquello que deseamos ver producido la presencia yo soy es pues el corazón de dios se entra inmediatamente en el gran silencio en el mismo momento en que se pronuncia yo soy si tú reconoces que tú eres yo soy entonces lo que sea que tú declares queda instantáneamente manifestado creer es tener fe en lo que tú crees que es la verdad hay pues un entretejido entre la y la fe al principio se hace la creencia si se mantiene se convierte en fe si tú no crees que algo es verdad no lo puedes traer a la manifestación si tú no puedes creer en tus propias palabras cuando pronuncias yo soy tal o cual cosa como puede establecerse y manifestarse el dicho de Shakespeare no hay nada bueno ni malo el pensar lo hace así es absoluta verdad si ya sabes que la energía divina le entra al individuo en un estado de pureza perfecta entonces tienes que realizar que es el propio individuo quien recalifica a esa energía imponiéndole su propia impureza esta energía le entra al hombre continuamente con el latido del corazón y el latiñe con su propia calidad y la proyecta hacia fuera este es su privilegio como creador a imagen y semejanza del padre nuestra conciencia individual está siendo proyectada formando ambiente en torno nuestro por eso recibe vibraciones de pesar de tristeza de alegría de amor bondad etc y la siente como si fueran propias si son buenas no tiene nada de que preocuparse pero si son de impaciencia o de tristeza debe decirles que se retiren y ordenar que se transmuten para no continuar atmósfera y contagiando a otros cada uno de nosotros tiene color y sonido cada actividad nuestra es pues de un color y de un arpegio con una frase musical si es distorsionada sale un sonido feo disonante y de color sucio a cada persona que lanza una creación afiante se le devuelve la responsabilidad de aquello todo contiene inteligencia no consideres el elemento tiempo cuando afirmes algo que desees sea manifestado hazlo con gozo y manténlo firmemente hasta que se manifieste si mantienes constante la presencia y o soy mientras haces aquello que tú deseas entrarás en la plenitud y perfección de todo lo que ya está preparado para tu uso todo logro permanente debe ser el resultado del esfuerzo consciente de cada individuo que es la lástima es ponerse de acuerdo con lo imperfecto para toda condición imperfecta que tú veas especialmente la vejez di yo soy la perfección de ese individuo que tiene la apariencia de vejez así habrás puesto en acción a dios dentro del individuo ya que él también pronuncia el yo soy aunque no sea sino despectivamente en este caso lo has impulsado a usarlo constructivamente no importa lo que tú oigas decir o conversar en el mundo exterior mantente firme no te dejes afectar pues tú estás produciendo perfección y tienes que hacerla manifestar conscientemente si no estás atento puede que dejes entrar una expresión que te perseguirá por años si no la borras cuando conscientemente estés usando la gran ley conoce que el poder activo del pensamiento de dios sabe perfectamente la dirección hacia donde va y actúa conscientemente dile a tú yo soy que haga lo que sea necesario dile yo soy la inteligencia que califica esto con lo que sea necesario esto por supuesto si te encuentras en el caso de no saber que hacer en un momento dado el todo es que vuelvas tu mente al yo soy que te guía y te mantiene yo tuve un discípulo que calificó en tal forma su círculo electrónico con el poder de curación que lo llamaban la sombra sanadora en el instante en que uno hacía contacto con su círculo electrónico era sanado capítulo un capítulo séptimo cuando se dio la orden hágase la luz la primera actividad todo lo que se refiere a la actividad exterior del único principio activo dios quiero decir que la primera actividad de todo lo externo es la obediencia perfecta a la presencia yo soy pues sólo así se puede expresar armoniosamente la esencia pura hay que esforzarse por mantener tranquila en todo momento la expresión exterior así sea entre amigos parientes socios o lo que sea de cualquier condición noedad pues cada vez que surge el impulso de discutir criticar o resistir es la señal de que la conciencia carnal se está entrometiendo para llamar la atención sobre ella ese es el momento de darle la orden de observar obediencia y silencio lo importante es conservarse en calma en gracia de amor luz y obediencia es inútil discutir silencia tú el exterior cuando el estudiante entra resistencia o de perturbación le indica que debe decretar yo soy la obediente e inteligente actividad de mi mente y cuerpo yo soy el poder que gobierna y ordena todo armoniosamente todavía no puedo entrar a enumerar los elementos perturbadores de las actividades exteriores porque sería impulsar en el estudiante una resistencia o tal vez un complejo de culpabilidad cuando los estudiantes estén lo suficientemente fuertes para escuchar estas verdades se les darán basta con la mención hecha de que deben estar en guardia para no aceptar resistencia ni tentaciones de criticar cada uno debe usar muy a menudo la declaración yo soy la guardia invencible establecida y sostenida en mi mente mi cuerpo mi hogar mi mundo y mis asuntos esta guardia es la presencia yo soy y naturalmente es infinita inteligencia la conciencia de esto establecerá esa guardia de actividad inteligente que no tendrá que ser repetida constantemente una vez que sea establecido el impulso o sea el momenten volvamos al punto de que cada vez que usamos el yo soy sabemos que está actuando el poder del amor la sabiduría y la inteligencia divinas y usa también la declaración yo soy la acción plenamente liberadora del amor divino recuerda que el amor como virtud o atribución de dios es una entidad viviente ya que dios es vida y todos sus atributos están vivientes yo sugiero como actividad preparatoria para cada día que los estudiantes declaren con firmeza y con gozo sabiendo de antemano que el propio poder dentro de la declaración la hace mantenerse vigente yo soy en todo lo que yo piense y haga hoy yo le ordeno a esta actividad infinita que sea mi protección y que actúe en todo momento haciendo que yo me mueva hable y proceda únicamente en orden divino y es bueno que durante el día se declare yo soy la presencia gobernante que me precede a donde yo vaya durante este día ordenando perfecta paz y armonía transformará tu mundo te impedirá el contacto con la desarmonía y hará que la paz y la armonía se hagan en todo contacto exterior no importa cuál sea la manifestación dentro o fuera del cuerpo el estudiante debe adoptar la firme determinación de que su cuerpo es el templo del altísimo esta es una verdad incontrovertible y esta actitud mantenida conscientemente traerá el cuerpo a la actividad perfecta como es la intención divina yo les recuerdo en todo momento a los estudiantes que no hay otra forma de lograr adquirir una cualidad o un atributo deseado sino reclamándolo sabiendo que existe en nuestro espíritu perfecto el exterior se ha acostumbrado a creer en la imperfección del ser humano y por consiguiente no puede manifestar perfecciones bajo tales condiciones el pensamiento del estudiante en general es el siguiente bueno ya comprobé que no manifiesto esta cualidad que yo deseo y debe ser porque no estoy lo suficientemente adelantado pero yo te aseguro que no importa lo que esté manifestando el cuerpo o ser humano el fracaso es imposible cuando se ha puesto en movimiento el y o soy ya que se ha pronunciado la verdad además punto de manifestar una gran victoria y no solamente han fallado en el último momento por la duda y la falta de persistencia sino que le han cerrado la puerta por tiempo indefinido el estudiante debe obligarse a mantener en su mente que cuando se ha puesto en movimiento el poder de Dios al pronunciar el y o primero ocurre el caos universal antes de dejar de cumplirse la afirmación no puede jamás dejar de actuar la actividad y o soy a menos que el exterior se lo impida esto puede ocurrir cuando la precipitación asoma ya en el plano terrenal y la efluvia 4 ataca para destrozarla todo estudiante debe vigilarse con gran atención para no usar el y o soy en expresión negativa porque cuando se dice yo estoy enfermo o yo he fracasado o yo no estoy actuando correctamente se está lanzando esta magna energía para destrozar aquello que deseas lograr esto ocurre siempre que se usa el pronombre yo como ya lo sabes pues esa es la válvula que abre el poder universal conociendo que yo soy eres tú mismo cuando dices me duele la cabeza tengo el estómago malo etc estás lanzando la energía para que actúe en esos órganos en la forma que estás decretando pues es igual cuando usas diferentes verbos y el pronombre posesivo se refieren estos a una persona yo no hay sino una sola persona que pueda afirmar en tu mundo tú cualquier expresión que únicamente pueda ser apropiada por ti para ti está incluyendo la energía y la actividad de la presencia yo so la actitud correcta es que si un órgano aparente está rebelde hay que declarar y mantener con firmeza yo soy la única y perfecta energía actuando aquí por lo tanto toda apariencia de perturbación es instantáneamente corregida este es el punto importante que hay que mantenerles a los estudiantes y si por la fuerza de la costumbre usas algún agente exterior como por ejemplo un medicamento usalo parcamente siempre aclarándote a ti mismo la verdad hasta que adquieras la maestría suficiente para gobernar enteramente por vía de tu presencia yo soy yo te aseguro que aunque creas que el agente medicamentoso te ha aliviado siempre es la presencia yo soy la que le ha comunicado al medicamento el poder de aliviarte por ejemplo yo Saint Germain he observado el mundo médico por lo cual medicina ya no sirve al poco tiempo la medicina desaparece por completo del escenario lo que ocurre en la mente de todo individuo pensante es que consideran que ciertas hierbas o substancias tienen una acción química que corresponde al elemento dentro del cuerpo y yo te digo qué es lo que te da la afinidad química el poder de tú yo soy que te permite pensar así cuando le das la vuelta al círculo de actividad encuentras que no hay sino una inteligencia y presencia actuando el yo soy dios en ti entonces pues por qué no te enfrentas a esta verdad plántate sin vacilación y piensa yo soy esa presencia en acción es la misma vida en mí y en todos los remedios a los cuales les da su poder no es mucho mejor ir directamente a la suprema fuente de todo y recibir su omnipotente e inagotable asistencia que no puede fallar en lugar de concederle algo interior que te lleva a otro algo exterior a lo cual tú le has concedido el poder de aliviar la condición a la cual diste el poder de molestarte yo sé que no es fácil dejar muy viejas costumbres pero un poco de meditación obligará al raciocinio exterior a soltar su dependencia en estos remedios exteriores y depender exclusivamente de la gran presencia y o so por supuesto que no hay otro modo de convencer a un estudiante respecto a esta cuestión vital sino por la aplicación de estas verdades con determinación y firmeza además nadie puede demostrarle hasta qué grado se puede aplicar la verdad solo por el deseo es de tal magnitud que el individuo se asombra ante los resultados la palabra que emplean los orientales es om significa lo mismo que yo soy a am a mí personalmente me gusta más el yo soy porque el estudiante siente más la acción de dios en él para los orientales om es una presencia universal y no da la conciencia que da la presencia implica la condición que existe hoy en la india que por la confusión de tantas castas han caído en el error de creer que lo que es importante es la entonación en que cantan om si es verdad que impone una actividad pero no la de energizar la acción del individuo y por consiguiente la diferencia de entonación es de poco beneficio el sistema de los maestros ascendidos desde tiempo inmemorial ha sido el uso consciente de la presencia y oso el reconocimiento y plena aceptación de dios en acción en el individuo es lo que imparte más y más la inteligente actividad plena y completa de la presencia de dios esto es la práctica de la presencia de dios o sea la deidad aquellos orientales que han alcanzado grandes alturas y que los tal vez la verdad más sencilla y más poderosa que el individuo puede sostener es que cuando el diga y oso pone en acción dentro de sí mismo consciente o inconscientemente la plena energía de dios sin adulteración alguna la energía se convierte en poder a través del uso consciente el hecho de que un individuo está encarnado como ser humano es una orden de elevar su mundo a un estado de actividad perfecta cuando la conciencia del individuo es elevada todo el mundo de ese ser es subido al plano de actividad interior la frase oriental o maní padme un significa dios actuando en el individuo usa él y os en lugar de om en todo momento porque tal vez tú has vivido encarnado en cuerpos hindúes conociste ese uso y para impedir que se invoque un uso inferior emplea él y os para que te lleve a la altura completa cada vez que tú usas él y os pones la pura energía en dios en movimiento sin color ni tinte de concepto humano es la única forma de mantener la pura energía de dios incontaminada por calificaciones humanas enormes resultados se logran en corto tiempo por soy la luz pura en acción aquí visualiza esto en y a través del cuerpo en el propio momento yo soy la pura revelación de todo lo que yo quiero saber mantén para siempre dentro de ti las riendas del poder la gente teme abrazar el gran poder de dios y dejarlo obrar y que puede haber en dios que te dé temor tienes que reclamar o apropiarte lo que tú desees di yo soy ahora el ser ascendido que deseo ser esto te envuelve inmediatamente en la presencia ascendente yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana esto realiza quien es yo soy yo soy acepto ahora mi perfección completa y terminada ya y huas a las explicaciones de las afirmaciones para tu propia comprensión pues la conciencia carnal es un santo tomás incrédulo y criticón no lo dejes dudar di este cuerpo mío es el templo de dios viviente y es ascendido ahora las instrucciones generalmente son para que el estudiante se compruebe la ley a sí mismo di a menudo yo soy el poder que gobierna esta actividad y por consiguiente siempre es normal en todo el universo no hay un individuo que pueda reconocer el yo soy ajeno para ninguna otra persona uno puede dirigirse al yo soy colectivo y por supuesto porque en ese yo soy entra uno también pero no es lo mismo cuando se trata del yo soy individual cada paso alcanzado por ti en el reconocimiento de que eres es una adquisición permanente y no se puede retrogradar capítulo un capítulo octavo todo el mundo anda buscando la felicidad a veces llamada dicha y sin embargo muchos de los que la buscan con tanto ahínco continúan pasando de largo ante la llave de esa felicidad la la exempo de la dicha perfecta y el poder inherente que la mantiene constante es el autocontrol y la autocorrección pero esto es facilísimo de lograr una vez que se aprende la verdad de que uno mismo es la presencia yo soy y la inteligencia que controla y ordena todas las cosas alrededor de cada individuo hay todo un mundo de pensamientos creados por el mismo dentro de este mundo mental está la semilla la presencia divina el yo soy que es la única presencia que actúa en el universo y la cual dirige toda energía esta energía puede ser intensificada más allá de todos los límites por medio de la actividad consciente del individuo la presencia divina interior puede ser comparada con la semilla de un durazno el mundo de pensamientos que la envuelve semeja la pulpa la pulpa representa no sólo el mundo mental creado por el individuo sino la sustancia electrónica universal siempre en espera de ser activada por la determinación consciente del individuo para ser precipitada a su uso visible en la forma que a él le convenga o desee el camino seguro hacia la comprensión y uso de este poder consciente nos viene por medio del autocontrol que quiero yo decir con esa palabra autocontrol ha llegado el momento por fin cuando todos deben comprender que el pensamiento y el sentimiento forman el poder creador más grande en la vida y en el universo la única forma de usar ese pleno poder de pensamiento sentimiento que llamamos dios en acción es empleando el autocontrol y la autocorrección con los cuales se puede rápidamente alcanzar la comprensión con que usar y dirigir este poder del pensamiento sin limitación alguna cuando se ha logrado el suficiente autocontrol el individuo puede mantener su pensamiento fijo en cualquier deseo al igual que una llama de acetileno que se mantiene inmóvil sobre una soldadura así cuando se mantiene inamovible la conciencia en cualquier deseo sabiendo que la presencia yo soy es la que está pensando o sea que es dios en acción entonces se comprenderá que se puede traer a la visibilidad o precipitar lo que quiera que se desee o se necesite no es que no se pueda pensar en otra cosa si así fuera cómo podría uno realizar los mil y un deberes que colman nuestros días es que cada vez que se tenga que recordar el punto en cuestión se recuerda invariablemente que es dios o la presencia yo soy con todo su poder la que está actuando para precipitarnos el deseo oye bien ha sido comprobado en miles de opera es que el individuo se hace maestro o dueño de su mundo el auto control se ejerce pensando y diciendo inmediatamente frente a todo lo inarmonioso que se presente no señor esto no puede ser verdad porque mi yo soy es perfecto borro pues todo lo que esté hecho por mi conciencia exterior y no acepto sino la perfección manifestada qué pasa entonces que le has abierto la entrada a dios yo soy y el endereza todo lo exterior dice saint germain amado estudiante si pudieras comprender el esplendor magnificente que se manifiesta en ti cuando afirmas así tu autocontrol ante la actividad exterior duplicarías todos tus esfuerzos para lograr ese autocontrol y maestría sobre toda expresión exterior así es que se le permite a la magna presencia yo soy liberar su gran poder en nuestra conciencia y uso exterior ahora vamos a quitar de la mente de los amados estudiantes el sentido de tiempo espacio y distancia la llave que abre la entrada a todas las esferas superiores los planos superiores está en la sencillez y firmeza del autocontrol todo estudiante debe recordar esa gran verdad de que y que él yo soy está en todas partes la conciencia de que hay espacio distancia y tiempo es solo una creación del hombre pasar a través del velo finísimo que separa la conciencia de su pleno poder y actividad interior es solo un asunto de estado de conciencia o sea de pensamiento y sentimiento aquellos que están esforzándose por alcanzar la luz están viviendo constantemente en esas altas esferas la belleza de estas esferas sobrepasa toda imaginación cuando entres en ellas consciente y voluntariamente encontrarás que todas las creaciones que existen allí son tangibles como cualquiera de nuestros edificios de aquí con la afirmación yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido les será más fácil lograr esta maestría los estudiantes deben hacerse conscientes de que cuando ellos reconozcan la actuación de la presencia yo soy es imposible que ella sea interrumpida o que se le interfiera en forma alguna al saber que no hay ni tiempo ni espacio se tiene al alcance el conocimiento de la eternidad para entrar en una esfera más alta que el mundo físico plenamente consciente solo hay que ajustar o cambiar la conciencia ¿Cómo hacerlo? sabiendo que ya estás allí conscientemente afirma a menudo por el poder del círculo electrónico que yo he creado en contorno mío no puedo ser afectado ya por dudas y temores yo tomo gozoso el cetro de mí yo soy y piso resueltamente cualquiera de las altas esferas en que yo quisiera entrar y conservo la clara y perfecta memoria de mis actividades allí con esta práctica te encontrarás rápidamente gozando de la libertad ilimitada y la felicidad perfecta de actuar en cualquier plano que tú escojas el estar consciente de las cosas que están mil años adelante es tan fácil y tan accesible como ir a tus repisas a tomar un libro que necesites el gran obstáculo para la libertad humana ha sido la gran ilusión del tiempo y el espacio en la creencia general aquellos que han llegado a la gran desilusión de ver que la riqueza y los efectos exteriores de las cosas no pueden traer la dicha comprenden la gran bendición que dentro de su propio pensamiento creativo su propio poder y su propio pensamiento tienen toda la dicha la libertad perfecta y el dominio cuando el estudiante comprenda que aquello en que él conecta su atención se le adhiere se convierte en destructivo en la experiencia humana aprende a invocar en estos momentos a la amada presencia y o soy antes de fijar la atención en las cosas destructivas al discutir y comentar los defectos de nuestros amigos familiares y asociados nos comunica esos defectos a nuestras propias conciencias y parece que aumenta el defecto que vemos en el otro esto es fijar la atención en lo destructivo y nos convierte en ello el hecho de que existen magos negros en el mundo brujos o sea ciertos hijos de dios que dirigen mal y contaminan la energía electrónica que les viene de su presencia yo soy no es razón para que permitamos que nuestra atención se fije en ese hecho simplemente porque conocemos los hechos lo que nos incumbe es que mantengamos nuestra poco se dan cuenta de que cuando vuelven a pensar o estudiar un caso negativo y destructivo o que cuando alguien les ha desagradado en alguna forma y ellos se permiten volver a repasar el incidente se están grabando y fabricando ese caso en sus conciencias puras ensuciándolas y atrayendo el resultado para que vuelva una y otra vez a ocurrir pero yo quiero imprimir en las mentes de los estudiantes que es tonto dejarse afectar y perturbar por actividades reales o imaginarias de la conciencia exterior ya que una vez que sepan yo soy la única presencia todopoderosa actuando en mi mente mi cuerpo y mi mundo ya no podrán ser afectados ni perturbados por ninguna asociación del mundo exterior deben saber que están enteramente inmunes de las molestias y perturbaciones de la mente de otros no importa lo que traten de hacernos cuando el individuo se da cuenta de que su propio pensamiento y sentimiento le puede producir todo lo que él necesite se sentirá libre del deseo de las riquezas y todo lo que el mundo exterior pueda ofrecerle les aseguro que no existe un mundo sobrenatural en cuanto pisamos una esfera superior a esta aquella se hace tan real y verdadera como esta es simplemente otro estado de conciencia para alegría de tus familiares te diré que de aquí a 100 años habrá centenares de personas que podrán usar los rayos cósmicos para limpiar y conservar sus casas y cuando ya no sientan la necesidad de seguir las modas creadas por las ideas comercializadas tejerán sus mantos de un solo hilo y maestros con todos sus poderes creadores prefieren vivir en habitaciones humildes la explicación es sencilla la mayor parte de sus actividades son en altas esferas dirigiendo magnos rayos de luz para la bendición de la humanidad desde sus hogares de luz y sabiduría tan bellos y trascendentes como para hacerse invisibles a aquellos que aún ocupan cuerpos físicos si los estudiantes lograran comprender esto les evitaría mucha confusión y les quedaría más tiempo para usar en la actividad de la gran presencia y o so esto los llevará al estado trascendente que consume la ansiedad por las riquezas del mundo exterior todas las cuales no son sino basura en comparación al poder creador inherente en todo individuo este puede traer a la manifestación el poder trascendente a través del autocontrol y maestría yo te digo amado estudiante hijo del dios único no vale la pena usar tu más sincero esfuerzo cuando sabes que no puedes fallar empuña el cetro de tu magno poder creador y libérate para siempre de todas esas ataduras y limitaciones que han torturado a la humanidad a través de las edades yo te aseguro que todo el que se comprensión de su habilidad creadora debe saber que él puede crear todo lo que se le antoje no importa cuál la radio vibratoria en la luz o en cualquier otra condensación que desee el mantener tú sabes que tienes la habilidad de transferir tu pensamiento de caracas a new york en el mismo instante lo mismo que cambiar tu pensamiento desde una condición de luz a una condensación muy espesa tal como el hierro esto te hará ver que lo que tú haces en cada momento consciente y voluntariamente puedes hacerlo con mucho más poder si fijas tu atención conscientemente manteniéndola en aquello que deseas manifestar el hecho de que tú no hayas precipitado aún de lo invisible a lo visible es lo que produce esa duda que te molesta hasta el día en conveniente en precipitar lo que quieras la atención es el canal por medio del cual la magna energía atraída fluye a su realización la humanidad a través de las centurias se ha formado estos muros de limitación ahora hay que derrumbarlos y consumirlos de cualquier manera que podamos al comienzo se necesita determinación para lograrlo pero cuando uno sabe que el poder de Yosoy es el que está actuando también sabe que no es posible fallar en exterior solo tiene que mantener la atención fija sobre el objeto que quiere hacer visible se concentra y de pronto lo encuentra plasmado y se asombra al constatar que ha vivido tanto tiempo sin hacer uso de este poder el largo del rayo que se desprende de la sustancia precipitada o condensación de luz es controlado por la conciencia del que lo usa si esa conciencia se eleva muy alto el fulgor es muy grande la joya de luz está aún en su trascendente estado de perfección la joya es una sustancia condensada tal como el diamante esmeralda o rubí pero naturalmente tomará la condición del que la lleva si la ratio vibratoria de este es baja la joya o piedra perderá su brillo mientras que si el pensamiento es trascendente esta piedra se pondrá muy luminosa 5 cuando ya se es un estudiante sincero que está alcanzando la luz tiene que calificar todo lo que hay en su ambiente con la calidad de su presencia y o soy no importa qué apariencia tenga si el temor te hace creer en una presencia perturbadora tú eres el soy verás cuán imposible sería que ella te pudiera perturbar no hay sino una sola energía actuando y en el propio momento en que tú reconoces en ella la presencia yo soy tú has recalificado aquella actividad con perfección la expectativa es una poderosa conciencia calificadora la expectativa intensa es una cosa estupenda ella siempre manifiesta el hombre a través de las centurias ha creado trascendentes ahora si él lo ha creado entonces el sentido común y la razón le dicen que él puede disolver esa creación una radiación poderosa ha salido hacia los estudiantes radiación que será sostenida hasta que ellos reciban este trabajo que se ha dictado hoy pero transmitirles la sencillez la facilidad y la seguridad con que puede ser materializada la idea por medio del pensamiento y sentimiento creativos es cosa que se debe meritar esto disolverá la acción de podré yo y en su lugar dirá yo puedo y yo soy a toda afirmación y decreto agreguen que desean conservar la memoria de cada experiencia y resultados si los estudiantes se mantienen de tiempo en tiempo recibirán la iluminación que les dará toda la confianza necesaria manténganse asidos a una idea y sepan que cualquier conocimiento que necesiten les vendrá instantáneamente cuando permites que tu atención se fije en algo en ese momento le estás dando el poder de actuar en tu mundo es decir que no puede existir una cualidad o una apariencia en tu mundo sino aquella que tú mismo le des manténganse asidos a una idea y sepan que cualquier conocimiento que necesiten les vendrá instantáneamente cuando permites que tu atención se fije en algo en ese momento le estás dando el poder de actuar en tu mundo es decir que no puede existir una cualidad o una apariencia en tu mundo sino aquella que tú mismo le des capítulo un capítulo noveno una de las cosas más importantes aún para los estudiantes más sinceros es la necesidad de darle tiempo a la meditación por la mañana o por la noche la de aquietar la actividad exterior para que la presencia interior pueda surgir sin obstrucción meditar significa realmente sentir la activa presencia de dios por eso cuando se entra en meditación no debemos arrastrar con nosotros todas las perturbaciones que nos han atacado hasta ese momento hay que quitar conscientemente del sentimiento y de la atención todo aquello que pueda perturbar pues es una actitud para sentir la presencia de dios y no para revolver todas las molestias cuando se dio aquella afirmación conoced la verdad y ella os hará libres la intención fue la de reconocer y aceptar la actividad de la gran presencia yo soy por eso debo hablar de una cosa que sería risible si no fuera tan seria tu castigarías naturalmente te parecería que está haciendo algo inarmonioso no sabes amado estudiante de la verdad que cuando permites que tus pensamientos remuevan experiencias desagradables estás haciendo algo mucho peor que lo del perrito lo malo y que aparenta ser tan difícil de comprender es que nunca bajo ninguna circunstancia se debe atajar el agua que ya pasó por debajo del puente en otras palabras las experiencias desagradables las pérdidas o cualquier imperfección que haya ocurrido en tu vida no deben jamás ser abrazadas y mantenidas en el presente ya pasaron olvida y perdona el dar y perdonar es divino por ejemplo si un individuo ha entrado en un negocio y ha fracasado es siempre por la inarmonía mental de su actitud y sus sentimientos si cada individuo en circunstancias lograría el éxito más perfecto desde el momento en que todos tenemos libre albedrío aquel que no controle su mundo sensorial se encontrará destrozándolo todo lo propio y lo ajeno tal es la gran ley a menos que el individuo corrija sus pensamientos y sentimientos y los mantenga corregidos todo ser encarnado ha cometido cantidad de errores por esta razón nadie debe permitirse una actitud de yo soy más santo que tú sino que por el contrario se debe invocar la ley del perdón ya que si se está sintiendo crítica condenación u odio hacia otro hijo de Dios sabrá que jamás podrá prosperar en vez de ello debe decirle mentalmente a la persona en cuestión te mando la plenitud de mi amor divino para bendecirte y para que prosperes esta es la actitud que libera de los fracasos de la actividad exterior aquellos individuos que están constantemente dando vueltas en sus mentes y en sus discusiones a algún negocio que fracasó deben saber que al final se destruirán ellos mismos si no apelan a la ley del perdón para borrar completamente aquella situación aquel que se mantiene en actitud vengativa por algún mal imaginario o real traerá sobre sí mismo la incapacidad mental y física parálisis o mal de parkinson aquel dicho antiguo a menos que tú perdones cómo esperas ser perdonado es una de las más graves leyes en la experiencia humana si pudieras ver cómo se pegan las cosas que ya no se quieren cuando se permiten repasar las discordias que se considera que ya no tienen remedio la cosa más grande que la humanidad está buscando en realidad es la paz y la libertad que siempre son las puertas de la dicha no hay sino una sola manera de recibir esto y es conocer a Dios en la presencia yo soy y que esta presencia es la única inteligencia que actúa en tu vida y tu mundo en todo momento adopta esto vívelo una de las cosas libertad financiera no hay sino una roca segura sobre la cual se puede construir la libertad financiera eterna y es la de conocer y sentir en todas las fibras del ser yo soy la sustancia la opulencia ya perfeccionadas en mi mundo de todas las cosas constructivas que pueda yo concebir o desear esta es la libertad financiera verdadera este concepto te la traerá y no dejará que se te escape por otra parte el hombre puede usar consciente o inconscientemente lo necesario de esta presencia y o de esta energía divina para acumular a través de la actividad exterior millones de dólares pero dónde está la seguridad de que los va a conservar yo te aseguro que es imposible que ningún ser en el mundo físico pueda conservar la riqueza acumulada si él no tiene en cuenta que dios es el poder que la produce y la mantiene tú ves frente a ti constantes ejemplos de grandes riquezas que se van en una noche hay miles que en recientes años pasados se han visto en este caso y si aún después de haberla perdido toman la decisión consciente yo soy la riqueza de dios en acción ahora manifestada en mi vida y mi mundo la puerta se les hubiera abierto inmediatamente para recibir de nuevo la abundancia porque se dice de nuevo porque si estuvieron ricos habían construido un gran momenten de confianza todos los requisitos estaban a la mano para que las riquezas continuaran pero en la mayoría de los casos de estas pérdidas se les permite la entrada a grandes depresiones a menudo odios y condenación que amado hijo de dios que jamás existió en este mundo una condición tan mala que estuviera fuera de la activa presencia de dios yo soy con su eterna fuerza y valor para reconstruir de nuevo la independencia financiera yo quiero que los estudiantes entiendan lo siguiente en estos días de derrumbe de tronos y gobiernos de fortunas individuales necesitan conocer y comprender que sus riquezas han volado por ignorancia e incomprensión la presencia yo soy en ellos dios en acción es el dickens tracte seguro de la fe la confianza la riqueza o sea lo que sea que quieran ellos enfocar con su atención consciente y así permiten ellos que esta energía interior fluya a través de sus deseos pues este es el único poder que jamás no haya logrado algo todo individuo que haya expresado una aparente pérdida económica debe inmediatamente usar la maravillosa afirmación de jesús yo soy la resurrección y la vida de mi negocio mi comprensión o lo que sea pertinente te digo francamente amado estudiante que no hay esperanza alguna en el cielo o tierra para aquel que persista en mantener en su conciencia pensamientos y sentimientos de crítica condenación esto nos lleva al punto vital de que solo te concierne tu propia actividad y tu mundo no te incumbe juzgar a otro porque tú no conoces las fuerzas que lo influyen a él ni a sus condiciones tú solo conoces el ángulo que tú ves de él y yo te digo que si alguien manda pensamientos de crítica condenación y odio a un tercero que fuera enteramente porque es esto porque el pensamiento y sentimiento forman el único poder creador y aunque dicho sentimiento y pensamiento pueden no dañar el objetivo tienen que devolverse y arrastrar las condiciones enviadas por el individuo que las lanzó y siempre con energía acumulada así es que tales pensamientos dañinos hacia otros están destruyendo los negocios y asuntos del que los manda no hay forma posible las corrientes vamos a dar un paso más a través de todas las edades han existido asociaciones comerciales en las cuales una o dos personas han tenido el intento deliberado de dañar y otros individuos absolutamente inocentes han sido culpados y encarcelados yo te digo que es una ley infalible que aquel o aquellos que puedan causar el encarcelamiento de personas inocentes privándolas de su libertad vidas hasta la tercera y cuarta encarnación siguiente yo preferiría mil veces morir que ser el instrumento que pudiera privar de su libertad a cualquiera de los hijos de dios no hay crimen mayor en la experiencia humana de hoy en día que el uso de las evidencias circunstanciales porque en 99 casos de cada 100 se encuentra después que han sido enteramente falsas algunas veces la verdad no es conocida jamás por los sentidos exteriores de manera amados estudiantes que ninguno de aquellos que buscan la luz se constituya en juez de ningún hijo de dios vamos a suponer que alguien a quien amamos mucho esté actuando disparatadamente que es lo primero que hace el mundo en general pues juzgarlo y criticarlo la cosa más poderosa que se puede hacer en pro de esa persona es llenarlo de amor y expresar mentalmente yo soy dios en acción la única inteligencia y actividad controlando a este hermano o hermana continuar hablándole mentalmente a su conciencia es la más grande ayuda que se puede dar muchas veces los argumentos verbales con semejante individuo forman una condición antagónica intensificando en vez de borrar la actividad en el trabajo silencioso lograrías tu objetivo con absoluta certeza nadie puede conocer lo que la presencia yo soy de un tercero desea hacer estas son verdades vitales que al emplearlas traerían gran paz a las vidas de los demás muchas veces el esfuerzo puesto en algunos negocios no puede impedir la ruina de los mismos porque hay en la conciencia de los actuantes un juicio y condenación oculto o un sentimiento desee progresar rápidamente en la luz no debe jamás dormirse hasta que haya enviado su amor a todo individuo que él considere que le ha dañado en cualquier momento este pensamiento de amor sao derechito como una flecha hacia la conciencia del otro individuo porque no hay nada que lo pueda detener y generará su calidad y poder allí donde ha sido enviado es seguro que se devuelve en el mismo instante en que es enviado no hay ningún elemento que sea causante de tantos malestares del cuerpo y de la mente como el sentimiento de odio enviado hacia otro individuo no se puede predecir cómo irá a reaccionar en la mente y el cuerpo del que lo envía en uno puede que produzca un efecto y en otro un efecto diferente que entienda bien el rencor o resentimiento no son sino otra forma de odio odio de un grado menor un pensamiento maravilloso para vivir con él siempre es el siguiente yo soy el pensamiento y el sentimiento creador perfecto presente en todas las mentes y corazones de todo el mundo en todas partes es algo maravilloso no solamente da paz y reposo al que lo envía o al otro pensamiento es yo soy la magna ley de justicia y protección divina actuando en las mentes y corazones de todo el mundo puedes aplicar y usar esto con enorme fuerza y poder en todas las circunstancias otro es yo soy el amor divino que llena las mentes y corazones en todas partes absolutamente todo en la experiencia humana puede ser gobernado por la presencia yo soy el uso de la presencia yo soy es la más alta actividad que se puede enseñar cuando tú dices yo pones a dios en actividad cuando sientas y conozcas la enormidad del uso de esta expresión realizarás el enorme poder del yo soy yo soy el poder de dios todopoderoso no hay otro poder que pueda actuar habrás liberado y soltado la plena actividad de dios otra afirmación yo soy la memoria consciente y la comprensión en el uso de estas cosas cuando tú digas la presencia yo soy me viste con mi traje de luz eterna y trascendente esto actúa realmente en ese momento el lugar secreto del altísimo es esta presencia yo soy las cosas sagradas que te estoy revelando no debes ponerlas a un lado son como perlas procura conocer siempre yo soy el perfecto plomo en mi hablar y en mi actuación en todo momento porque yo soy la presencia protectora entonces la guardia siempre está montada la energía de dios está siempre en espera para ser dirigida inherente en la expresión yo soy está contenida la actividad autosostenida ahora sabes que el tiempo no existe esto te trae a la acción instantánea y tu precipitación pronto tendrá lugar precediendo a la manifestación sentirá siempre una quietud absoluta afirmaciones metafísicas para la persona que está en pleno caso judicial yo soy la justicia yo soy el juez yo soy el jurado sabiendo que el yo soy es todopoderoso afirma entonces que sólo la justicia divina puede hacerse aquí capítulo un capítulo décimo de los siglos de actividad hemos llegado al punto focal donde las experiencias de las edades entran en acción instantánea donde todo tiempo y espacio se convierte en la única presencia de Dios en acción ahora sabiendo que es la presencia de Dios yo soy que late en tu corazón sabes entonces que tu corazón es la voz de Dios y que a medida que tú meditas y dices yo soy la suprema e inteligente actividad de mi mente y mi corazón traerás a este el verdadero y divino sentimiento en que puedes confiar tanto tiempo ha venido la humanidad amando solo con la periferia del círculo que una vez que el estudiante se de verdadera cuenta que Dios es amor y que la actividad de Dios amor se proyecta por el corazón comprenderá que al enfocar su atención en el deseo de proyectar amor hacia cualquier propósito puede generar amor a un grado ilimitado y que este es el privilegio supremo de la actividad exterior de la conciencia la humanidad no ha comprendido hasta ahora que el amor divino es un poder una presencia una inteligencia una luz y una entidad que puede ser engrandecida al tamaño de una llamarada sin límites que está en la capacidad de todo individuo especialmente si es estudiante de la luz el generar esta presencia de amor que se convierte en una invencible inagotable pacificadora entidad presente en donde quiera el individuo la dirija hay quienes dicen y creen que al amor no se le puede mandar y yo te digo que el amor es el primer principio de la vida y puede ser generado a cualquier grado y sin límite alguno para uso infinito tal es el privilegio majestuoso y el uso y dirección conscientes que se le puede dar al amor cuando digo generar quiero decir el abrirle la puerta por devoción consciente a la emanación de esta fuente inagotable de amor divino que es el corazón de tu ser el corazón del universo por la contemplación de este poder infinito del amor los estudiantes se convertirán en una fuente tal de emanación que podrán disponer del uso infinito dirigiéndolo conscientemente cuando mis amados estudiantes deseen apresurar su liberación de tales o cuales actividades exteriores molestias dolorosas etc yo les recomiendo afirmar yo soy la presencia que ordena la energía inagotable la sabiduría divina haciendo que mi deseo sea cumplido esto te hará libre de cualquier condición indeseable y es la forma que es permitida por la propia ley de tu ser y ya que conoces esto puedes saber también además esta presencia yo soy ahora permanece intocada por toda condición exterior perturbadora sereno yo pliego mis alas y moro en la acción perfecta de la ley divina y en la justicia de mi ser ordenando que todo en mi círculo aparezca en perfecto orden divino este es el mayor privilegio del estudiante y debe ser su mandato en todo momento aquí te diré algo que debe serte muy animador cada estudiante que está luchando por alcanzar la luz está siendo templado tal como el mejor acero para que dure el mayor tiempo soporte mejor todo y sea lo más fuerte esto es lo que la experiencia de la vida le trae al individuo cuando uno ansía ser liberado y siguen apareciendo experiencias atribulantes no son estas sino el fortalecimiento del carácter para darle la última perfecta y eterna maestría sobre todas las cosas exteriores puedes pues con esta comprensión regocijarte de la experiencia ya que te está volviendo hacia la gloriosa maravillosa presencia y oso para que te asolees en ella así amado estudiante no te desesperes en medio de las experiencias que aparentan pesar sobre ti enfrentate a ellas con regocijo porque cada paso hacia adelante lleva a la meta eterna y no tiene que ser repetido que el estudiante recuerde siempre usar la afirmación siguiente yo soy la fuerza el coraje el poder de adelantar a través de toda experiencia cualquiera que sea y permanezco alegre elevado lleno de paz y armonía en todo momento por la gloriosa presencia que yo soy para el atleta el momento antes de la carrera está lleno de gloriosa anticipación pero a medida que se aproxima a la meta y el adversario se le va acercando él pone todos sus últimos esfuerzos el aliento se le agota y con el último salto alcanza la línea de la victoria así mismo ocurre con los estudiantes en el sendero sabes que con la práctica de la presencia yo soy no pueden fallar de modo que todo lo que falta es apretarse el cinturón armarse para lo que sea necesario y decirle adiós con la mano al adversario pero más afortunado que el atleta es el estudiante que sabe desde el principio que él no puede fracasar porque yo soy la energía inagotable e inteligente sosteniéndome el poder de precipitación está dentro de la presencia yo soy esto debe ser recordado en todo momento yo soy el principio vital en este mi cuerpo en todas partes hasta en el corazón de dios soy la inteligencia gobernante del universo luego cuando yo quiera precipitar algo no importa que cosa sea yo sé que yo soy el poder actuante yo soy la inteligencia dirigente yo soy la sustancia que está siendo utilizada y ahora la traigo a la manifestación visible para mi uso la meditación de esta frase que acabo de expresar le permitirá al estudiante entrar en esta actividad sin tensión ni ansiedad lo que enfrenta al estudiante en este asunto de la precipitación es el asunto dinero la primera pregunta es siempre cómo se puede precipitar dinero sin interferir o sobrepasar el límite asignado por el tesoro nacional desde que se estableció el dinero como patrón de cambio y siendo como quien dice el oro lo que respalda o ampara este patrón o sea la seguridad de toda emisión hay que recordar que han habido innumerables desastres de toda forma en los que se ha perdido el oro o las remesas de dinero por valor de billones de la misma manera han desaparecido miles de toneladas de oro de diversos países sumergidas en el océano y enterradas en lo profundo por cataclismos ocurridos por lo tanto como la precipitación se hace del aire es oro en su estado natural y tendría que ser en cantidades grandísimas el oro es siempre legal en su uso y como el mundo tiene ofrecida una prima para que sean producidas mayores cantidades de oro ¿por qué no precipitarlo y así beneficiar al mundo? Ahora no me hago responsable por las preguntas que les sean hechas cuando ustedes presenten su precipitación de oro ustedes no se dan cuenta del alcance de la curiosidad de la mente exterior en cuanto se alborota por ejemplo la mente humana se enciende de inmediato toda demanda por inquirir el origen de vuestro oro es una sutil forma de indagación para descubrir vuestra fuente e ir pegado mi opinión es que se responda a esas inquisitorias esto es oro a usted no le importa en donde lo he adquirido pruébelo analícelo si no es 100% oro puede rechazarlo y si es oro puro usted está obligado a recibirlo por la ley de su gobierno sin embargo no olviden que la presencia y oso es quien lo gobierna ella es quien lo precipita y quien lo hace circular sin tropiezos capítulo un capítulo 11 el dios himalaya esta es la primera vez que la presencia de esta entidad luminosa es traída al conocimiento del mundo exterior de él es que reciben sus nombres los montes himalayas desde que éstos fueron conocidos han constituido una corriente de vida sagrada y mantenida inflexible por esto aquellas almas que entraron en su radiación fueron elevadas a la unión con la forma fulgurante de él de donde ellas han estado enviando sus rayos de actividad para bendición de la humanidad de ello deriva el gran magnetismo del tíbet así como el destino de la india y de américa ha sido entretejido como dos lianas que reúnen el árbol de la vida así de nuevo viene la ayuda radiante para fundir en armonía las mentes de manera que su progreso prosiga sin interrupción hoy existen miles que procedentes de la india han reencarnado en américa asimismo hay miles de americanos renaciendo en la india para traer su mistura y su proceso balanceador a ambas secciones de la tierra esta gran entidad que te ha sido presentada después de muchas centurias en el gran silencio da este paso hacia acá para ejercer el proceso consciente de espíritu y manifestación ofreciéndote el cáliz de fuego líquido espiritual derramándolo en los corazones de la humanidad para provocar en ella un deseo mayor de luz proveniente de la gran fuente de luz yo soy dios en acción en todas partes la entrada de esta gran presencia a la actividad humana se regará como un hilo de luz a través de todas las Américas y expandiendo su luminosa presencia como un manto de nieve dorada que va cayendo suavemente será absorbida por las mentes aquellos que están bajo esta radiación continúan en un bello y armonioso progreso será posible traerles a la atención ciertas actividades del fluido nervioso que apresurará sus maestrías sobre la forma exterior lo que quiere decir maestría sobre todas las condiciones que aparentan aprisionarlos debes estar alerta lo mismo tus discípulos para invertir todas las condiciones negativas que aparezcan a los sentidos para conciencia y asegúrate que eso no es cierto y que lo normal es la buena temperatura si sientes calor inviértelo con la conciencia del frescor normal si estás exuberante de alegría por causa de una buena noticia hay que decir paz aquiétate no conviene obligar la balanza alterando la ley del ritmo decreta la calma el reposo y seguridad el ideal en todas las comunicaciones de medio el equilibrio conservando la tranquila maestría del y o so esto permitirá el establecimiento de una corriente fluídica continua de energía e ideas creativas viniendo del corazón del gran sol central de donde viene este gran ser el dios himalaya esto también te capacitará para recibir y usar inmensamente más de la radiante energía que él emana la razón por la cual te he atraído la atención sobre él es para que puedas recibir en forma ilimitada esa energía además de la que extraes por tus esfuerzos conscientes los estudiantes deben comprender que los maestros no vienen a ellos por iniciativa individual de ellos sino que son los maestros los que han escogido a los estudiantes para que éstos reciban su radiación es un privilegio que no se puede calificar en palabras sólo se puede sentir o ver además la misión del maestro no es la de asumir vuestras responsabilidades ni resolver vuestros problemas sino la de comunicar la comprensión inteligente que los discípulos puedan aplicar en sus vidas y así resolver sus propios problemas así adquieren la fuerza el valor y la confianza para continuar paso a paso en la maestría consciente que domina el ser y el mundo exterior al llegar un momento en el crecimiento espiritual nosotros oímos a los estudiantes invocándonos con gran sinceridad grandes maestros ayúdenos a resolver nuestros problemas para darles ánimo y fuerzas les diré que no se tiene la menor idea de la radiante presencia de los maestros derramándoles fuerza valor confianza y luz los estudiantes están totalmente inconscientes de esto no hay sino una sola forma que todo aquel que posee sabiduría puede emplear para dar una ayuda permanente a aquellos hermanos que piden asistencia y es la de instruirlos en estas simples leyes que les darán la victoria y el dominio sobre el ser y el mundo exterior porque hacer lo que piden estos estudiantes o sea que se les resuelvan sus problemas solo logra retardar su progreso y debilitarlos inmensamente únicamente decretando su propia fuerza se logran las victorias y se gana la confianza que no puede venir de ninguna otra forma así entra el estudiante en la plenitud de sus propios poderes con la práctica consciente de su poderosa presencia y el estudiante adelanta sin ninguna vacilación hacia su meta de victoria la razón por la cual no se le informa al estudiante sobre la asistencia que los maestros le estamos dando es para impedir que se recueste sobre un soporte exterior sería el error más grande que pudiéramos cometer hacer o decir lo que haría conocer nuestra presencia por lo cual el estudiante se apoyaría en nosotros por lo demás el estudiante no tiene nada que temer y debe saber que le damos siempre toda la asistencia posible y de acuerdo al grado de adelanto que va logrando la presencia yo soy la hueste ascendida y el maestro jesús son todos una misma cosa a través del uso y el reconocimiento de la presencia yo soy yo te aseguro que puedes positivamente producir cualquier cualidad que desees manifestar en la conciencia exterior no tienes sino que ensayarlo lo que todos necesitan recordarle constantemente a la conciencia exterior es que cuando se dice yo soy esto aquello se está poniendo a dios en acción y que esto es la propia vida individualizada la vida del universo la energía del universo la inteligencia en el corazón del universo gobernándolo todo absolutamente todo es esencial vital recordarle constantemente esta verdad a la conciencia exterior esta conciencia produce el entusiasmo gozoso que irá aumentando en ningún momento debe haber un paro en el gozo de este uso porque es absolutamente el sendero de la completa maestría los estudiantes deben darse cuenta de que ellos son el poder consciente que controla sus vidas y sus mundos y que pueden llenarlos con cualquier cualidad que necesiten o que deseen aquellos que sufren de disturbios físicos intermitentes deben hacer conciencia a menudo de yo soy como puedan la respiración rítmica esto les dará un equilibrio de la respiración que es de inmensa ayuda para el control del pensamiento una cosa muy importante para los estudiantes sinceros es que deben evitar escuchar cosas perturbadoras y negativas porque éstas dejan entrar elementos indeseables que se infiltran inconscientemente cuando materialmente no se puede evitar debe hacerse la siguiente afirmación yo soy la presencia guardiana que consume al instante todo lo que busque perturbarme así no solamente se protege el mismo sino que ayudará también a la otra persona aunque no se debe temer nada es necesario mantener una guardia consciente hasta que se haya obtenido la suficiente maestría para controlar los pensamientos los sentimientos y la receptividad procura mantenerte lo más posible en el gozo y entusiasmo de la presencia y oh entrégale todo el poder y no mantengas preguntas en tu mente tira todo a los cuatro vientos entrégaselo todo y espera sus revelaciones mágicas la maravillosa milagrosa presencia es la que puede resolver todas las cosas todos los problemas y contestar todas las preguntas que necesiten revelaciones y contestaciones una grandiosa afirmación de inmensa ayuda es yo soy la milagrosa presencia trabajando en todo lo que yo necesito que se haga aquellos que meditan o contemplan lo que quiere decir yo o yo soy reciben resultados revelaciones y bendiciones fuera de toda ponderación yo estoy seguro de que tus discípulos comenzarán muy pronto a sentir y a manifestar la extraordinaria actividad de esta práctica yo mismo lo estoy sintiendo ya en ustedes mientras tu cuerpo duerme hay en los planos superiores un constante visiteo e intercambio de ayuda es algo de lo cual tu ser exterior no puede tener conocimiento en el mismo momento en que puedas tranquilizar la mente exterior y ponerla bajo control te vendrá tal cantidad de revelaciones que se atropellan en tu mente y sabiendo que yo soy la esencia misma de todo aquello que yo deseo ya sabes que te es posible producir en forma visible y tangible cualquier cosa que tengas en la conciencia de acuerdo con una necesidad imperante el maestro himalaya quiso venir a este plano él trae una mezcla especial de américa y de la india y por eso es que le es posible aparecer aquí a medida que la presencia interior entra en actividad toda otra actividad cesa es lógico y necesario porque la actividad obedece a la presencia y o so una nieve dorada es esparcida sobre las Américas por la presencia para ser absorbida no solamente por los individuos sino por las partículas de la atmósfera en cuanto los estudiantes se convierten voluntariamente en focos de esta emanación son bendecidos y ayudados es necesario que los estudiantes comprendan que en ciertas necesidades nacionales como también individuales faltan las cualidades necesarias para salir adelante esta es la razón porque grandes entidades especiales vienen hacia ellas tienen cualidades predominantes que la situación requiere en un momento dado los estudiantes que puedan comprender esto encontrarán un elemento nuevo entrando en sus vidas que les beneficiará grandemente la actitud de espera o de expectativa es vital cuando se espera recibir algo de la presencia interior es una facultad grandemente beneficiosa para el que la cultiva por ejemplo si hemos hecho un proyecto que esperamos con gozo nos sentimos llenos de expectativa podemos usar de esta expectativa que es de gran ayuda para que se manifieste lo que deseamos si tú llamas por teléfono a alguien para que te espere en un sitio de la ciudad sales con la expectativa del encuentro así mismo si deseas conocer a los maestros un requisito para lograrlo es la expectativa de verlos por qué no ponte en expectativa ya capítulo un capítulo 12 las experiencias resultantes de los aparentes misterios de la vida cuando son bien comprendidos son bendiciones disfrazadas ya que cualquier experiencia que nos hace volvernos hacia la única presencia yo soy dios en acción nos habrá servido de maravilloso propósito y bendición las situaciones desafortunadas se producen porque las personas se ponen siempre a buscar en los orígenes externos de su existencia la inspiración y también el amor que no es sino la presencia suprema y su poder en el universo no importa cuáles sean las condiciones a las cuales tengamos que enfrentarnos no debemos perder la idea de que el amor es el eje del universo sobre lo cual todo que no se parezca al cristo pero si podemos amar a dios en acción a la presencia yo soy en todas partes pues lo opuesto al odio es el amor y nadie puede odiar sin haber amado profundamente primero cada ser humano es un poder y debe ser el principio gobernante de su vida y su mundo en el hecho que dentro de cada ser humano está la presencia yo soy siempre actuando se puede ver que cada uno mantiene entre sus manos físicas el cetro del dominio y debe recordar que la invencible presencia de dios es en todo momento la actividad inteligente de su mundo y sus asuntos esto le mantiene la atención alejada de la apariencia exterior que jamás contiene la verdad a menos que sea iluminada por la presencia yo so no importa cuál sea el problema a solucionar no hay sino un solo poder una presencia y una inteligencia que pueda resolverlo ese es el reconocimiento de la presencia de dios contra la cual no puede interferir ninguna actividad exterior a menos que la atención se 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 o inconscientemente de este reconocimiento y aceptación del poder supremo de dios el principio vital continuamente activo está siempre tratando de expresarse en su perfección natural pero los seres humanos con su libre albedrío consciente o inconscientemente lo califican con toda clase de distorsiones el individuo que mantenga su atención firme en la presencia yo soy en dios y con dios se convierte en un bar al hacer conciencia de yo estoy aquí yo estoy allá aparecen personas que nos ayudan cuando esto es necesario ya que él yo soy está dentro de aquellos amigos también la liberación de todo dominio o interferencia solo puede venir por esa presencia yo soy dios en acción en la vida del individuo muchas veces requiere gran tenacidad aferrarse a la presencia cuando las apariencias parecen estar dominando hay un viejo refrán que dice nadie ha fracasado mientras no se rinde esto es verdad porque mientras un individuo se una a dios como su inteligencia gobernante no hay actividad humana que puede interferir en la gran emanación que fluye alrededor de uno a través de las centurias la humanidad le ha dado su atención a las apariencias invitando así a toda clase de discordia y malestar pero hoy hay miles que están llegando a la comprensión de que la presencia de dios dentro de ellos es absolutamente invencible hasta el punto de encontrarse continuamente elevados por encima de la injusticia la discordia y la inarmonía de la creación exterior mientras los humanos no aprendan a mantener su atención en la presencia yo soy o dios interior se encontrarán rodeados por elevarse por encima de la discordia y la perturbación de esa creación exterior al principio cuesta trabajo mantenerse firme cuando los no barrones aparentes pesan mucho pero la actividad dinámica de la atención fija en la presencia de dios interior es como el rayo que penetra y disuelve la amenazadora tempestad a medida que se adelanta se siente uno más y más invencible ante la y ella os hará libres fue sin duda una de las verdades más grandes y sencillas pues la gran base es el saber que esta gran verdad a que él se refirió era el recuerdo de la invencible presencia de dios interno si tú sabes eso y estás seguro de ello y lo repites en toda ocasión entonces si sabes que tienes la presencia dentro de ti el próximo ya que yo soy la sabiduría yo soy el poder revelador que me trae todo ante mí para yo poder comprender y actuar de acuerdo es muy fácil una vez que se ha comprendido que yo soy la única inteligencia y la única presencia actuando el ver cómo tienes tú el cetro entre tus manos físicas y a través de esta presencia yo soy puedes obligar a que todo lo que necesite saberte sea revelado y yo te aseguro que esto en ninguna forma interfiere con el libre albedrío de ningún otro individuo y que no hay error ni ningún daño en reclamar y pedir lo que es de uno propio pues al hacer esto no se está interfiriendo con nadie si en cualquier momento alguien hace por quitarnos lo que nos pertenece tenemos el derecho de ordenar a través de la presencia y os que toda la acción sea ajustada o que lo nuestro no sea devuelto en esto tenemos que tener mucho cuidado de que cuando pongamos la ley divina en amor y que la justicia divina comience a manifestarse no nos llenemos de lástima e interrumpamos la acción de la ley cuando los seres humanos son gobernados enteramente por su ser exterior y no piensan en el poder de dios que les da la vida muy fácilmente cometen toda clase de injusticias pero esto no significa que nosotros les vamos a permitir hacerlo en nuestro propio mundo no sobre todo cuando sabemos que tenemos el poder de dios para ordenar y pedir la corrección y la justicia en todas partes voy a citarte un ejemplo una de mis estudiantes estaba atravesando siguió mi consejo y empezaron a pasarles cosas a aquellos que querían obrar injustamente con ella por su bondad de alma comenzó a arrepentirse y a desear que no hubiera pedido justicia vino a mí y me dijo que debo hacer y yo le contesté afírmese en el decreto que usted ha hecho usted no es responsable de las lecciones que tienen que aprender los individuos demita que esto la perturbe cuando los seres humanos comienzan a actuar mal en ese momento y minuto ponen en movimiento la gran ley universal de la retribución y no pueden evitar que les golpee esa retribución algún día en alguna parte del mismo modo que ellos no pueden detener la acción de los planetas para la víctima inocente la retribución parece tardar mucho en aparecer pero entre más tarde tanto más poderosa es su acción cuando llega no hay ningún ser humano que pueda evitar esta ley muchos estudiantes han creído que algo malo puede serles enviado por otro pero yo les aseguro que no es así la única forma es no dar paso a los pensamientos indeseables dejando así entrar el odio la crítica y la condenación entonces si se ha hecho esto habrá generado aquella cosa en que él cree aquel que conoce el poder de dios dentro de si no tiene por qué temer nada de nadie cada uno puede experimentar si desea la plenitud de la actividad de dios en su vida y su mundo es sencillamente el hecho de escoger lo que tú quieras tener si quieres paz y armonía conoce esto yo soy el poder que lo produce si quieres ajustes en tus asuntos afirma lo siguiente yo soy la inteligencia y el poder que los produce y ninguna otra actividad exterior puede impedírmelo en el aparente misterio de la incesante actividad de la vida está la magna presencia yo soy siempre dispuesta a bendecirte con gracia inconcebible si es que tú se lo permites y cómo es que se lo permites por la aceptación gozosa de esta magna presencia y este gran poder en ti y no vaciles en invocarla para que actúe aún en los más mínimos detalles de tu diario vivir no te importa cuán insignificantes te parezcan pues no hay en el universo otra energía que actúe a través de tu conciencia tu mente tu cuerpo y tu mundo Dios es la presencia y el poder todo omnisiente que sabe y descubre todas las cosas tú puedes decir por otro amada presencia yo soy en este individuo invoco tu poder consciente tu perfección tu sabiduría y tu inteligencia directiva a que hagas que todo se le ajuste y reciba la paz y el descanso que tanto necesita yo soy la presencia que manda y dirige que esto sea hecho ahora elévale su conciencia a la luz incandescente en la cual ella pueda ver y conocer el reposo y la belleza que son suyos por su propia creación y servicio es un error permitir que la lástima nos arrastre a meternos en condiciones muy destructivas toma la postura de yo soy la única presencia actuando allí para ayudar a aquellos que han desencarnado yo soy la presencia que mantiene a esa persona en la esfera a que pertenece enseñando e iluminando si el estudiante logra la idea correcta de llenar de amor a su propio ser divino recibirá alivio total de toda discordia para perfeccionar condiciones di yo soy la presencia ordenando y sanando esta situación la humanidad en general y los médicos en particular han distorsionado las cosas lastimosamente el individuo que desea ascender a la presencia yo soy y vivir allí necesita la energía que precisamente desperdicia los médicos son responsables en mucho de esta terrible condición porque enseñan y abogan por la exaltación del apetito sexual que es el mayor canal de desperdicio que tiene la humanidad esto es lo que hace imposible asirse a la presencia yo soy lo suficiente para lograr la maestría es el 95% de la causa de la vejez la pérdida de la vista del oído y de la memoria ya que estas facultades dejan de funcionar cuando cesa de fluir la corriente de energía vital a la estructura celular de la masa cerebral pero esto no lo reciben bien los individuos hasta que lo aprenden a fuerza de golpes la voluntad no puede nada sin esta energía vital esta energía que el hombre desperdicia es la fuerza que les permitiría unirse firmemente a la presencia yo soy es la vida que necesita para asirse a la presencia de dios yo soy cuando el ser exterior ha pasado centurias usando su fuerza vital para crear condiciones erradas ese desperdicio se vuelve un drenaje abierto y constante contra la conciencia individual no hay sino una sola manera de cambiar aquello que se haya construido por ese canal erróneo que mantiene al ser atado al mal uso y a la mala manifestación es que cada vez que se presente la ocasión o la expresión del falso concepto dirigir el pensamiento instantáneamente al ser superior muchas personas tienen la creencia de que se puede controlar el deseo sexual por pura fuerza de voluntad obligándose a dominar el impulso bien sea sexual palo de alcohol o cigarrillo drogas o cualquier defecto esto no sirve de nada porque lo que se gana es la represión que lo obliga a irrumpir por otro lado lo único es cambiar la tensión y salir de allí en la forma siguiente yo soy la presencia que cambia esto y lo cambia ahora porque la acción de dios es siempre instantánea en toda condición errónea lo algo instantáneamente actúa cuando se usa él y o se pone en movimiento el poder de dios y actúa tal vez uno de los estados más lamentables en que tiene que vivir el ser humano es el llamado derecho legal de mantener atado a otro ser a la actividad sexual cuando éste ya quiere libertarse y salir de abajo pues aún en la ignorancia de la mente exterior hay naturalezas que tienen un poderoso desarrollo de la actividad amor el amor puro nunca actúa más abajo del corazón el amor verdadero jamás requiere contacto sexual de ninguna clase la gran ascendida hueste de luz está siempre con aquellos que desean actuar con justeza envíales tus pensamientos y recibirá su ayuda tú posees un poder invulnerable e invencible si eres de los que conocen y practican la presencia y o la ley del perdón es la puerta abierta para llegar al corazón de dios es la nota tonal el eje del universo aquí están los puntos más profundos de esta plática no los uses para enseñar a principiantes pues no lo entenderán capítulo 1 capítulo 13 y o la resurrección y la vida y o la energía que usas en cada acción y o la luz iluminando cada célula de tu ser y o soy la inteligencia la sabiduría dirigiendo cada uno de tus esfuerzos y o soy la substancia omnipresente sin límite que puedes usar y traer a la forma y o soy tu fuerza tu comprensión perfecta y o soy tu habilidad para aplicarla constantemente y o soy la verdad que te da la libertad perfecta ahora y soy la puerta abierta a la luz de dios que nunca fracasa doy las gracias he entrado en esta luz de lleno usando la comprensión perfecta y o soy tu vista que ve todas las cosas visibles e invisibles y o soy tu oído escuchando las campanas de la libertad que tengo ahora y o soy tu habilidad de sentir la más embriagadora fragancia a voluntad y o soy la totalidad de toda perfección que desees manifestar y o soy la comprensión total poder y uso de toda esta perfección y o soy la revelación total y el uso de todos los poderes de mi ser que yo soy el amor el magno poder motriz detrás de toda acción deseo darles a los estudiantes bajo esta radiación la más cariñosa advertencia de vigilar sus emociones para que en ningún momento acepten un sentimiento de envidia de los progresos que otro logre cada estudiante debe recordarse siempre sea lo que fuere que los otros estudiantes no son de su incumbencia excepto el saber que yo soy la presencia de dios allí en acción el que un estudiante se admire y se pregunte en su mente acerca del progreso de otro retarda muchísimo su propia evolución y bajo ningún aspecto es admisible cada estudiante debe comprender que su única incumbencia es la de armonizar apurar y expandir su propia mente y su mundo una vez que los estudiantes comprendan que la única demanda imperativa de la gran ley de su ser es la armonía de su mente y sentimientos la perfección se manifestará rápidamente si esto no es mantenido no podrán pasar de cierto grado de progreso tan pronto como los estudiantes se den cuenta de esto y comiencen a usar la presencia y ordenando la armonía y el silencio de su actividad externa se darán cuenta que podrán ver sentir y ser la perfección que han deseado tanto cuando los estudiantes y amigos tienen un profundo y sincero amor para cada cual ese amor es la más grande bendición y el poder más estimulante esta es una manera de que el estudiante se examine constantemente para evaluar el poder que está actuando en él si uno se siente crítico curioso o inarmonioso para con una persona condición sitio o cosa es la señal segura que el yo externo está actuando y la cual especialmente los estudiantes deben comprender que la única cosa que tienen que hacer es sentir ver y ser la perfección en su propio mundo esto es sumamente importante y es la razón por la cual estoy recalcando lo tanto a estas alturas porque cuando los estudiantes empiezan a experimentar manifestaciones poco usuales al principio hay a veces tentaciones de pensar así puedo usar la ley mejor que esta otra persona esto tú lo sabes sin tener que decírtelo es un error no se puede usar por mucho tiempo la afirmación yo soy aún intelectualmente sin empezar a sentir una convicción más profunda cada vez que yo soy todas las cosas piensa a menudo lo que estas dos palabras maravillosas significan y siempre junta con su uso la afirmación cuando digo yo soy estoy poniendo en la declaración bíblica antes que abraham era yo soy abraham representa la expresión exterior de la vida y yo soy representa el principio de la vida que era la expresión a través de abraham así había perfección de vida antes que manifestación alguna ocurriese y así es la vida sin principio y sin fin mi amado estudiante mi corazón se regocija muchísimo ante la cercanía con la cual algunos de ustedes están sintiendo la convicción de que son la majestuosa presencia y o so hagan todo lo posible por sentir calmadamente serenamente y si no lo pueden ver de otra manera cierren sus ojos y vean la perfección en todas partes les vendrán más y más pruebas de la maravillosa presencia de esta verdad oirán sentirán verán y experimentarán esa maravilla de maravillas que como niños han vivido así como los milagros efectuados descripciones y explicaciones del uso de esta poderosa presencia y oso han sido escritas para tu beneficio tú que te aferras a la verdad llegarás a la acción triple de ver oír y experimentar estos llamados milagros milagros hasta que comprendan la forma en que se producen después serán para ti simples verdades que podrás aplicar para siempre una vez comprendidas con todos mis siglos de experiencia no puedo más que decirte a modo de estímulo que mi corazón se desborda de alegría con tu aproximación a la toma del cetro del dominio avanza mi bravo no vaciles empuña tu cetro de dominio levántalo porque yo soy el cetro la llama inextinguible la luz deslumbrante la perfección que una vez conociste ven déjame sostenerte en mi fuerte abrazo que donde ha habido dos por tanto tiempo haya solamente uno yo soy el sabio el constructor la perfección expresada ahora otra vez hablo a los individuos que quieren tener sus problemas resueltos hay solamente una presencia en el universo que puede y siempre resuelve cualquier problema y esa es la presencia yo presente por do quiera amado déjame decirte con todo cariño no es de ningún valor tratar de resolver un problema solamente pues donde había uno una docena pueden aparecer pero cuando sabes que la actitud perfecta es entrar en la presencia yo soy y que ella es el remediador indiscutible de cada problema harás que todos los problemas desaparezcan tan ciertamente como yo te hablo porque cuando vives en la presencia yo soy constantemente calmadamente donde no había sido resuelto habrás entrado en el estado donde no hay ninguno ordeno al poder en estas palabras de hoy que lleven a todo el mundo que las oye o lee la convicción verdadera y la comprensión tras ellas para el cerebro yo soy el aceleramiento de las células de esta mía o tuya estructura cerebral ocasionando que se expanda y reciba la dirección inteligente de conscientemente tu pensamiento de la manera que desees a través de la presencia y o so no hay nadie que te diga lo que debes hacer porque eres un ser libre con libre albedrío si pudieses estar consciente de cada pensamiento que pasase por tu mente durante seis semanas y lo mantuvieses calificado con la perfección verías los resultados más sorprendentes di a menudo yo soy el maestro interior gobernando y controlando íntegramente todos mis procesos de pensamiento en la perfección de cristo como yo deseo que sean bendiciendo y sosteniendo a otros en la luz cuando bendices a otros o los visualizas en la luz hay una actividad doble de la calidad que mandas haciendo esto el resultado automático es una cierta cantidad de protección pero el pensamiento y la calidad en la luz y la bendición se registran principalmente en nuestra propia conciencia y al mismo tiempo intensifica esa cualidad en la persona a la cual ha sido mandada toma la posición eterna de que yo soy lo que quiero ser debes usar la presencia y o conscientemente siempre raramente hasta entre los estudiantes se ha comprendido profundamente lo que la presencia y o significa solo ocasionalmente ha surgido una verdadera comprensión del yo soy excepto en los retiros de los maestros ascendidos jesús fue el primero en darle énfasis en el mundo externo insisto seriamente que no le des ninguna consideración al elemento tiempo la manifestación viene instantáneamente cuando le das a la presencia yo soy la libertad suficiente anda aplica entiende y deja que la presencia yo soy se ocupe del elemento tiempo cuando haces un decreto de la verdad y te aferras a él debes recibir lo externo no tiene ningún poder por sí solo tu deber es simplemente el de saber que la presencia yo soy está actuando algunas veces sin darse cuenta de ello el yo externo está esperando el tiempo de la manifestación yo te puedo comunicar la convicción y el sentimiento de que cuando ordenas en el nombre de la presencia yo soy dios todopoderoso se mueve a la acción recuerda siempre que cuando estás trabajando con personalidades estás trabajando con la creación humana externa y tienes todo el derecho y poder de ordenar su silencio y obediencia así sea en tu propio yo externo o en el otro si pudieses contar hasta 10 antes de hablar lograrías controlar todo el impulso súbito y tras esto hay una ley todopoderosa que puede ayudar al estudiante inmensamente cuando hay un impulso súbito hay una liberación o precipitación de energía acumulada si hay ira esta energía es calificada instantáneamente con la ira o con destrucción de alguna clase el poder de autodominio diría sólo la perfección de dios emerge esto manejaría cualquier condición de impulso incontrolado con la cual el individuo lucha cuando el estudiante ya ha dejado salir algo que no es deseable lo que hay que hacer es consumirlo conscientemente al instante el uso continuo de dios bendiga esto dirigido hacia las cosas inanimadas trae asombrosas realizaciones la manera fácil de ver y sentir la perfección es calificando cada pensamiento y sentimiento que sale con la perfección cuando viene el impulso de hacer cualquier cosa instantáneamente califícalo con la perfección historia de la locomotora en un pueblecito el silbato es la pertencia el yo soy es el control de la locomotora el ser humano ordinario no pensaría en atropellar niños y matarlos sin embargo libera energía calificada negativamente por medio del pensamiento sentimiento y palabras que matan los impulsos más altos en otros si tu personalidad no es controlada y gobernada tiene más cualidades que todas las demás personalidades pero tu presencia yo soy es el control perfecto de ella no hay nada más trágico en el mundo que una persona que tiene un pensamiento de limitación sobre otro ser humano un pensamiento negativo dirigido hacia una persona sensible algunas veces limita a esta por años y muchas veces los resultados son muy trágicos todos debemos darle a todo el mundo su libertad mental si hablas de libertad para ti asegúrate y dásela primero a cada uno cuando hay una condición en otro que desees ayudar usa lo siguiente allí yo soy la manifestación perfecta el principio de la energía y la substancia es el mismo la substancia tiene energía dentro naturalmente el corazón o centro de la substancia es acción inteligente la vibración en su estado natural es pura siempre la vibración es energía en acción y debe ser calificada la pulsación en toda substancia es el aliento de dios actuando piensa cuando respires yo soy la energía perfecta de cada aliento que respiro yo soy la atmósfera pura de mi mundo forma el hábito de calificar constantemente tu mundo con la perfección el hábito viejo de pensar imperfecciones ha llenado tu mundo en el pasado ahora lo importante es el estar consciente de que todo el tiempo estás llenando tu mundo con la perfección lo primero que vas a hacer por la mañana es ponerte de pie y decir con sentimiento yo soy la presencia llenando mi mundo con la perfección este día no te preocupes de las personas asumiendo la posición de yo soy la perfección actuando a través de cualquier funcionario activa el yo soy el poder y la acción allí la primera cosa en la mañana di yo califico todo en mi mundo este día con la perfección porque yo soy la perfección yo califico esta mente y cuerpo con la perfección absoluta y me niego a aceptar cualquier otra cosa yo soy el milagro y yo yo califico todo en mi mundo este día con la perfección porque yo soy la perfección yo califico esta mente y cuerpo con la perfección absoluta y me niego a aceptar cualquier otra cosa yo soy el milagro y yo soy la presencia precisando su manifestación a través del amor divino sabiduría y poder capítulo un capítulo 14 fe esperanza caridad deseo llamar la atención en esta consideración pensaremos la fe como el poder emanador conquistador la esperanza es la puerta abierta a través del velo actuando en la presencia pura la caridad como la determinación de no pensar lo malo no hablar lo malo no oír lo malo no sentir lo malo los estudiantes deben vigilar siempre la actividad interna de la mente externa y no dejarse engañar por su lo es y tiene más importancia de lo que parece al primer examen si un sentimiento de resistencia de cualquier especie está acechando la conciencia arráncalo de raíz pues sabes que pertenece a lo externo e impedirá el camino de tu logro mientras no lo arranques el mantener una disposición dulce y tranquila ante todas las cosas es la ruta certera hacia el autocontrol y la maestría absoluta indispensables para el logro de todo lo que desees alcanzar los maestros cósmicos fe esperanza y caridad al llamar tu atención hacia estos tres principios siempre activos en la vida de la humanidad quiero asegurarte que estos no son solamente cualidades dentro de ti sino que son seres de gran luz y avance que también son conocidos como la fe la esperanza y la caridad los estudiantes e individuos que hacen un esfuerzo consciente por cultivar y expandir estas cualidades en sus mundos percibirán que obtienen gran asistencia de estos seres poderosos y conscientes de cuyos nombres proceden las individualizaciones de estas cualidades estos son seres cósmicos autoconscientes e inteligentes cuya acción especial para con la humanidad es la de alentar y expandir estas cualidades por lo tanto haz comprender a los estudiantes que esto es más que una frase o expresión de las escrituras en este tiempo estos grandes han salido del silencio cósmico por causa de la necesidad de fe esperanza y caridad en las mentes y corazones de la humanidad la fuerza siniestra que hubiese destruido la confianza la esperanza y la caridad en las mentes de todos mala va a salir un gran bien como la fuerza hipnótica que fue generada se ha gastado ella misma muchos humanos están preguntándose que los motivó a hacer ciertas cosas después de todo su misma rebelión generará la fuerza que será usada para corregir las condiciones Dios que es progreso no conoce la derrota en ninguna cosa deja que los estudiantes siempre recuerden esto que les ayudará a mente que tanto se necesita el ser majestuoso caridad tiene una fuerza natural consumidora para disolver y aniquilar el odio la crítica y la condenación y usa los rayos cósmicos como la fuerza balanceadora en los éteres de donde los seres humanos sacan su aliento y sustento así que a pesar de ellos mismos están absorbiendo el fuego de estos rayos tú sabes que cuando una persona se está desmayando muchas veces uno sostiene las ales o amoníaco debajo de su nariz esto es lo que está pasando realmente debajo de las narices de la humanidad está respirando ahora en esta presencia consumidora pídeles a los estudiantes no discutir este hecho con no creyentes pero es vital que ellos lo comprendan aquí hay algo que quiero recalcar a los estudiantes seriamente hay innumerables medios útiles de asistencia para el estudiante serio y sincero muchos de los cuales son completamente desconocidos para él pero no obstante los aprovechará si su deseo por la luz es sincero despreocuparse de todo y centrarse alegre y determinadamente en esa poderosa presencia única que yo soy nos proporciona un continuo flujo de victorias ningún esfuerzo hecho en el nombre y presencia que yo soy puede fallar nunca pero debe seguirse avanzando de una victoria a otra hasta alcanzar y poder usar el cetro de su dominio completo deseo alentar y afianzar la conciencia progresiva e importante de la ley del perdón la manera correcta de llamar a la acción la ley del perdón es decir yo soy la ley del perdón y la llama consumidora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana esto pone en movimiento la acción completa cuando usamos la afirmación llamo la ley del perdón no siempre estamos completando la acción porque necesitamos estar conscientes de quién es y dónde está esa inteligencia que autoriza que sea llevada a cabo cuando observo a los estudiantes encuentro que es importante seguir insistiendo en el uso de cosas notables para ellos mi propio ser se alza cuando veo entre los estudiantes cuya atención es mantenida con determinación en la presencia y o soy como se convierten en imanes poderosos de la luz y como ésta se apresura a envolver a cada uno de la misma manera que una madre envuelve a su hijo amado si pudiesen ver y darse cuenta de esto por un momento su determinación surgiría en una llama conquistadora de la cual no se puede desistir el tiempo es oportuno y yo te mando a ti y a cada uno de los estudiantes una esfera consciente de luz envolviendo el corazón y el cerebro de cada uno para que pueda recibir más continuamente la bendición consciente de la poderosa presencia yo soy creo que la mayoría de ellos sentirá esto siéntalo o no nada puede interferir con esta acción de bendición a aquellos benditos que a veces encuentran perturbación en su hogar yo les sugiero que usen esta afirmación y la sientan profundamente yo soy la presencia conquistadora ordenando la paz el amor y la armonía en mi hogar y ambiente cualquiera que use esto con determinación podrá tener una atmósfera armoniosa apacible y amorosa en su hogar algunos necesitarán actuar con mucho ímpetu para experimentar su acción continua muchas veces obtendrán resultados inmediatos elaborar esto en la conciencia es reconocer la presencia yo soy como el poder gobernante en sus hogares porque es naturalmente la presencia gobernante si los estudiantes e individuos en general que tienen dificultad en mantener el autocontrol se sientan silenciosamente durante cinco minutos sintiendo profundamente y pensando para sí mismos yo soy amante caridad encontrarán un sentimiento de gran alivio para los desmayos tú sabes que el individuo nunca se desmaya solamente la personalidad hace eso por lo tanto si alguien que tiene este hábito toma la posición determinada de que yo soy la presencia dominante que prohíbe esta tontería y mantengo el control lo controlarán para siempre cuando se comienza a sentir el más pequeño síntoma rápidamente se hace conciencia de que yo soy la presencia dominante y yo mantengo mi conciencia aquí uno tiene que comprender que al ordenar la presencia yo soy se tiene el control absoluto del cuerpo cuanto más se use esto más rápidamente se hará la manifestación pregunta si el gran sol central es el centro corazón del infinito donde está eso que es el centro cerebro respuesta en el estado puro en el infinito como en lo finito donde no hay imperfección la actividad del cerebro y del corazón se convierte en uno porque la fuerza motriz de toda actividad que sale es amor del corazón por lo tanto en el estado puro el corazón y el cerebro son sinónimos porque el amor la sabiduría y el poder están contenidos en el amor divino pregunta si el gran sol central es el centro corazón del infinito donde está eso que es el centro cerebro respuesta en el estado puro en el infinito como en lo finito donde no hay imperfección la actividad del cerebro y del corazón se convierte en uno porque la fuerza motriz de toda actividad que sale es amor del corazón por lo tanto en el estado puro el corazón y el cerebro son sinónimos porque el amor la sabiduría y el poder están contenidos en el amor divino la energía infinita está siempre presente esperando ser usada pero actúa en la vida de un individuo solamente bajo el mando consciente de éste se llega a un progreso tal que las cosas ocurren tan rápidamente que parece que son automáticas pero no es así absolutamente sólo hay un camino hacia la maestría autoconsciente y ese es el de la dirección consciente de la energía eterna hacia todo lo que desees esto nos lleva ahora hacia otro punto vital el deseo es una acción indirecta de la atención pero el deseo sostenido por el uso determinado de la atención es causa de que éste se cuán importante es que la dirección consciente vaya unida al deseo el uso consciente de la presencia yo soy lo mismo que el uso dirigido conscientemente de esta energía hacia un logro debe ser siempre un esfuerzo jubiloso nunca y bajo ningún aspecto debe ser como un trabajo o una tensión porque cuando decretas yo soy la presencia la inteligencia dirigiendo esta energía hacia un propósito determinado estás poniendo la ley en movimiento de una manera perfecta fácil calmada y no necesitas de ningún esfuerzo tal como el de alarse los pelos por lo tanto siempre debe ser un procedimiento calmado sereno y determinado debe entenderse que el estudiante nunca elige al maestro sino que es el maestro quien elige al estudiante y si éste lo comprendiese así los resultados aparecerían antes para maestros ascendidos su zen yo soy la presencia preparando el camino y trayendo el contacto visible con los amados maestros ascendidos con el uso de la presencia yo soy tienes el dominio completo y el control ilimitado sobre todas las condiciones perturbadoras cuando hablas en la presencia yo soy estás hablando en la presencia que el ser ascendido es debes comprender profundamente que cuando dices yo soy este es el poder de dios completo actuando y que no conoce fracaso alguno capítulo un capítulo 15 de la gloriosa plenitud de la luz y de la substancia omnipresente de dios sale la abundancia de todas las cosas el estudiante que es lo suficientemente fuerte y firme para sostenerse solo con su poderosa presencia yo soy que nunca divide la presencia y el poder de dios ni durante un solo instante se encontrará ascendiendo constantemente hacia esa poderosa perfección por siempre libre de todo sentido o reconocimiento de cualquier limitación el estudiante que puede mantenerse indivisible dentro de esta poderosa presencia es muy de algunos de los estudiantes que son muy sinceros y sin embargo están dejando sin saberlo que su atención sea parte de esta presencia integra deseo exponer algunos hechos sin ninguna intención de inmiscuirme en el libre albedrío del individuo los documentos que citaré están en nuestra posesión y cubren estos últimos 100 años deseo hablarte hoy sobre el engaño de la astrología ningún ser viviente puede prestar atención a la astrología y al mismo tiempo entrar en la presencia del yo soy y quedarse ahí por debajo del uso presente de la astrología está el deseo humano y la oportunidad de justificar y gratificar los deseos externos déjame exponerte un hecho aterrador que está en nuestros archivos no hay ninguna cosa o fase de estudio que haya causado más fracaso y más en años recientes hubo en la ciudad de Chicago un estudiante espléndido de metafísica que aceptando conscientemente el engaño de su horóscopo fue impulsado a suicidarse lo que la humanidad necesita más y los estudiantes por encima de todo es la roca firme y la conciencia de la poderosa presencia yo soy sobre la cual se permanezca a salvo y libre de los abismos que constituyen las maquinaciones externas los estudiantes no necesitan saber los decretos negativos de una muerte futura o la llamada fuerza de la mala estrella del destino solo deben dar crédito a la invencible presencia yo soy que impregna todo la cual es la única y toda la vida de tu ser hacia donde tu atención necesita ser dirigida y mantenida firmemente en la presencia yo soy no hay altura alguna que el estudiante no pueda alcanzar pero si distrae su atención con la astrología numerología y las muchas logias de hoy no habrá abismo en donde no caiga el uso presente de la astrología no se parece en nada al uso que tenía centurias atrás entonces no transmitía declaraciones negativas de ninguna especie el gran daño de la atención fijada en ella es que los estudiantes aceptan las declaraciones negativas mucho más de lo que ellos desean admitir la fuerza siniestra negativa generada por la humanidad en el mundo siempre se vale de cosas como estas para obtener y sostener la atención especialmente la del estudiante que está progresando y así mantenerlo en lo que lo ala hacia abajo en vez de ascenderlo donde hay un horóscopo que indica la muerte de alguien varias mentes se fijan en esa idea e indirectamente se comete un verdadero crimen y tan sutil que los individuos se horrorizarían si se les demuestra que ellos tomaron parte en el pero esa es la verdad si pudieses ver por un día desde el gran punto de vista interno la fuerza destructiva generada y usada a través del uso presente de la astrología huirías de esta como de una víbora venenosa que espera morderte para introducir la muerte en tus venas yo te digo amado estudiante en el nombre de tu luz y progreso y de todo progreso que permanezcas dentro de tu propia poderosa presencia y osa no dejes que tu atención sea captada o dividida por ninguna cosa externa si deseas evitar la rueda de la encarnación indefinidamente da gran amor de mi corazón viendo y sabiendo desde el punto de vista interno lo cual tú no puedes hacer todavía yo insisto en que evites todo lo que tenga sabor a una expresión o condición negativa entonces ascenderás en las alas de tu poderosa presencia yo soy a la libertad y bendición eterna de la luz perfecta eterna e ilimitada como dije no deseo de ninguna manera inmiscuirme en tu libre albedrío pero las puertas de la libertad eterna están abiertas ante ti si crees en la verdad que he manifestado que te ayudará a entrar por esas puertas y recibir la bendición eterna de la luz que te espera para envolverte si hay condiciones en tu vida hogar medio ambiente de las cuales te quieras deshacer ordena a través de la presencia yo soy que sean disueltas y consumidas ante su poderosa luz y poder amado estudiante que te encuentras bajo esta radiación no volveremos a tratar este punto otra vez contigo que la presencia yo soy dentro de ti te capacite para ver la luz y la verdad de lo que te he dicho he visto dentro de ti la luz gloriosa que puede ser acelerada a una radiación deslumbrante que te permitirá expresar la perfección por tanto te he ofrecido mi humilde asistencia por mi propia voluntad pero si la personalidad persiste en dejar que la atención se pose en otra cosa que no sea la poderosa presencia yo soy que yo sé que es la más poderosa y la sola presencia elevadora y remediadora de todos los problemas entonces mis humildes esfuerzos habrán sido en vano yo te aseguro amado mío que has llegado a un punto de donde tienes que ir para arriba o para abajo con tu atención determinada y reconocimiento mantenidos constantemente en la poderosa presencia yo soy no hay condición fuerza o presencia en la tierra o en el cielo que puede impedir el logro maravilloso y glorioso de la libertad eterna y la perfección si no tienes capacita para expresarte esta verdad para tu protección entonces tenemos que esperar hasta que la verdad de ello aparezca dentro de ti una vez que los estudiantes e individuos han aprendido y reconocido la poderosa presencia yo soy y después dejan que su atención sea atrapada o puesta en cosas externas sea consciente o inconscientemente lo cual tiene poca diferencia estarán dando la espalda deliberadamente a presencia que es la fuente de su ser y vida dentro de ellos yo declaro con todo el amor de mi ser que yo soy la presencia que los capacita para ver y sentir esta verdad y mantenerse junto y dentro de ella por amor a tu propio y maravilloso progreso aquellos que se mantengan firmes y lo suficientemente convencidos de esa poderosa presencia encontrarán abundantes pruebas que vendrán a su experiencia por medio de su poder e inteligencia ilimitada amado estudiante muchas manos de la hueste ascendida están extendidas hacia ti para darte su asistencia en cuanto puedas mantener tu atención íntegra en la presencia activa de dios en ti y resistas firmemente la influencia de toda apariencia externa la verdad es poderosa y prevalece siente su presencia majestuosa todo el tiempo es un error que el estudiante sienta desilusión porque cierta cosa en la cual ha trabajado no se manifiesta instantáneamente cuando todavía él no ha generado el gran poder y la actividad suficiente para producirlo rápidamente la atención siempre tiene que estar en él y o solamente supongamos que yo decretase yo soy la poderosa presencia yo soy en acción y después una hora más tarde dejara que mi atención se fijase en un horóscopo desfavorable o en una condición externa que indica alguna clase de desastre no ves como eso anularía el decreto que desencadena el poder de libertad hecho por mí Jesús dijo no podéis servir a dos maestros esto quiere decir que no puedes dividir la atención porque debes detenerte mirar y escuchar yo te digo tú no puedes progresar si le das poder a otra cosa que no sea tu poderosa presencia y o so desafortunadamente lo que pasa con muchos estudiantes es que no se aferran firmemente a la poderosa verdad de su ser el tiempo suficiente para ganar el impulso y la fuerza necesaria para mantenerse inmóviles ante el tirón de la sugestión y la apariencia externas lo extraño para mí es que cuando la atención del estudiante ha sido entregada al poder todopoderoso de la presencia yo soy que es el único principio activo de vida que tiene Dios en acción dentro y alrededor de él no puede ver que cuando su atención se fija en las cosas externas está dividiendo el poder y está retardando la actividad magnífica y la realización que de ser de otra manera la presencia yo soy atraería sin embargo habiendo pasado por lo mismo tenemos la paciencia infinita para esperar hasta que el amado estudiante pueda empuñar su cetro del dominio de esta poderosa presencia yo soy y sostenerlo puedo traerte documentos de las cosas más aterradoras de los crímenes que día a día han sido cometidos a través de la sugestión de la astrología cuando tu atención está en algo le pones instantáneamente el poder dentro de ti si los astrólogos no paran de mantener el pensamiento de muerte sobre fulana de tal por ejemplo ella morirá esto es criminal fulana es un hijo de dios y tiene derecho a vivir aquí todo el tiempo que se haya decretado hay crímenes mucho peores que el asesinato físico que no tienen ni punto de comparación porque son cometidos deliberadamente por gente que sabe lo que está haciendo hay una acción certera infalible de la ley y es que aquellos que hacen cosas deben pagar la penalidad con una experiencia similar para evitar sugestiones negativas de otros di yo soy la presencia anulando todo esto para que no pueda afectar ni a mi ni a mi hogar o mundo disipar del mundo disimplemente yo soy la única presencia actuando aquí para cuando no desees continuar algo di a través de la presencia yo soy este asunto terminará ahora y para siempre actúa como si fueses a chocar contra una pared para derrumbarla cuando realmente sientas y estés resuelto a hacer algo liberas el poder que la lleva a cabo trata de darte cuenta del poder ilimitado a tu servicio en la vista y el oído está el sentimiento porque podemos oír y ver sin necesidad de usar ni las facultades de la vista ni las del oído cuando uno se pone furioso instantáneamente agujerea otras esferas con las mismas propiedades negativas y una acumulación de la misma especie se filtra vertiginosamente los celos son el canal abierto a través recientemente tienen mucho más poder cuando la energía es liberada actúa porque el individuo la ha puesto en movimiento y no establece diferencias entre el rey y el impiabotas los sentimientos aceptan lo que captan en el momento en que son estimulados puedes sentarte a escuchar una conversación destructiva sin ser afectado mientras controles el sentimiento en el plexo solar 6 ninguna cosa puede entrar en tu mundo mientras no sea invitada nada bueno ha salido nunca del juego la señora X en un tiempo tuvo un maravilloso poder e influencia en torno a ella empezó a jugar y no solamente perdió su poder sino todo su dinero también no es mejor mantenerse en la presencia y o que en un canal de juego cualquier cosa que atrae tu atención es una actividad sutil de lo externo para arrancarte tu libertad para obtener libertad financiera yo soy las riquezas de dios fluyendo a mis manos y acepto que nada puede detener di frecuentemente la presencia y oso gobierna todo canal existente en manifestación lo gobierna todo experiencia de un estudiante el estudiante había oído y visto una explosión de luz mientras el cuerpo físico dormía si hubiese dicho conscientemente cuando oyó la explosión absorbo en mi mente y mi cuerpo la fuerza de la explosión de luz hubiese recibido sus beneficios en tales experiencias lo importante es que el estudiante esté alerta para que en toda manifestación esté consciente de la absorción de su poder alégrate que el poderoso poder de la presencia yo soy actuando debe su fuerza y poder ordena a la memoria exterior que retenga y traiga a la conciencia externa todo lo que desee saber cuando usas la presencia y osa has puesto la ley en movimiento y no puede fallar dios actúa solamente a través de la conciencia de los individuos si fuese de otra manera él no los tendría aquí dios puede actuar en el mundo físico solamente a través de sus individualizaciones y hasta toda la naturaleza está gobernada por la inteligencia individual el suelo las plantas todo en absoluto toda la fuerza y la energía que se necesita para un propósito dado está omnipresente cuando es liberada por la presencia y osa por lo tanto a través del uso de la presencia y osa puedes liberar poder del cual todavía no tienes concepción alguna durante la primera guerra mundial del 1914 1914 al 1918 cuando Foch dijo no pasarán él liberó el poder por el cual el decreto fue cumplido había estado rezando por más de una hora y cuando salió estaba tan cargado con esa energía que cuando pronunció la orden ésta se convirtió en la presencia gobernante en la condición atmosférica en torno de él y Dios actuó las palabras no pasarán forman un decreto este es dinámico poderoso real y suelta su poder tremendo solamente hay un poder que actúa dale completa libertad mantente con él y deja que él actúe mantente en él y con él no hay ningún otro poder para actuar avanza constantemente como un glaciar que baja de la montaña tú vas hacia adelante firmemente y estás ganando un ímpeto al que nada puede resistírsele es un empuje un poder y medio de realización infalible de todas las cosas buenas este es el único camino para el dominio permanente para limpieza usa frecuentemente yo soy la presencia aquí que mantiene mi ropa y hogar inmaculados después de un tiempo la fuerza se convierte en tan poderosa que consume o repele instantáneamente cualquier cosa no deseada cuanto más conscientemente actúes concentrada se vuelve esta cuando dices la presencia que yo soy carga esta cosa con poder energía amor etc puedes cargar el agua tan poderosamente que esta hervirá con el poder de la energía concentrada allí no dejes que nada pregunte en tu mente si la orden funcionó o no cada vez que ordenes di yo sé que está actuando con todo poder debes saber que significa yo qué es para ustedes yo qué es para ti yo lo que eres capaz de hacer con yo qué significa yo qué es para ustedes yo qué es para ti yo lo que eres capaz de hacer con yo eso comprende esto y aguántate firmemente con determinación inflexible dentro de ti está la fuerza y el poder para hacer esto y si te mantienes en esta poderosa presencia yo soy gran asistencia te será dada capítulo un capítulo 16 día de acción de gracia rayo personal de jesús y otros rayos creados la primera actividad es la de los rayos divididos saliendo a la individualización a la uso ese término por la actividad física no es que ésta no sea siempre visible porque lo es pero para aquellos en la forma física hablo de ello como visibilidad así pues verás la naturaleza de tu ser como rayo de luz que eres como la cualidad natural de la vida que tanto deseas se acerca rápidamente el día en el cual muchos muchísimos estudiantes empezarán a usar los rayos de luz de los cuales forman parte especialmente el rayo de la visión y de la luz hasta en el mundo físico de hoy se están descubriendo propiedades y usos de estos rayos estas son actividades que aunque extrañas para la actividad visible son naturales para la presencia interna en verdad que es rudimentaria la forma de uso de estos rayos en el presente pero se requiere solamente otro paso para llevarlos a través del velo el poder de la presencia e inteligencia y os para usar estos rayos será siempre infinitamente más poderoso que cualquier plan mecánico en el cual están siendo usados sin embargo para el estudiante que todavía no ha encontrado la habilidad para usar estos rayos la experiencia del científico será un estímulo maravilloso para descubrir la asombrosa habilidad que tiene el individuo para usarlos es muy importante saber que hay rayos naturales que penetran a través de la atmósfera o cinturón etérico dentro de la atmósfera de la tierra al decir naturales me refiero a los rayos proyectados por la divinidad o gran sol central que en años recientes han sido hechos permanentes después están los rayos creados que fueron creados y proyectados por aquellos que han ascendido en cuerpo estos últimos son los más potentes de todos los rayos porque son manipulados conscientemente los rayos que los científicos están contactando son los rayos naturales que tienen una cierta potencia natural es muy necesaria como ha sido expuesto en la presencia mágica la preparación de estudiantes ansiosos que pueden ser elevados e instruidos sobre el uso de estos rayos entre ustedes hay los que pueden hacer esto y como están preparados con una constancia determinada a la luz más y más de la ley les será revelado en lo concerniente al uso de estas fuerzas potentes siento una alegría inmensa en las posibilidades que tienes tú y otros estudiantes confío que hallarás dentro de ti mismo esa fuerza y determinación constante para asirte fuertemente al trabajo externo e interno que se está haciendo para ti con un sentimiento alegre de seguridad en los poderes ilimitados que la verdadera libertad trae de tiempo en tiempo he procurado darte una palabra de aliento y a través de esto envolverte en la radiación de fuerza que es animosa y valerosa en la luz la amorosa quietud gozosa en la actitud de los estudiantes es maravillosamente sugiero que aquellos que están teniendo experiencias desagradables retiren conscientemente todo poder que han estado dando a estas condiciones sin saberlo cuando es necesario discutir alguna condición para comprenderla inmediatamente retiren cualquier poder que les ha sido dado y después sepan que yo soy la presencia armoniosa que prevalece siempre por encima de cualquier cosa que la condición sea repetiré otra vez algo que he sido captado parcialmente cualquiera especialmente el estudiante que ha experimentado inarmonía o limitación en su mente hogar o mundo puede con un esfuerzo persistente y sin tensión agarrándose con determinación al decreto siguiente mantener su hogar libre de cualquier cosa indeseable yo soy la presencia gobernante dirigiendo en perfecto orden divino comandando la armonía la felicidad y la presencia de la opulencia de Dios en mi mente mi hogar y mi mundo cuando digo yo soy la presencia gobernante tengo la completa certeza consciente de que he puesto en movimiento todo el poder y la inteligencia de Dios para producir las condiciones deseadas y que éstas serán autosostenidas me parece que no has comprendido claramente que cuando usas la expresión yo soy la presencia en mi mente hogar y mundo no solamente estás ordenando a la presencia conquistadora de esta actividad a través de tu propia conciencia sino que también estás invocando la asistencia de la presencia de Dios o yo soy en el hogar y mundo de aquel que lo contacte esto es vital que el estudiante lo comprenda no te desanimes si no ves la manifestación inmediata de esta armonía que deseas sigue sintiendo la presencia conquistadora yo soy no ves que cuando estás en esta conciencia solamente la presencia de la cual estás consciente actúa toda otra actividad de lo externo que no es deseable es solamente una actividad distorsionada de esta magna energía por lo tanto cuando digas yo soy la presencia conquistadora yo ordeno a esta presencia yo soy que gobierne perfectamente mi mente hogar asuntos y mundo has lanzado el decreto más grande que se puede hacer y tienes solamente que sentir el poder sostenedor de esto cuando te enfrentes a cualquier apariencia así encontrarás la perfección manifestada en tu mente hogar y mundo yo deseo que leas cada día esta parte especial para que mantengas ante ti la verdad poderosa que sustenta estas afirmaciones cuando digo yo soy la presencia gobernante tengo la completa certeza consciente de que he puesto en movimiento todo el poder y la inteligencia de dios para producir las condiciones deseadas y que éstas serán autosostenidas me parece que no has comprendido claramente que cuando usas la expresión yo soy la presencia en mi mente hogar y mundo no solamente estás ordenando a la presencia conquistadora de esta actividad a través de tu propia conciencia sino que también estás invocando la asistencia de la presencia de dios o yo soy en el hogar y mundo de aquel que lo contacte esto es vital que el estudiante lo comprenda no te desanimes si no ves la manifestación inmediata de esta armonía que deseas sigue sintiendo la presencia conquistadora y o sea no ves que cuando estás en esta conciencia solamente la presencia de la cual estás consciente actúa toda otra actividad de lo externo que no es deseable es solamente una actividad distorsionada de esta magna energía por lo tanto cuando digas yo soy la presencia conquistadora yo ordeno a esta presencia yo soy que gobierne perfectamente mi mente hogar asuntos y mundo has lanzado el decreto más grande que se puede hacer y tienes solamente que sentir el poder sostenedor de esto cuando te enfrentes a cualquier apariencia así encontrarás la perfección manifestada en tu mente hogar y mundo yo deseo que leas cada día esta parte especial para que mantengas ante ti la verdad poderosa que sustenta estas afirmaciones ahora llegamos a un punto vital el del rayo o rayos personales enviados por Jesús directamente muchos preguntarán por qué Jesús es especial yo respondo porque la humanidad ha sido enseñada a que fije su atención en la presencia de Jesús el Cristo y muy pocos tienen el conocimiento de la hueste ascendida de los grandes maestros de la gran hermandad blanca que manejan el poder ilimitado tú tendrás el rayo personal de Jesús el Cristo durante las próximas siete semanas aquellos que puedan dejar de lado cualquier pensamiento de otras personalidades y con los brazos abiertos hablando mentalmente acojan estos rayos dentro de la mente hogar y mundo de cada uno podrán encontrar casi cualquier cosa posible yo te aseguro que la idea de estos rayos personales de Jesús el Cristo no es una cosa imaginaria y tú nuestro amado mensajero tienes las gracias personales de Jesús el Cristo por tu posición osada y el uso de la presencia ascendida de Jesús Cristo así como el mensajero da riquezas y sabiduría y verdad así deben los estudiantes en su amante sinceridad al maestro y a través de la presencia yo soy trabajar por la salud y prosperidad de los mensajeros esto abriría puertas al estudiante que de otra manera no sería posible hay indicaciones de que algunos recibirán próximamente revelaciones sobre cierto uso de luz líquida deseo que fijes la atención en esto para que si estás preparado puedas recibirlas déjame decirte que tu actitud correcta es de regocijarte siempre del adelanto de tu hermano o hermana porque cada individuo recibe eso que necesita más en ese tiempo determinado y si uno recibe una cosa otro puede recibir otra por lo tanto en ningún tiempo debe sentir que tienes que tener la misma cosa que otra persona reciba me refiero en cuanto a revelación como no hay dos personas iguales o en el mismo grado de adelanto puedes comprender que cada uno no puede recibir la misma cosa al mismo tiempo que otro la actitud más maravillosa del estudiante es la de bendecir continuamente y alegrarse de cualquier revelación que venga a su compañero manteniendo así la puerta abierta constantemente a esa gloriosa presencia interna las llamadas mentes prácticas sienten que no hay nada real a excepción de lo que puedan sentir y palpar pero no se puede de ninguna manera recibir nada de gran magnitud de su presencia interna poderosa a menos que uno crea en los poderes y leyes ilimitados de la inteligencia de Dios individualizada la mente práctica que duda por siempre de las cosas que no puede ver tiene que recorrer todavía un largo camino a menos que corte las dudas de la misma manera como se poda la rama indeseable de un árbol tú sabes que es una buena idea después que esta rama ha sido cortada que la consumas en la llama consumidora para que no vuelva otra vez parece difícil que el estudiante se dé cuenta del tremendo poder que es la conciencia de esta presencia consumidora para algunos es difícil alejar de su pensamiento que es imaginaria pero si ellos pudiesen ver desde el punto interno verían que ella tiene una presencia y poder poderosos y son muy reales deseo que durante dos minutos sientas este rayo deslumbrante de luz penetrando en cada átomo de tu ser hay ciertas actividades que deben ser contactadas por la presencia interna antes que la atención externa se pose en ellas esto es difícil de comprender para el estudiante el estudiante tiene primero que penetrar y solamente puede penetrar a través de su presencia interna una cosa muy simple pero maravillosa es la de bendecir cada noche y mañana a esa presencia magnífica de vida que anima la mente y el cuerpo es una cosa tremenda el sentir profundamente esta acción de gracias por la presencia de la vida que contiene dentro de ella misma todas las cosas solamente tienes que estar agradecido a la vida por todo lo que ella es y contiene la misma presencia de la vida nos capacita para hacer las cosas de las cuales estamos conscientes y deseamos hacer porque no podemos movernos sin esta presencia no podemos ni pensar sin ella si uno tomase este decreto yo soy la presencia pensando a través de esta mente y este cuerpo recibiría ideas valiosas el cerebro es el primer lugar donde la obstrucción empieza a registrarse porque ese es el punto de contacto con ideas falsas las cuales se registran rápidamente e intensamente en la estructura del cerebro porque ese es el campo de la actividad atómica en pero la atención sostenida en la presencia y o so libera el poder de la perfección que está dentro del electrón en el centro del átomo de tal manera que las falsas ideas y la obstrucción a la luz se disuelven simplemente y desaparecen pregunta ¿a dónde vas? respuesta Saint-Germain a la ciudad dorada pregunta ¿a dónde vas? respuesta Saint-Germain a la ciudad dorada desde ahora hasta dentro de tres semanas después de año nuevo es tiempo de gran regocijo en la ciudad dorada porque da una gran oportunidad para transmitir al mundo físico a través de la luz y de los rayos del sonido su propia radiación poderosa si la humanidad pudiese comprender y apreciar este hecho cosas notables pudieran ocurrir pero eso no impide que los individuos que lo puedan captar reciban su beneficio extraordinario el alejar absolutamente la mente de cada personalidad es la cosa más simple si los estudiantes lo pudiesen comprender y aplicar solamente tienen que saber yo soy la única presencia allí esto abrirá las puertas o tan anchas el amor y la invocación a un ser ascendido capacita para que la radiación sea dada y no es posible que ocurra de otro modo uno no puede interferir por mucho tiempo en el progreso o crecimiento de otro porque si el que obstruye no suelta y relaja su influencia sobre el otro que está listo para ir más arriba el que obstruye será desplazado por su propia acción si uno continúa haciéndose constante y sinceramente a la luz las personalidades serán barridas o desconectadas armoniosamente del mundo del individuo en este estado contribución de todas las cosas actuando para bien mío cuando el pensamiento viene de que esto es todo lo que tengo cortalo de raíz y di hoy yo soy la opulencia de dios en mis manos y uso esto debe ser mantenido como un silencio sagrado dentro de cada individuo toma esto como una sabiduría sagrada irreverente para ser usada cuando tomes del propio yo soy es imposible que tomes nada que justificadamente pertenezca a cualquier personalidad tú estás decretando para tu mundo así que no puedes tomar de nadie cuando sabe su propia ley yo soy la presencia actuando en todas partes no hay posibilidad de división de la presencia y os si necesitas dinero di yo soy la presencia activa trayendo este dinero a mis manos y uso instantáneamente es muy valioso alejarse de la importancia del dinero este es solamente un medio de intercambio no le des poder pon todo tu poder otra vez con dios y después cuando ordenes no importa lo que quieras tendrás todo el poder instantáneamente a la mano para atraer el cumplimiento del decreto la vibración dentro de cualquier elemento es siempre el aliento de dios autosostenido eternamente toda pulsación es de que yo soy la presencia de la salud perfecta es este aliento de dios actuando yo soy la presencia del perdón en la mente y el corazón de cada uno de los hijos de dios de lo que emana una acción vibratoria enorme mantén lo siguiente con intensidad yo soy la mente pura de dios capítulo un capítulo 17 cuando estés lo suficientemente fuerte para soportarlo nosotros te traeremos en forma descriptiva una de las más estupendas expresiones del uso correcto e incorrecto de esta poderosa presencia yo soy esta experiencia real tuvo lugar en lo que son ahora las montañas de los andes en américa del sur en un tiempo muy remoto cuando los hijos de dios empezaron a olvidar por primera vez su origen y comenzaron a reclamar la energía poderosa si el género humano tienen solamente un pobre concepto hasta en la angustia que ellos se han creado de cuán poderosamente fue usada esta fuerza en un tiempo para motivos egoístas no se ha conocido nunca una condición anterior similar todavía quedan vestigios de la ciudad subterránea que describiremos y en la cual ocurrió esto o que los hijos de dios despertasen a la actividad estupenda del uso de los poderes de la luz para el bien de la humanidad cuando su atención esté concentrada sinceramente en esa luz si los muchos estudiantes de los varios ángulos de la verdad en la tierra pudiesen hoy en día alejar la ignorancia de la mente externa y creer en los milagros aparentes de todos los tiempos se rompería el cascarón del yo exterior y dejaría entrar la luz la fe de creer en las cosas que no se ven es uno de los medios más grandes para abrir la puerta a la actividad consciente de la luz de la presencia yo soy de la misma manera que usas el automóvil y el aeroplano para cubrir las distancias rápidamente asimismo la gran presencia yo soy usa el cuerpo el cuerpo representa el avión y la mente su motor poderoso a través de la cual la presencia yo soy lo propulsa yo estoy seguro que los estudiantes no han comprendido la forma sutil que adopta la duda una pregunta en la mente a sabiendas o no concerniente al todo poder de la presencia yo soy es una forma sutil de duda aquellos que quieren o tratan de discutir la cuestión de la realidad de la gran verdad de la vida lo crean o no lo crean están admitiendo la duda en sus vidas hoy en día ninguna mente racional y sincera una vez que haya dado vuelta a su atención y la haya fijado firmemente en la presencia yo soy puede discutir dudar o interrogar la omnipotencia de esa presencia yo soy la duda escasamente reconocible una falta de fortaleza para alzarse en contra de la ley de la resistencia fortaleza por medio de la cual se mide el crecimiento de lo externo hay una diferencia muy grande entre un razonamiento sincero para conocer la verdad y la tendencia humana a discutir en contra de la misma realidad que ellos quieren creer siempre damos la bienvenida muy seriamente a la interrogación sincera de la verdad pero no tendremos nada que ver con aquella naturaleza cuya tendencia dominante es la de discutir contra la realidad de la verdad cuanto más admita la discusión de la verdad en la vida de un individuo más grande será la barrera que éste construya para después tener que vencerla ese día distante en el que la tendrá que superar los estudiantes que critican condenan cual caerán en cualquier momento sin otra causa que la de su propia creación deseo que todos comprendan que este resplandor de la luz ha sido establecido con cierto propósito definido y seguirá haciendo su trabajo prescindiendo de cualquier personalidad o de todas las personalidades en existencia digo esto abiertamente para que los estudiantes de esta radiación puedan comprender que están tratando con fuerzas poderosas que son tan reales como la misma realidades aquellos que no puedan pasar este examen y soportar el brillo de la luz no necesitan culpar nunca a nadie sino a ellos mismos porque tienen libre albedrío y se les ha dado el uso de la poderosa presencia yo soy a través de la cual pueden mantener el autocontrol absoluto tengo que aclararte otra vez que cuando seas lo suficientemente incauto para intentar discutir la verdad sagrada que se te está dando para tu propia libertad y uso con aquellos que no saben nada acerca de ella estás metiéndote en las aguas profundas de duda e interrogantes solamente te puedo decir que en el pasado a los estudiantes que eran llevados a los retiros para instrucción no se les permitió ni nunca se les ocurrió discutir la verdad entre ellos ellos aplican silenciosa y seriamente la instrucción impartida por su maestro y llegan seguros a los resultados que desean sería mejor que los estudiantes fuesen apedreados en las calles en vez de condenar criticar o juzgar la luz que se les da porque si entrasen en la presencia yo soy como han sido dirigidos cada pregunta cada problema en sus vidas desaparecería como la niebla ante el resplandor de la luz solar mañanera estoy seguro de que todos estos estudiantes son lo suficientemente fuertes para oír la verdad y usar la fuerza de la presencia yo soy para gobernar y controlar lo externo a fin de recibir la presencia completa el amor sabiduría poder y opulencia de la gran y todopoderosa presencia yo soy que los capacita para pensar sentir y vivir y que les ha dado el deseo de alcanzar la verdad la luz yo deseo decir abiertamente y con la vara de fuego puesta en la conciencia de los estudiantes que su hermano y hermana que les están dando esto son solamente mensajeros de aquellos que han sabido y han probado esta ley durante muchas centurias estos grandes seres en quienes tu atención se ha fijado no son un son seres amorosos vivos y sabios que poseen el poder que ellos pueden dirigir o usar bajo su propia discreción cosa que es imposible de concebir por la mente humana en el pasado el estudiante siempre había tenido un tiempo casi ilimitado para decidirse entre si deseaba actuar en la luz o si quería seguir vagando en la ignorancia de su presencia y poder poderosos los ciclos que hacer su decisión final o sea decidir a quien servir nunca antes en la historia del mundo han sido dadas tantas oportunidades o asistencia a los hijos de la tierra para que encaren el esplendor del sol de la luz eterna de Dios y caminen seriamente y sin miedo dentro de su esplendor radiante libres por siempre libres de toda limitación viviendo en la abundancia de esa luz si no puedes sentir en tu corazón la verdad de estas instrucciones traídas a ti en una fuente de oro entonces nunca en el nombre de tu presencia yo soy digas o hagas algo que descorazone a otro acerca de la luz que pueda recibir en la plenitud del gran amor de mi ser te doy la verdad llana y genuina y que su esplendor cause la comprensión y el saber que significan el osar hacer y callar cualquier pregunta en tu mente sobre la realidad o autenticidad de la fuente de tu instrucción solamente impide tu progreso y causa que te demores meses o años en realizar lo que puedes hacer fácilmente en unas pocas semanas con una mente libre y en paz como uno que te ha escogido yo sé y siento cada uno de tus son desconocidos pero para la hueste ascendida no hay ningún acto o pensamiento que pueda ser escondido de ellos porque todo lo que tú piensas o sientes se registra en el mundo etérico alrededor tuyo de una manera tan natural como la nariz en tu cara así que nunca cometas el error de sentir que puedes pensar o actuar en secreto puedes esconder algo fácilmente del yo mi querido estudiante es lo más que se me permite decir para ayudarte a que te pongas en guardia en el futuro no se hará ninguna referencia adicional sobre esto recuerda que la decisión queda dentro de ti si quieres o no seguir adelante ahora te diré algo muy alentador la única razón posible por la cual el rayo personal de Jesús pudo darse a aquellos bajo esta radiación en aquel tiempo fue porque siete de este grupo de estudiantes fueron testigos de la ascensión de Jesús el Cristo hace dos mil años él los vio y los reconoció en ese entonces como él los ve ahora y no solamente está dando reconocimiento ahora sino también asistencia de la misma manera que este esplendor les llega a ustedes amados míos les llega a los corazones de aquellos que pueden Jesús o de Jesús a través de los canales ortodoxos serán despertados a la presencia de Dios dentro de ellos fuera de esto la actividad conjunta de Jesús con la hueste ascendida está desplegando su manto de amor paz y luz sobre la humanidad siendo este el tiempo del año cuando la atención general es ganada más fácilmente amado mío te parecerá increíble cuando yo digo que los maestros de luz y sabiduría tienen pasajes a través de la tierra en todas direcciones de la misma manera que tú en la tierra tienes autopistas para ir de costa a costa en tu automóvil si comprendieses la estructura atómica de la tierra no sentirías que esto es algo tan increíble porque aquellos grandes que han asistido al progreso de la humanidad desde el principio diferente empero en que ellos dejan la apertura detrás de ellos mientras que tú en tus caminatas a través del agua ésta se cierra detrás y el camino desaparece así mismo con los grandes seres que han hecho brillar los caminos para la humanidad hacia la luz el camino queda para que aquellos niños de menos luz lo puedan encontrar siempre y seguirlo si algunas veces ellos cometen un llamarlos otra vez hacia el poder principal y conducirlos nuevamente hasta que ellos también puedan ser portadores de la antorcha e iluminadores del camino para aquellos que todavía tienen que seguir yo soy la poderosa presencia que nunca se torna impaciente o se siente desalentada por los largos periodos en los cuales los hijos de la tierra le dan la espalda a la luz para disfrutar de las actividades sálvame no puedo más que sonreírme cuando me imagino que pensarás que soy un viejo regañón pero no es así sino que con el coraje necesario debo decirte las verdades que existen en tus necesidades para que saques provecho de ello cuando me conozcas mejor no me considerarás después de todo ni tan viejo ni tan regañón mientras tengas que hacer preguntas constantemente no encontrarás totalmente abiertas las puertas de la instrucción los rayos naturales serán permanentes para la tierra y serán recogidos en el centro si el deseo de la humanidad para alcanzar la luz es genuino lo cual determinará si esta actividad autosostenida vale la pena el globo está compuesto de tierra agua y aire los rayos son el fuego cósmico interpenetrando los otros tres elementos los rayos pasan a través de la tierra y donde se entrelazan se suavizan y forman el esplendor luminoso de la actividad concentrada de la luz un rayo entra en la corteza terrestre en un punto al sur del centro del desierto de Gobi y el otro entra justo al oeste del lago Titicaca en las montañas de los Andes es el lago más grande de América del sur y del mundo y fue un punto de gran importancia centurias atrás estos son los puntos más intensos de luz en la tierra durante cada ciclo una actividad cósmica en la cual no se puede interferir toma lugar las grandes leyes cósmicas son exactas hasta en el detalle más mínimo y una cosa como el fracaso o el accidente no está conectado con presencia yo soy cuida y gobierna tu sentimiento porque si no llegará un momento en que te sorprenderá sin que te des cuenta cuando algo te ocurre y tú que conoces la ley te desalientas deberías volverte a la presencia yo soy inmediatamente y preguntar qué debes hacer en cambio mantienes tu atención fija en el desaliento y algunas veces necesitas hasta de un terremoto esta resistencia tiene que dar paso y la vista y el oído tienen que manifestarse toma la posición firme de que yo soy la presencia de mi perfecta vista y oído para sanar esas condiciones cada uno debería tomar el decreto yo soy mi vista y mi oído perfectos los cuentos de las mil y una noches vinieron originalmente de los maestros que los dieron como verdad pelada fe recibieron manifestaciones maravillosas en el principio de estas manifestaciones maravillosas tiene que haber fe para navegar con la marea hasta que podamos manifestar la realidad porque la fe es el poder sostenedor y si la podemos mantener generada se vuelve realidad siempre están las dos actividades de la ley cuando entras de lleno en su acción primero la condensación y segundo la conversión en éter síguela serenamente y tiempo el lugar o las cosas interfieran la mente externa tiene que mantenerse calmada y constante y la voluntad externa e interna deben volverse una mientras la atención esté mantenida en ellos con una firme determinación más les será revelada la operación interna hasta que puedan manipularla conscientemente capítulo un capítulo 18 le encantaría que cada uno de los estudiantes justamente ahora usara el decreto siguiente con todo el entusiasmo que puedan ordenar yo soy yo soy yo sé que yo soy el uso de la ilimitada opulencia de dios deseo explicarte que cuando un grupo de estudiantes está de acuerdo en trabajar con el mismo principio y cuando usan este decreto no solamente están trayendo a sus mundos el uso de esta gran opulencia sino también están bendiciendo a sus estudiantes asociados con la misma cosa porque yo soy la presencia en cada uno este es el magno poder de la acción cooperativa los estudiantes que mantienen la amorosa bendición entre si están sostenidos realmente en el abrazo de la gran presencia yo soy y cuando decretan su acción están ordenando la misma bendición y acción no solamente para sí mismos sino también para sus compañeros esta es la actitud correcta que deben sostener y si es mantenida sinceramente en el corazón de cada uno nadie que esté dentro de este abrazo tendrá necesidades en cambio el estudiante que permita cualquier sentimiento de desamor para con otros se aislará de este gran esplendor y bendición ahora entremos al entendimiento simple del deseo de Dios y el libre albedrío el deseo de Dios es la opulencia de buena voluntad que es la primogénita de cada uno de los hijos de Dios cuando te acercas a la luz por medio del uso de la poderosa presencia yo soy con sinceridad no es posible que experimentes otra cosa que no sea la voluntad de Dios como hijo de Dios al que el padre ha dado libre albedrío tienes que comprender que solamente en ti está el decretar lo que actuará en tu vida y mundo debes comprender que Dios solo puede actuar en tu vida y mundo de acuerdo a tu mandato por tener libre albedrío Dios es el principio de toda vida y cada hijo de Dios es una parte consciente activa e individualizada de ese gran principio único de vida amor y poder Dios ha dado en custodia a cada uno de sus hijos esta conciencia maravillosa la cual es omnipresente eternamente elástica para ser dirigida hacia un punto céntrico donde escribirá con la pluma de luz para envolver la tierra la conciencia es dirigida por el libre albedrío es falsa la idea ortodoxa de que Dios actúa según su propia voluntad en la vida de cada individuo o nación Dios actúa solamente a través de la mente de su propia individualización que está vestida con las personalidades que ves a tu alrededor estas personalidades son sólo vehículos de uso y expresión de esta poderosa individualidad que forma la voluntad de Dios y tu libre albedrío la personalidad vive bajo tu dirección consciente yo te digo que cada función de tu cuerpo es sostenida a través de una acción consciente aunque no te des cuenta de ello pero a medida que vayas profundizando en la conciencia de la poderosa presencia yo soy comprenderás que es imposible que una acción externa tenga lugar sin la acción autoconsciente puedes comprobar esto de una manera muy simple en efecto si deseas realizar una acción física mover la mano por ejemplo el pensamiento de hacerlo tiene que preceder evidentemente a la acción misma de lo contrario la mano no se movería deberías aceptar esta humilde explicación y meditar sobre ella a menudo porque te despejará la mente de cualquier obstrucción eres un ser con libre albedrío y un ser autoconsciente y esto es verdaderamente de vital importancia para todos los estudiantes amo a cada uno de ellos a hombres y mujeres por igual la presencia individualizada de Jesús de ambas clases de esta semana en una estuvo bajo la forma de árbol de la vida y cada estudiante es una rama en otra estaban en su pilar de esplendor deslumbrante dentro del cual está su forma personal visible en la primera su forma estaba dentro del árbol de la vida pero invisible sin mencionar a otros de la hueste ascendida que estaban presentes también estaban nada decir al grupo de muchachos benditos con la rosa en el medio que los tengo alegremente a todos ellos en mi abrazo afectuoso para que puedan usar e inhalar la radiación de mi ser tienen la libertad y el dominio a su alcance si se aferran a estas instrucciones y las aplican además deseo que los estudiantes entiendan que la fuente de la vida que fluye a través de sus mentes y cuerpos les viene siempre pura y natural conteniendo todo el poder coraje energía y sabiduría deseados pero al no controlar sus pensamientos y sentimientos están recalificando esta esencia pura sin saberlo con las ideas externas en las cuales la atención se ha fijado formar el hábito de estar autoconsciente de que yo soy la única inteligencia actuando en todo momento en que la mente esté ocupada resguardará a la maravillosa y poderosa fuente de vida contra el efecto decolorante yo diría descalificante de los conceptos erróneos que yacen en la actividad externa de la mente este es realmente el secreto simple de toda la perfección si uno logra comprenderlo esta vida grandiosa viene para nuestro uso pura y perfecta pero por falta de comprensión la mente externa la recalifica constantemente con conceptos discordantes y así los seres humanos cambian su acción perfecta a lo que encuentran expresado en la actividad externa como son la limitación y la discordia esto te pondrá en claro la actividad simple y autoconsciente que debes mantener para poder obtener esta vida maravillosa y perfecta que fluye constantemente a través de tu mente en esta idea encontrarán que las emanaciones de sus propios cuerpos se volverán más finas que la rosa y el lirio además podrán conocer la conciencia de esta perfección que fluye constantemente a nuestro uso como salud y belleza perfecta de cara y forma hasta que su radiación brille como un sol o amado estudiante siendo esto tan simple requiriendo tan poco esfuerzo sostenido consciente de vida y recibir su plenitud y bendición hubo una vez en la actividad oriental una sociedad secreta originaria de china que fue mantenida gloriosamente en la luz hasta que el que estuvo encargado de la cabeza de la orden pensó que su hija a quien amaba mucho había sido asesinada por un inglés en uno de los saqueos en la guerra esto trajo la destrucción de la orden el retrato de esto en el mundo externo son las representaciones de fu manchú ejemplo perfecto de como la luz pudo ser distorsionada por algo que empezó como un sentimiento de venganza el llamado fu manchú al principio de esa actividad fue un alma bella y admirable esto demuestra como los estragos de la guerra y la ausencia del control del pensamiento y sentimiento en el individuo pueden acarrear tal distorsión en la corriente de vida en relación con la actividad sudamericana sobre la cual el trabajo presente ha fijado alegremente su atención hasta que este foco de radiación empezó la posibilidad de establecer dicho foco en el agitado mundo occidental fue puesta en duda por la mayoría excepto por Lady nada y yo ellos no sabían ni conocían el hecho de nuestra larga asociación por no haberles sido revelado nada así que bajo mi propia responsabilidad dije yo lo probaré ahora tengo la plena cooperación de todos los que dudaron el maestro de Venus y Lanto también estuvieron con nosotros yo les dije el tiempo ha llegado en que aquellos que están fuera de los retiros pueden ser convertidos en verdaderos mensajeros de la luz ahora claro les pido que se mantengan conmigo en el sostenimiento de esto esto comprueba que es posible establecer esta poderosa presencia activa en medio de una tormenta siempre he mantenido esto y casi todo el tiempo he estado solo pero la habilidad de los estudiantes para asirse al uso de la presencia yo soy está haciendo posible cosas tremendas y como aliento les digo sinceramente que punto en que no es imposible tener varios de los seres ascendidos sentados en su medio visibles como sus cuerpos físicos hablando con ellos esto no es obra solamente de un deseo de los estudiantes sino más bien de su preparación para ello claro que este buen hermano no lo supo hasta hace poco pero durante 30 años él ha sido preparado para ello durante la mitad del tiempo su bella para todos los que la han observado alumno la otra noche en meditación profunda oí las palabras en la ciudad de Delhi maestro que realmente quiere decir en la ciudad de luz alumno el lunes 29 de noviembre de 1932 en la mañana antes de la plática y otra vez hoy también antes de la plática oí las palabras de Jesús has estado conmigo en mis penas me verás ahora en mi gloria y verás la recompensa que mi padre dará maestro y así será en tu experiencia externa alumno la otra noche en meditación profunda oí las palabras en la ciudad de Delhi maestro que realmente quiere decir en la ciudad de luz alumno el lunes 29 de noviembre de 1932 en la mañana antes de la plática y otra vez hoy también antes de la plática oí las palabras de Jesús has estado conmigo en mis penas me verás ahora en mi gloria y verás la recompensa que mi padre dará maestro y así será en tu experiencia externa las mismas palabras que Jesús usó de tiempo en tiempo pueden ser y serán usadas alguna vez en alguna parte con la realización consecuente porque las palabras que él usó todo el tiempo eran vida y contenían dentro de ellas esa vida ascendida o vida perfecta pregunta cómo está la situación mundial respuesta el elemento que buscaba entrar no realizará tanto como se esperaba el dicho antiguo de que si le das a un becerro cuerda suficiente se colgará es verdadero en ciertas fuerzas algunas veces piensan que han ganado una victoria fácil cuando lo que han hecho es cavar su propia tumba pregunta cómo está la situación mundial respuesta el elemento que buscaba entrar no realizará tanto como se esperaba el dicho antiguo de que si le das a un becerro cuerda suficiente se colgará es verdadero en ciertas fuerzas algunas veces piensan que han ganado una victoria fácil cuando lo que han hecho es cavar su propia tumba ha sido una gran alegría para mí comprobar que en la tierra de américa por la cual he trabajado tanto estaban aquellos que podían recibir eso que tú estás recibiendo y mandando en este tiempo también los maestros de venus han observado esto conmigo desde hace algún tiempo el campo de acción de kumara era distinto pero ahora también observa esta realización ninguna radiación sale de ninguna parte del universo excepto a través de la proyección consciente la radiación proyectada de las estrellas a nuestra tierra no puede tener contacto con la tierra sin la dirección consciente del ser cósmico la cual es la presencia consciente dirigente de la estrella o planeta esta dirección consciente es lo que hace que la radiación de un planeta a otro llegue a su destino pero la radiación así dirigida no lleva aspecto adverso alguno contra nadie las leyes universales cósmicas de la tierra que impelen el crecimiento a través de la ley de la experiencia llevan consigo mismas aquello que no conocen como resistencia si no hubiese lo que el individuo conoce como resistencia este no haría el esfuerzo consciente lo que haría imposible el avance en comprensión o la vuelta a la casa del padre de la cual se han extraviado los niños de la tierra la resistencia no tiene nada que ver con la discordia la resistencia es una ley natural la discordia es una creación humana no existe discordia en el universo excepto la que crea la personalidad toma conciencia de que yo soy la presencia gobernante de esto primero viene a la mente del deseo y si tomas conciencia yo soy la mente pura de dios consumes el pensamiento y mantienes tu mente enteramente libre del deseo cuando el líquido se precipita en la mano califícalo instantáneamente como luz líquida y se manifestará como eso da la orden para esa cualidad antes de comenzar la precipitación un estudiante no debe esperar ver la misma actividad que otro no se supone que los estudiantes vean o sientan lo mismo no hay ni un momento en el día en el que no visualicemos algo porque el poder de la visión actúa todo el tiempo saca todo fuera de la mente excepto el cuadro que quieres porque eso es todo lo que te concierne no dejes que la atención enfoque el aparente vacío capítulo un capítulo 19 habla el amado ascendido maestro jesús cuando dije yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar quise hacerle comprender a la humanidad que me refería al gran yo soy que es la vida de cada individuo manifestada en la forma no desee comunicar que el jesús personal era el único a quien este gran privilegio había sido conferido cada uno de ustedes amados hijos del padre único tiene la misma presencia poderosa dentro de sí mismo el gran yo soy que yo tengo y que tenía en ese tiempo por el cual alcancé la victoria eterna y final para aliento fuerza y certeza de tu mente deseo que comprendas que la conciencia que usé para alcanzar esta gran victoria fue el uso de la presencia yo soy que se te está enseñando después de una búsqueda por todos los caminos posibles en aquel tiempo la determinación y el deseo por conocer la verdad me condujo al gran maestro que conocerán algún día quien me dio el secreto interno y la poderosa concesión que me volvió hacia la poderosa presencia el gran yo soy a través de su radiación la comprendí y enseguida comencé a usarla esta es la única manera de que una individualización del rayo de dios pueda lograr la victoria eterna y construir su estructura sobre una base firme de la cual ninguna actividad exterior puede distraer ahora deseo transmitirte este uso simple todopoderoso de la presencia todos los que han alcanzado la poderosa victoria y han ascendido como yo lo hice antes y después de mí han usado la actividad consciente de la poderosa presencia eterna yo soy cuando dije a mis discípulos y a la humanidad las cosas que yo hago vosotros podéis hacerlas también y mayores aún yo sabía de que estaba hablando sabía que dentro de cada individualización o hijo de dios estaba esta poderosa presencia yo soy por cuyo uso estás impulsado hacia adelante sin ninguna incertidumbre digo impulsado porque eso es lo que quiero decir el uso constante de tu presencia yo soy te impulsa hacia adelante a pesar de cualquier actividad del cuerpo externo tormentas angustias y disturbios pueden suceder alrededor tuyo pero mientras que esta sola idea sea mantenida firmemente y estés en la conciencia de la presencia yo soy puedes permanecer sereno e imperturbable pese al bullicioso torbellino de la creación humana en el cual podrías estar envuelto hay solamente una manera de que tú y el padre se vuelvan eternamente uno y esta es a través de la aceptación completa de tu presencia yo soy la energía el amor la sabiduría y el poder que él te ha dado dorada unión escalones preciosos por medio de los cuales ascenderás serenamente hacia la realización final un día en alguna parte cada individualización de Dios el padre tiene presencia yo soy cumpliendo con su ciclo o ciclos de individualizaciones en el manejo de la actividad externa del yo exterior la tierra es la única esfera donde existe la densidad de la estructura atómica que experimentas el reconocimiento consciente y el uso de la presencia yo soy que eres gradualmente aumenta la acción vibratoria de tu estructura atómica descubriendo y liberando la actividad electrónica te transformes en un ser autoluminoso deseo que todos los que puedan recibir esto o contactarlo algún día comprendan muy bien que yo jamás fui ni soy un ser especial creado por Dios distinto al resto de la humanidad es verdad que anteriormente había hecho esfuerzos conscientes y había alcanzado la gloria mucho antes de la encarnación donde conseguí la victoria eterna la experiencia que escogí hace 2000 años era para dar el ejemplo que cada individualización de Dios tiene que seguir tarde o temprano yo insisto amado hijo de Dios que me veas como un hermano mayor uno contigo cuando dije o dejé la palabra yo soy con ustedes siempre la presencia yo soy que es una que soy con ustedes por lo tanto no ves como yo soy contigo siempre medita profundamente esto y trata de sentir su realidad durante mi ascensión y después de ella vi desde la esfera donde iba a habitar en adelante la inmensidad de la radiación que yo iba a poder derramar a mis amados hermanos y hermanas en la tierra deseo decirles en verdad cada individuo que mande su pensamiento consciente a mí con el deseo de ser elevado por sobre las limitaciones de la tierra acuerdo a los escalones de crecimiento de la conciencia que obtendrá poco a poco no me entiendas mal cuando me refiero a crecimiento estoy hablando de la humanidad en general no me refiero a algunos que tienen un logro previo suficiente para que en el uso actual y la total aceptación de su presencia yo soy y en cualquier momento puedan romper el velo de la creación humana estudiantes que se ha formado para quienes es posible hacer esto eso depende enteramente de ellos mismos de la calmada y equilibrada energía gracias a la cual se vuelven conscientes de su presencia yo soy te traigo estas maravillosas noticias porque yo las comprobé en mi experiencia personal antes de que decidiera completamente la manera en que yo daría el ejemplo a la humanidad comencé de repente a usar la afirmación que me vino de un impulso interno yo soy la resurrección y la vida dos días después que comencé a usar esa afirmación con gran regocijo vi lo que se debía hacer y deseo asegurarte que fue el uso consciente de la poderosa afirmación yo soy la resurrección y la vida que me dio el poder para hacer la ascensión en presencia de tantos y registrar en los archivos etéricos ese ejemplo que se mantendrá presente eternamente para toda la humanidad desafortunadamente el velo de la idea ortodoxa cubrió las mentes de la gente impidiendo la comprensión de que cada uno tenía dentro de si la presencia yo soy lo mismo que yo por la cual cada uno podía lograr y hacer las mismas cosas que yo y expresado a través del rayo de luz y sonido en el cual cualquiera puede entrar ver y oír con la suficiente preparación consciente otra vez insisto que pienses de mí como tu hermano mayor listo para darte asistencia en todo momento no pienses de mí como un ser trascendente lejos de tu alcance con el que todo contacto es imposible porque la presencia yo soy que me hacer la ascensión que yo hice solamente que hoy tú tienes la asistencia de la gran hueste ascendida de seres que han ganado la victoria eterna y que alegremente están a tu servicio mientras tú te preparas te envuelvo en mi amor y te repito otra vez siempre estoy contigo hablas en chormen no les tenía una sorpresa capítulo un capítulo 20 son estudiantes están entrando en la poderosa presencia yo soy y como las cosas que les habían estado molestando se están disolviendo y están siendo desprendidas como si nunca hubieran existido amado estudiante no te das cuenta del gran regocijo que embarga a aquellos que hemos seguido el camino del logro de la gran libertad y maestría sobre toda limitación al verte entrar en esta presencia la cual si es mantenida te traerá con toda certeza hacia esa misma libertad solamente cuando lo externo se torna lo suficientemente manejable dándole todo poder a esa gran presencia interna que uno encuentra paz y descanso en ese poderoso reconocimiento en esa paz y descanso fluye un río poderoso de energía así como un arroyo de montaña pasa a través de un valle fértil lleno de flores y vegetación perfecta así en esa paz que sobrepasa toda comprensión humana te moverás más y más y encontrarás ese río eterno de energía fluyendo en y a través de tu ser y experiencias donde quiera que vayas es verdad que la inteligencia es el canal receptor pero mientras sientas con sinceridad profunda y llena la verdad de la presencia tu creación abierta de par en par ante ti y entrarás con los brazos abiertos en esa libertad inhalando la fragancia de la atmósfera pura del mundo etérico donde serás capaz de moldear esa substancia plástica en la perfección de todo donde tu deseo se posee estás progresando espléndidamente no dejes que ningún miedo de personas sitios condiciones o cosas te interrumpan no te alteren la presencia de la luz está ante ti haciéndote señas de seguir adelante para que puedas ser sostenido en su abrazo afectuoso recibiendo sus riquezas ilimitadas que ella te guarda ahora te diré algo que te asombrará pero yo te aseguro que es muy cierto anoche se formuló la siguiente pregunta ¿han estado ustedes juntos anteriormente? yo deseo decirles que no hubiese sido posible traerlos hacia esta acción intensa de la gran ley interna si no hubiesen tenido previamente una asociación armoniosa y un entrenamiento puede que sea difícil para ustedes comprender de primera vez que están recibiendo un entrenamiento intenso y que solamente es dado después de tres años de prueba en el retiro algunos de ustedes han almacenado tesoros de energía quiero decir energía creada por vuestra actividad consciente a través de la presencia yo soy otros tienen almacenados tesoros de luz otros tesoros de amor otros tienen oro y joyas que fueron guardados para ser usados en esta encarnación muchos están a punto de soltar a la visibilidad en sus manos estos tesoros almacenados no piensen que me he perdido en ensueños fantásticos yo estoy trayendo esto a vuestra atención para beneficiarlos y bendecirlos deseo que te recojas durante unos minutos y converses con tu presencia yo soy diciéndole algo así gran presencia maestra que yo soy te amo te adoro me vuelvo a ti plenitud de todo poder creativo todo amor toda sabiduría y gracias a este poder que eres te doy todo poder para que hagas visible en mis manos y uso la manifestación de cada deseo mío ya no pretendo tener ningún poder porque ahora te requiero a ti la única presencia conquistadora de todo en mi hogar mi vida mi mundo y mi experiencia acepto tu supremacía completa y tu dominio sobre todas las cosas y mientras mi conciencia se fije en una manifestación tu presencia invencible y tu inteligencia asumirán el control trayéndola a mi experiencia rápidamente incluso con la velocidad del pensamiento yo sé que tú eres jefe de tiempo sitio y espacio por lo tanto tú requieres solamente la hora para atraer a la actividad visible toda tu perfección yo me mantengo absolutamente firme en la completa aceptación de esto ahora y siempre y no permitiré que mi mente se aleje de ello porque al fin yo sé que somos uno amado estudiante cites y yo te aseguro que si puedes vivir en esto yo me esforzaré en ayudarte y experimentarás la apertura de las compuertas de la abundancia de Dios lo más deseable e importante que cualquier individuo puede hacer es fijar su mente en la única necesidad permanente y esta es seguir adelante hasta llegar a la profundidad y firmeza de esta poderosa presencia yo soy y una vez interno de propulsión que nadie puede impedir este es el objeto del entrenamiento verdadero la razón por la que los estudiantes fueron atraídos a los retiros a medida que estuviesen lo suficientemente adelantados porque como he dicho anteriormente es relativamente fácil resolver los problemas que vienen pero yo les pregunto que bien hace el continuar resolviendo los problemas a menos que se tenga algo en alguna parte en que pueda anclarse y que lo elevará por encima de la consideración de cualquier problema encontrar tu presencia yo soy y anclarse en ella es la única cosa deseable a hacer claro que hasta que llegues a este punto de anclaje firme a tu gran presencia yo soy es necesario que resuelvas tus problemas a medida que vengan pero es mucho mejor entrar y liberar esta poderosa presencia energía y acción que ha resuelto los problemas antes de que vengan a ti no es esto más aceptable que al despertarte cada mañana encuentres estos problemas de frente mirándote en la cara como si fuesen algo realmente importante pero que después de todo no lo son sin embargo estarás de acuerdo conmigo que alguno de ellos por lo menos para los sentidos externos son de una importancia tremenda con tu gloriosa obediencia al principio divino de los seres creados nos encaminaremos con nuestra armadura de la protección invencible puesta hasta que la intensidad de la misma luz en la cual entrarás haga innecesaria la armadura ¿no vale esto todo el esfuerzo necesario para que te muevas por siempre en esta gloriosa libertad entonces cuando te despiertes por la mañana ya no encontrarás a estos visitantes mientras he hablado estas palabras te he mantenido en el foco de mi visión sin tu conocimiento para que cuando oigas estas palabras sientas la convicción interna de estas con un poder que te agradará cada vez que pensamientos molestos o de crítica traten de entrar en tu conciencia cierra la puerta rápidamente y ordenales que se vayan para siempre no les poder sostenedor de la poderosa presencia yo soy para hacer esto si tienes dificultad en cerrar la puerta háblale a tu presencia yo soy y dile mira necesito ayuda cuida de que la puerta esté cerrada a esta molestia y ciérrala para siempre quiero que te fijes en la conciencia de que puedes hablar a tu presencia yo soy de la misma manera que puedes hablarme a mí creyendo que yo tengo poder ilimitado porque yo te aseguro que no son palabras a la ligera cuando digo puedes decirle a esta poderosa presencia que se encargue de cada condición en tu experiencia y que te eleve hacia la libertad y el dominio de todas las cosas como ya has alcanzado la actividad de la substancia universal quiero llamarte la atención hacia el siguiente hecho la substancia de tu cuerpo y esa substancia que parece invisible a tu alrededor es inmensamente sensitiva a tu pensamiento y sentimiento conscientes por lo cual tú puedes moldearla en cualquier forma que desees la substancia de tu cuerpo puede ser moldeada por tu pensamiento y sentimiento conscientes en la más exquisita belleza de forma tus ojos pelo dientes y piel pueden ser hechos deslumbrantes con belleza radiante esto es muy alentador para las damas y estoy seguro que también lo será para los caballeros aunque a ellos no les gusta admitirlo amados hermanos y hermanas cuando se vean en el espejo díganle a lo que allí ven por virtud de la belleza y la inteligencia que yo soy les ordeno asumir perfecta belleza de forma en cada sentimiento y forma yo soy el fuego y la belleza de tus ojos llevando esa radiante energía hacia todo lo que mire así lograrás la apariencia de perfección que te dará el aliento que quieras para saber que yo soy siempre la presencia gobernante si deseas que tus formas se vuelvan más simétricas pasa tus manos por todo tu cuerpo desde los hombros hasta los pies sintiendo la perfección o la simetría de la forma que se desee a través de tus manos fluirá la energía o calidad de lo que desees manifestar si pruebas esto con un sentimiento profundo y verdadero te asombrarás de los resultados este es el más grande adelgazante en el mundo y te aseguro que esto hará que mientras la piel tome la perfección y la simetría deseadas ésta se mantenga firme y elástica en todo sentido porque estarás mandando la energía de la presencia yo soy a través de estas células obligándolas a obedecer el mandato dado esto puede parecer ridículo pero yo te digo que es una de las mejores maneras más segura y perfecta de lograr la perfección del cuerpo yo te digo cualquiera que practique esto pondrá absorban la plenitud de la idea de que ellos son los dueños de sus formas mentes y de sus mundos y que pueden inyectarles lo que deseen la vida de dios pura y perfecta fluye a través de ti en cada instante por qué no cambiar el patrón viejo por el nuevo no ves lo importante que es el perfeccionamiento del cuerpo que puede hacer la presencia fija tanto en el cuerpo que la presencia yo soy solamente obtiene un mínimo de atención es tan fácil no hay más que intentarlo este tratamiento de la piel con la energía de la presencia yo soy hace a la piel firme y perfecta la razón por la que hablo de esto con un sentimiento tan profundo y ansioso es porque veo el cambio y el adelanto en casi todos y con una mucho más rápidamente a esa perfección tan deseada cuando un individuo tiene un abdomen anormal y cualquier cosa que no es recta es anormal debe levantar su mano izquierda con la palma hacia arriba y mover su mano derecha sobre el abdomen en un movimiento de rotación de izquierda a derecha cada vez que la mano pase sobre este hay que sentir profundamente la actividad absorbente la carga a la condición normal y les aseguro que esta instrucción no es una fantasía sino que tiene un sentido tremendo y dará resultados esperados sin duda alguna si se aplica con sentimiento ansioso la conciencia claro está debe ser la energía que fluye a través de la mano derecha es la presencia todopoderosa y absorbente que consume todas las células innecesarias devolviendo al cuerpo su condición del abdomen pero penetrará a través de la forma cargando la actividad intestinal con un proceso limpiador y purificante que será de un beneficio inestimable aquellos en los que sea perezosa la actividad de esos órganos encontrarán que se les activará hasta lo normal yo les aseguro que las damas no necesitarán usar más los rodillos o girar en el suelo y también aseguro que ellas no son las únicas que usan los rodillos es desafortunado casi repulsivo que los individuos que tienen dentro de ellos esta poderosa presencia de dios les den todos los poderes imaginables a las cosas externas para producir resultados dentro y fuera de ellos cuando cualquier agente terapéutico que usen sean ejercicios drogas o cualquier otra cosa tiene muy poco efecto si acaso alguno excepto la agentes este tratamiento actúa sobre las células donde quiera que estén sea en los huesos o en la carne la mente externa siempre duda de la habilidad de este yo interno para manejar parte del cuerpo si puede manejar una clase de células puede manejar a todas haz que lo externo acepte todo el poder de la presencia interna y así deja que ésta se expanda en les ha dado un poder enorme a las drogas y a los agentes terapéuticos de toda especie pero no ven ustedes que la única cosa que lo hace es el poder y la autoridad que ustedes le dan para que tenga un efecto en sus cuerpos no quiero decir ni por un momento que los individuos que no conocen a la presencia yo soy eliminen todos los agentes medicinales pero si ellos fijaran sus mentes firmemente en que ninguna cosa externa tiene poder alguno en sus experiencias excepto el que ellos mismos le dan ellos comenzarían a salir de las limitaciones a las que se han sometido déjame decirte ahora que casi todo el poder dado a las cosas externas es concedido inconscientemente y sin que muchos estudiantes se hayan dado cuenta de ello dirigirse hacia necesitas y deseas hacer hará que éstas se manifiesten con una velocidad y una certeza mucho mayor que la de cualquier agente medicinal algunos aplicarán esta idea con una tenacidad tremenda mientras que otros necesitarán más esfuerzo pero realmente vale la pena hacerlo recuerda que la presencia yo soy sabe todas las cosas por toda la eternidad en todas las maneras pasadas presentes y futuras sin límite presencia contemplarías y reconocerías que ella es todo amor sabiduría y poder entonces cuando este fije tu atención en algo a cumplirse sabrás que esta presencia es la puerta abierta es la realización todopoderosa y que no puede fallar invoca a la ley del perdón y dirige la energía del yo maestro para que corrija y ajuste el error y así obtengas la libertad de su reacción ya ves pues que mucho poder innecesario se ha concedido a la actividad externa se le da mucha importancia a cosas que a la presencia yo soy no le interesan absolutamente para nada a ella no le interesan los errores cometidos por el yo externo y si el individuo pudiera comprender que le puede dar la espalda a todas las actividades discordantes y darle a la presencia maestra yo soy dentro de él toda la autoridad y el poder para disolver y disipar la condición errada no podría nunca de ninguna manera sentir la reacción de sus malas acciones cuando el individuo continúa criticando condenando o juzgando a otros no solamente está dañando a la otra persona sino que también está permitiendo sin saberlo que ese mismo elemento que él está viendo en la otra persona fácil que el individuo detenga esta actividad indeseable porque se dará cuenta que será en su propia protección vamos a exponerlo de otra forma cuando la atención consciente se fija en algo esa cualidad entra a la experiencia del individuo cualquier cosa que un individuo vea con profundo sentimiento dentro de otro individuo la estará forzando dentro de su propia experiencia esta es la prueba indiscutible individuo es la presencia del amor divino y por eso quiero decir amor puro y desinteresado los estudiantes se preguntan algunas veces por qué tienen que manejar tantas condiciones en su experiencia cuando se vuelven más y más sensibles es porque cuando ven una apariencia que han sido enseñados que no es real dejan que su atención se fije en ella y no solamente la invitan sino que la fuerzan dentro de sus propios mundos y después tienen que luchar para poder liberarse de ella esto se puede suprimir si instantáneamente se quita la atención de la apariencia y se reconoce que yo soy yo soy yo sé que yo soy libre de esta cosa para siempre no importa lo que sea claro que todo esto viene por falta de autocontrol del individuo o de una renuencia a usar ese autocontrol para gobernar lo externo hay dos condiciones que se manifiestan claramente en los estudiantes una que está lo suficientemente deseoso para hacer el esfuerzo pero que sin saberlo permite que su atención se fije en las cosas indeseables el otro a través de una cualidad de testarudez no desea hacer el esfuerzo necesario para conquistarlas ningún maestro debe en ningún momento tener un pensamiento de crítica sobre cualquier estudiante porque si lo hace estará invitando a esa misma crítica hacia él si los estudiantes captan la idea correcta de esto lo detendrán por su propia protección callarse ante la discrepancia en otro es mucho peor que la crítica hablada porque se está permitiendo que la fuerza se acumule cuando alguna discrepancia llame tu atención simplemente dile a tu persona y lo humano no me concierne no importa que sea una persona o un objeto inanimado el momento que veas imperfección estás forzando esa cualidad en tu propia experiencia esto es tan importante que nunca se insistirá lo suficiente la primera consideración se deberá dar siempre a tu propio yo divino adóralo siempre esto te da la oportunidad y la fuerza para elevarte a mayor altura desde donde podrás dar ayuda a muchos mientras que ahora la das solamente a unos pocos ningún servicio puede ser de beneficio permanente a menos que el individuo acepte primero y adore a su propio yo divino la poderosa presencia yo soy aquellos que quieran servir a la luz y realmente hacer el bien deberán comprender esto muy claramente cuando los estudiantes dicen si yo tuviera dinero podría hacer la que deberían tener si uno entra en la presencia yo soy tendrá todo el dinero que quiera y éste no podrá ser alejado de él toma la posición con todo el mundo de que solamente la presencia yo soy actúa en esa persona toda experiencia externa es solamente una disciplina para aquellos que entran en este trabajo el entrenamiento presente es realmente una escuela final o experiencia y es un poco fuerte toda hueste ascendida siente con inmensa alegría el amor y la gratitud que les es enviada y claro está responden casi sin límites yo soy es todo lo que hay presente en todo sitio visible e invisible la conciencia necesaria llegará a ti de tiempo en tiempo a medida que continúes en el uso de esto no te dejes fatigar por cosas solamente mantén la actitud calmada y certera de la ascensión calmadamente rápidamente y amorosamente acéptala y solamente se esto elimina la tensión nada es más poderoso que esto capítulo un capítulo 21 o si todos los estudiantes pudieran comprender que no existe ni actividad ni conciencia mayor que la práctica de la presencia yo no importa cuál de los canales entre los muchos que el hombre utiliza ni tampoco importa cuál de los ángulos de la verdad se está manifestando todos llevan al fin a este que ustedes tienen el privilegio de conocer y usar ahora ya sabes que todo conocimiento es inútil si no se practica tú que practicas la actividad yo soy ya sabes si sientes la diferencia inmensa que existe cuando el estudiante pronuncia yo soy con sentimiento y conocimiento de la verdad está poniendo en actividad física y visible la presencia y el poder de Dios que es yo soy y esto es totalmente diferente a toda otra costumbre y práctica a toda otra afirmación que jamás se haya formulado en palabras es decir que no existe ninguna otra expresión que tenga el poder del yo soy para por eso fue que el maestro jesús la añadió a sus más importantes afirmaciones y si los estudiantes comparan y meditan las afirmaciones que hizo el maestro jesús captarán la estupenda plenitud de lo que acabo de decir tengo que advertirles que en ningún momento debe ningún instructor cobrar dinero por esta enseñanza los discípulos pueden dar las ofrendas amorosas que deseen pero el pago como obligación cierra la puerta de inmediato ya que la actividad está regida por una faceta de la ley divina que tendré que explicarte algún día en estos momentos no se puede ya que por más amorosos que sean tus deseos no te es posible entrar en la radiación del círculo interior los hermanos que están recibiendo esta enseñanza pasaron 30 años en una difícil e intensa labor de preparación para poder efectuar este trabajo el círculo electrónico dentro del cual actúa esta radiación está ajustado en forma muy especial y para poder incluir a otros seres humanos habría que reajustarlo y transformarlo cada persona tiene su propia radiación y acción vibratoria y por bella que sea la radiación nueva tomaría algunos años para adaptarla este mecanismo invisible por decirlo así más delicado que el más tenue velo otra advertencia que debo hacerte a propósito de la radiación de la actividad y o soy es que por ningún respecto debe ningún estudiante o instructor adelantarle esta enseñanza a aquellos que no estén aún en esta radiación y no queremos que alguien sea tan desafortunado que se le ocurra pensar o decir que está autorizado para divulgar esta enseñanza cuando aún no ha recibido el permiso de comunicarla el instructor o el discípulo que practique la actividad yo soy con sentimiento profundo y con sinceridad no tendrá jamás que comercializar la enseñanza cobrando las clases ya que él yo soy convertirá al practicante en un imán invencible de la opulencia divina todo el que practique diciendo yo soy la omnipresente e ilimitada opulencia tarde o temprano podrá comprobar la plena verdad y el poder que encierra el tratamiento yo sé que para el individuo el sustento es de primera importancia pero en la tierra el dinero es fugaz como las arenas movedizas hasta que se aprende a practicar la actividad y o soy conscientemente y se verá que la provisión es ilimitada así sea de dinero amor comprensión luz esto te dará la liberación de la estrechez monetaria otro dato que yo vacilaba en darte aún pero que vuestro empeño me ha obligado a esclarecer es que sabiendo que la presencia y o soy que en estos momentos estás poniendo en movimiento es la misma en todo individuo en la tierra y en todo el universo y que ella misma es la que te da el poder mente no es solo en las circunstancias que en un momento dado te aquejan te mando esto con una radiación especial para que la puedas usar con toda confianza el estudiante tiene que hacer esfuerzos conscientes para mantener su mente en paz de manera que el poder interior fluya sin obstrucción y se puedan cumplir los deseos cuando en el colegio te daban un problema de aritmética para poderlo resolver y también la comprobación si al principio no lograbas resolverlo tenías que continuar hasta que saliera todo correctamente no es así y si encontrabas dificultades en la operación le preguntabas a la maestra esto es idéntico continúa aplicando las reglas que ya conoces hasta que se te den tus deseos o necesidades cuando haces una afirmación basada en el yo soy no puede fallar siempre que tu determinación no vacile un gran consuelo y un gran alivio es el siguiente cuando a la presencia yo soy se le pide luz amor sabiduría poder o iluminación es imposible albergar un deseo o intento egoísta una cosa no va con la otra y yo soy elimina la forma negativa lo más importante para todo individuo es llegar a ella ya que se está valiendo de una inteligencia un amor y un poder tan grandioso y poniéndolo en acción y que éste actúa primero en ellos mismos a casi todos los estudiantes les entra un impulso de enseñar antes de haberse fortalecido mentalmente lo suficiente y se encuentran entonces con obstáculos que no saben dominar se desaniman sufren bajones y se retiran de la enseñanza defraudando la maravillosa labor que hubieran podido hacer más adelante la magna presencia yo soy organiza todo esto si se le invoca para ello se requiere enorme fortaleza para no dejarse mover no hay nada que te pueda dar fortaleza y llevarte al éxito completo en tu actividad exterior como el uso consciente de tu presencia yo soy ponte inflexible contra lo que trate de disuadirte contra la interferencia di yo sé lo que hago y lo estoy haciendo mi oso me guía y me fortalece a veces tendrás que decir cosas muy fuertes para cortar la interferencia pero no te dejes dominar por ella el uso de la presencia impide que se desarrolle algo desequilibrado ¿por qué? porque yo soy es el perfecto equilibrio es el poder es la inteligencia es el amor que gobierna toda perfección su sola mención y actividad obliga el equilibrio la orden yo soy es la actividad de aquello que ya existe obligándola a aparecer en el exterior hay varias personas que si usaran la frase poderosa de jesús yo soy la resurrección y la vida continuamente ascenderían sus cuerpos físicos con toda seguridad no se pueden usar las palabras yo soy seguidas de lo que uno desee sin comunicarles el poder de manifestarse jesús vino por su propia voluntad a enseñarles a los discípulos la forma como el dominó al último enemigo hay dos cosas que retardan el adelanto de un estudiante una es cuando el esposo o la esposa no están de acuerdo con los esfuerzos de su cónyuge la otra es la sugerencia ajena tú tienes tu presencia yo soy que son inteligente de algún día consagraré una plática entera al sabio manejo de las cosas psíquicas astrales lunares psiquismo etc no existe una persona en diez mil que comprenda que el despertar de la clarividencia no es espiritual cuando se comienza a ver en el plano psíquico solo se está usando la vista física pero algo expandida eso es todo en el plano psíquico también se reciben lo suficiente para despertar el interés del sujeto hasta que las fuerzas psíquicas dañinas se apoderen de él esto puede ocurrir por lo fascinante del fenómeno pero solo hay que enfocar la atención en la presencia y o soy y esta lo extrae de allí y lo ancla plenamente en el plano espiritual y en la presencia y o so cuando las personas se mezclan con hace la confusión en la mente las entidades del plano psíquico comienzan a profetizar y a veces a alabar es lo primero que hacen buscan ponernos bajo su dominio la salvación está en que nadie se le puede oponer a un mensajero de la luz y todo el que trabaja en la presencia y o soy es mensajero de la luz es radiación aquellos que se les oponen reciben la reacción ya que la luz rechaza todo lo que no es igual a ella misma comienza siempre dando tu gran amor y tu adoración a tu propia presencia y o luego a las entidades de luz que te puedan ayudar y luego afirma tú yo soy en afirmaciones como yo soy la victoriosa presencia en cualquier cosa que yo desee yo soy la presencia en toda orden que doy cumpliéndola llenándola yo soy la victoriosa presencia en cualquier cosa que yo desee yo soy la presencia en toda orden que doy cumpliéndola llenándola ahora no hay nada que cierre la puerta tan rápidamente como la impaciencia la perturbación el malestar de ánimo el apuro en ver resultados ninguna creación humana ninguna ignorancia de otras mentes aun cuando sean dirigidas a uno personalmente tienen poder alguno para perturbarnos si algo de esta clase te confunde de inmediato dirígete a tu presencia yo soy y exige ver y saber claramente el plan a seguir y cómo debes calificar la circunstancia este canal debe conservarse siempre limpio y puro las imágenes de los maestros deben ser consideradas sagradas para el estudiante recuerda la antigua máxima saber osar hacer y callar capítulo un capítulo 22 el estudiante debe comprender que lo que se llama el plano psíquico no tiene que ver en nada con la espiritualidad es únicamente una facultad humana que puede ser puesta en juego por aquellos seres humanos que le presten suficiente atención pero es de advertir que aquel que desee entrar al plano psíquico solo consciente o inconscientemente es mejor que no hubiera venido a esta encarnación pues la fascinación de los fenómenos psíquicos es tan impregnante que todo aquel que se ancla en el plano psíquico no se libera en esa encarnación más bien puede que necesite varias encarnaciones para liberarse en todo nivel de conciencia hay un fragmento de verdad no reconocida pues si no la hubiera no le sería posible sostenerse sólo la verdad es eterna la mentira existe es posible pero transitoria debes comprender que en todas las cosas en toda actividad hay más o menos energía divina en acción mal usada tal vez pero sin embargo en acción el estudiante sincero no prestará atención a los fenómenos psíquicos de evidencia o audiencia y debe comprender que él debe atravesar directamente por el poder de su voluntad interior la llama azul y su determinación y entrar al cinturón electrónico donde se expresa únicamente la verdad amado estudiante mientras explico lo siguiente que es necesario quiero que tomes la resolución de no sentir temor alguno dentro del pensar y sentir del nivel psíquico actúa lo que se conoce como la fuerza siniestra en este mundo espléndidos logros interiores no comprendiendo la realidad de lo que estoy mencionando han permitido que su atención se detenga o sea atraída a este nivel por el hecho de que se les ha despertado prematuramente una de estas facultades y por razón de que una semblanza de la verdad les ha sido presentada y suficientes fenómenos como para sostenerles la atención después que la atención se fija todos encuentran que la semblanza de la verdad desaparece uno de los atributos más fascinantes de este plano es el de las falsas profecías las cuales hacen que el individuo haga otras más audaces aún de cuando en cuando se cumple alguna para mantener la atención más fuertemente junto con esto hay una sustancia que es introducida en el cerebro no puedo explicarles más ahora actuar contra el libre albedrío del sujeto quien ha aceptado la situación hay algunos casos en los que el sujeto ha comprendido el error antes que se haga demasiado tarde y ante su intensa llamada para ser liberado uno de los hermanos ha sido enviado para ese fin ocasionalmente hay alguien que por su gran pureza pasa a través de este plano sin conocerlo o contactarlo este individuo sobre la naturaleza sensorial y sobre las pasiones del individuo porque es más fácil llegar allí aquellos seres que han perdido el poder controlador dominio de su pasión ira o sexo se han enredado en el estrado psíquico del pensamiento y sentimiento y han abierto así las puertas de sus bellos y maravillosos templos de Dios a través de estas puertas abiertas penetran las fuerzas de estrado psíquico intensificando sus pasiones hasta una condición incontrolable mejor hubiera sido que el individuo pisara una serpiente de cascabel una vez enredado en esta esfera psíquica muy a menudo quedan atados por muchas encarnaciones ¿por qué es esto? porque hacen grabaciones en sus mundos mentales de las cuales no saben liberarse por consiguiente estas almas nacen de nuevo con iguales tendencias hasta después del segundo y tercer nacimiento son las criaturas depravadas que se pueden encontrar a donde quiera que uno vaya a veces la influencia es lo suficiente maliciosa para ocultarse del mundo exterior durante mucho tiempo efectuando su obra nefasta en secreto y aquí está la más lastimosa parte de esta situación que aparenta ser oculta pero que no lo está en este plano para ayudar a través de sus radiaciones y desligar a la humanidad hay voluntarios masculinos y femeninos pero la mayoría son femeninos hay bellas almas encarnadas en cuerpos femeninos que se unen en matrimonio exterior con una alma masculina que se encuentra enmarañada en esa condición psíquica para liberarlos si un individuo llega al punto de casarse en boda humana y llama al dios interior y le dice si esta boda tiene por base un deseo pasional que no se efectúe gran dolor y tortura puede evitarse así y ahora la verdad de todo esto aquellos que por sus propios esfuerzos o por la instrucción que reciben llegan a comprender exactamente lo que significa la magna presencia yo soy o sea el verdadero ser de cada uno si ellos a menos que sea por su propia voluntad llegando a mayores planos de actividad donde ellos saben exactamente lo que están haciendo en los periodos de guerra se abre la puerta más fácilmente al plano psíquico por esto es que se ha observado que después de las guerras hay una mayor manifestación de pasiones incontroladas que en cualquier otro momento este conocimiento no debe causarle a nadie un temor especial al estado psíquico si los estudiantes se encuentran en un momento dado conscientes de estar atravesándolo deben instantáneamente hacer conciencia yo soy la presencia maestra controladora y siempre victoriosa e instantáneamente se encontrarán con toda la fuerza necesaria para enfrentarse a las apariencias y atravesarlas serenamente sin temor Jesús sugirió que esta explicación le fuera dada a todos los estudiantes en cuanto entraran a la radiación triple la que significa precisamente esta actuación esta práctica de la presencia yo soy del padre hijo y espíritu santo o la llama triple astrología una de las cosas más tristes que tengo que decirte es que muchos de aquellos que tratan de hacer horóscopos están inconscientemente ligándose a la red psíquica se están haciendo sensitivos y voceros de las condiciones adversas que existen sólo en el plano mencionado esta es una de las actividades más lamentables porque el ser está tan inconsciente de que se ha abierto a una creencia que lo envuelve hasta el punto de que ningún argumento ni razonamiento le cambiará sus convicciones en los pasados 20 años esto fue escrito en 1932 la astrología ha sido usada para este propósito más que cualquier otra cosa muchas veces el pensamiento o radiación del plano psíquico dice a través de la astrología que ciertas condiciones se manifestarán para el individuo y que no podrán ser evitadas si no está dicho en palabras se hará sentir esta es una de las razones que hicieron ocurrir el cataclismo de la Atlántida y es porque los Atlantes se negaron a escuchar la voz de los maestros de sabiduría que los alertaba yo comprendo amado estudiante que si te interesan los horóscopos puedes pensar que soy severo pero no es así mi amor por ti es lo suficientemente grande para decirte la verdad pura si no puedes creerla tendrás que continuar tu propio camino ya que eres un ser con libre albedrío al cual no tengo deseos de atacar excepto para decirte que tengo el privilegio de señalarte el camino aquellos que se atengan tenazmente a su presencia yo soy no tendrán por qué temer jamás ninguna de las cosas que les he referido porque la presencia yo soy los corregirá los mantendrá firmes en el sendero verdadero de la luz remontando la escala de oro con pasos definidos precisos hasta lograr su dominio pleno y perfecto te aseguro amado que mi corazón sangra por aquellos que están esclavizados por la astrología pues están tan ciegos al espinoso camino que pisan que cuando la agonía de estas heridas sea insoportable será cuando ellos clamarán al cielo y con todo su ser rogarán oh dios enséñame el camino verdadero amado estudiante que con tanto empeño buscas la luz debes saber que no hay sino una presencia que es tu invencible protección y esta es la gran presencia yo soy dios en ti no dejes que tu atención sea distraída por estas manifestaciones exteriores astrología numerología espiritismo o alguna otra cosa que te quite tu atención de la magna presencia yo soy que es tu ser real si te vuelves a él en todo momento él te guiará en el sendero de luz con esa quietud que te permitirá entrar al gran silencio en la paz que sobrepasa toda comprensión y donde encontrarás la más grande de toda actividad de dios la presencia yo soy amado no puede servir a dos amos a la vez y ganar victorias más adelante como tienes libre albedrío debes elegir si escoges lo externo olvidando la su gran manto de protección tendremos que esperar hasta que tú mismo escojas regresar al dios único si escoges tu presencia y permaneces con ella tus luchas terminarán pronto te encontrarás circulando en esa esfera de paz armonía y perfección desde donde observarás al mundo exterior con gran compasión pero nunca con lástima humana que ahoga vuestro propio crecimiento esto nos recuerda el antiguo dicho buscad el reino de los cielos y todo lo externo te será dado por añadidura ese reino de los cielos es la gran presencia yo soy tu única realidad que es el dueño y dador de todas las cosas creadas y manifestadas no es extraño amado discípulo que se pueda marchar tanto tiempo en la discordia y la limitación cuando en todo momento la hacia ella y recibamos sus radiantes y gloriosas bendiciones de perfección en todas nuestras manifestaciones exteriores tal es tu privilegio amado aunque yo lamento que algunos no sientan aún la verdadera importancia de su presencia yo soy y que todavía buscan las cosas externas yo continúo esperando envolviéndolos en mi amor porque ellos tienen libre albedrío tal vez yo sea un poco anticuado pero cuando veo individuos tan buenos y tan correctos quisiera mantenerlos abrazados a mí hasta que sientan la presencia yo soy en ellos pero esto no me es permitido pues sé muy bien que todo el que siente el deseo de asirse a lo externo debe hacerlo hasta que ya no sienta más el deseo los estudiantes tienen que comprender que no pueden dividir la tensión entre lo externo y temprano toda grandeza depende de la presencia yo soy en ella está toda la fuerza el valor y el poder ella debe ser el gobierno de la forma si estos benditos pudieran tan solo realizar que gran privilegio está a su alcance en poquísimo tiempo estarán librados de toda limitación la verdad de este dictado la situación es la siguiente cuando los estudiantes preguntan si a ellos les es permitido presenciar estas comunicaciones tienen el derecho de saber lo que implica este tipo de trabajo es muy poco usual debe saberlo mientras el estudiante no sabe que el dios único está viviendo en su interior que es siempre ha sido y siempre será perfecto su mente y su cuerpo están en un estado de desajuste la estructura atómica es un instrumento mecánico cuyas innumerables partes deben trabajar en armonía y perfecta cooperación las unas con las otras los estudiantes no comprenden que cuando una labor específica tiene que ser hecha tiene que haber una preparación definida el ajuste necesario del cuerpo y el cerebro del estudiante toma semanas meses o años dependiendo de las necesidades del individuo jamás en la historia de la preparación del estudiante se le ha permitido entrar al círculo electrónico interior del maestro a los estudiantes se les enseña la aplicación pero nunca se acercan al círculo electrónico del maestro 30 años han sido necesarios para preparar el círculo electrónico para este trabajo de dictado no importa cuan bella sea la radiación y el amor del individuo nosotros no tenemos el tiempo con que prepararlo y ajustar la estructura atómica del cerebro y el cuerpo de los estudiantes en este periodo de crisis mundial sin embargo con su sincera determinación y el uso de la presencia y o se preparan para la presencia de la hueste ascendida por ejemplo supongamos que hay una persona que está dotada por su naturaleza del talento para las conferencias públicas si es que lo van a asistir los maestros ascendidos el conferencista es preparado durante 20 minutos media hora antes encerrado en un tubo de luz en el cual no entra nada sino la radiación del maestro inspirador capítulo un capítulo 23 preparación de la pascua por el ascendido maestro jesús cuando yo actuaba en judea hablaba con la autoridad de la presencia yo soy reconociéndola como el único poder e inteligencia actuando o que pudiera actuar yo estaba consciente de la actividad exterior de las mentes en la humanidad que me rodeaba pero como ya les he dicho fue solo cuando comencé a usar la afirmación yo soy la resurrección y la vida que se me reveló completamente la plenitud de mi misión y la forma de cumplirla dentro de ti está esa misma presencia yo soy que yo usé para perfeccionar lo que a la humanidad en ese momento le parecían milagros este es el punto que quiero afincar hoy en ti te aseguro que yo no estaba sino haciendo actuar las leyes cósmicas que siempre te rodean y que esperan ser puestas en actividad por medio de tu dirección consciente el error que cometen los estudiantes y que retarda su adelanto es el sentir que están representando una falsedad al declarar una de acuerdo con mi propia experiencia que tenemos que admitir la única presencia inteligencia y poder y luego apropiarnosla reclamándola como nuestra en cada pensamiento y actividad es la única forma en que esta magna perfección puede ser incorporada en la plenitud de nuestro uso y hasta en nuestra apariencia exterior el hecho de que esa perfección aparentemente no se haya manifestado no te debe impedir aplicarla inteligencia puede darse cuenta de que la energía y el principio vital que está usando es Dios la magna presencia yo soy por consiguiente esa presencia su poder y energía está siempre autosostenida al reclamar esta gran presencia y su actividad estás impulsándola conscientemente en tu vida tu casa tu mundo y tus asuntos hoy así como también en el tiempo de mi ministerio la lucha económica aparenta allí al alcance de tu maniobrar consciente y la dirección de la gran energía substancia y opulencia que te rodea tienes todo lo que es necesario para atraerte esa maravillosa y siempre presente opulencia de Dios cuando tú dices yo soy estás incitando a la acción aquello que llena tus órdenes conscientes una de las primeras cosas que se aclararon en mi conciencia fue el poder natural mío y de todos de calificar la energía de dirigirla conscientemente a que produjera cualquier cosa que la necesidad ordene todo esto tiene que ser reclamado ordenado con el esfuerzo determinado y consciente que sabe que en esta orden consciente está la presencia yo soy hablando y actuando por lo tanto ella tiene todo poder y autoridad para revestir la orden con lo que ella ordene en siempre ya puede saber que tú eres en el propio momento de reconocimiento un invencible imán de atracción que obliga a cada actividad en el universo a acudir a ti para cumplir la orden la única razón que hace no aparentar ser verdad esto es que en alguna parte de tu conciencia hay una sensación de incertidumbre acerca de tu habilidad o de tu autoridad o yo te aseguro que es un placer revelarte estas sencillas leyes que sin embargo son grandes e invencibles en su actividad y que te darán el dominio y la libertad por encima de todas estas cosas que parecen montañas de obstrucción en tu sendero a medida que continúes aceptando y usando estas leyes te encontrarás logrando dominio sobre los cuatro elementos tierra aire fuego y agua cuando tú te hayas hecho consciente de la llama de tu divinidad estarás actuando desde el más alto de los cuatro elementos el fuego que es la verdadera actividad del espíritu así como la actividad consciente es con respecto a la inconsciente así es el uso consciente de la llama con respecto al conocimiento de la luz el elemento natural de tu alma es la llama cuando se hace conciencia ha entrado al magno poder cuando se hace conciencia de que ya se dominan los cuatro elementos no se tiene sino que practicar el uso para que venga la conciencia de que se puede dirigir el rayo dominar la tempestad controlar las aguas y caminar dentro del fuego sin recibir daño alguno ¿Cómo quieres tú que se pueda usar algo antes de haberlo reconocido y sin saber dirección yo deseo enfáticamente aclararte que se te están dando exactamente las leyes que yo sé y que todos aquellos que llegan al estado ascendido tienen que usar todo es cuestión de uso una vez que tú conoces estas leyes y que la presencia yo soy que eres tú tiene toda inteligencia poder y autoridad para dirigir conscientemente la energía a través de la actividad de tu mente luego no iluminar a tu prójimo borra de tu mente para siempre que puede existir ningún egoísmo en tu reconocimiento consciente de que la presencia yo soy te dirige o te está dirigiendo no importa lo que tú necesites para tu éxito si te hace más hábil y te da mayor poder para bendecir luego no ves tú que no puede existir egoísmo en el deseo de lograr mayor habilidad y perfección y aquello de que individuo alguno tenga que esperar que otro adelante para ayudarnos es un gran error es verdad que nadie puede crecer por otro pero si puede ayudarlo inmensamente a reconocer con intensidad que diciendo yo soy la única presencia inteligencia actuando dentro de aquel individuo y esto puede ser seguido por cualquier condición que la persona aparente necesitar el primer deber de todo individuo es el de amar y adorar a la única y magna presencia yo soy que está presente en todas partes tú no ves como en esto hay un privilegio gozoso de amar a tu enemigo al decir tú yo soy la única presencia y actividad actuando allí porque si la ignorancia de su mente exterior ha creado desorden dolor y limitación y tú sabes que esa creación no tiene poder propio no hay sino la creencia errónea del individuo que la sostenga por consiguiente no tiene poder autosostenedor si has tenido la desgracia de crear inarmonía desorden limitación no ves tú que tú solo a través del poder de la presencia yo soy la llama consumidora llamando conscientemente a la ley del perdón puedes consumir por medio de esa llama vital que eres tú todo lo que has creado erróneamente en tu mundo esto te debe aclarar cómo es que tú puedes limpiar tu mundo del desorden y las creaciones erróneas tú en forma de sol la luz de la vida eterna juventud belleza y opulencia sosteniendo en tu mano para uso instantáneo el cetro de poder de la presencia yo soy que eres tú mismo cuando quieras hablar con autoridad silenciosamente a otro ser di su nombre y encontrarás que la ayuda la energía que le envía será mucho más fácilmente recibida es como llamarle la atención a alguien a quien quieres hablar luego le das el mensaje es la forma de enviar energía puedes así hablar a otro del otro lado de la tierra como si estuviera en el mismo cuarto contigo pero si alguien pretende usar este bólido electrónico traspasará su propio cuerpo con la intención que envió no vaciles amado hijo usa este cetro de tu poder y dominio para sanar bendecir prosperar e iluminar y verás todas las cosas humanas acudiendo a cumplir tu más mínimo mandato esto te debe aclarar cómo es que tú puedes limpiar tu mundo del desorden y las creaciones erróneas tú en forma de sol la luz de la vida eterna juventud belleza y opulencia sosteniendo en tu mano para uso instantáneo el cetro de poder de la presencia yo soy que eres tú mismo cuando quieras hablar con autoridad silenciosamente a otro ser di su nombre y encontrarás que la ayuda la energía que le envía será mucho más fácilmente recibida es como llamarle la atención a alguien a quien enviar energía puedes así hablar a otro del otro lado de la tierra como si estuviera en el mismo cuarto contigo pero si alguien pretende usar este conocimiento para dañar a otro se encontrará que el bólido electrónico traspasará su propio cuerpo con la intención que envió no vaciles amado hijo usa este cetro de tu poder y dominio para sanar bendecir prosperar e iluminar mínimo mandato capítulo un capítulo exiba medida que la conciencia de los estudiantes es elevada a la actividad del elemento fuego todo en sus seres comienza a actuar con una intensidad que ellos no comprenden y cuanto más trabajen en este elemento fuego más necesario será mantenerse en guardia alerta el entrenamiento que tratamos de darte para bendecir proteger e iluminar a los estudiantes es el entrenarse uno mismo a estar en guardia en todo momento y aunque todos deben comprender y esforzarse en usar la presencia y osor para mantener el autocontrol hay que aprender a permanecer sereno si algo inesperado pasa usa esta afirmación frecuentemente yo soy la presencia en guardia si algo inesperado sucede di solamente despediremos esto y sigue en esa alegre felicidad trata de no tener sentimiento pero presencia gobernando la actividad de cada uno donde quiera que haya un centro de luz de la intensidad de este foco está siempre el elemento que tratará de entrar a través de alguien si estás trabajando en la casa sigue usando y usa la prueba contra cualquier disturbio repentino esto levanta una armadura que mantendrá la atmósfera armoniosa usa a menudo yo soy la presencia que nada puede perturbar mantente siempre con una actitud calmada y alegre pase lo que pase para alguien a quien desees ayudar di mira compañero a través de la presencia y o soy te doy el poder de controlar eso el gran amor y la armonía dentro de los corazones de los estudiantes mantenidos durante un periodo de tiempo suficiente hace casi cualquier cosa posible sientes la gran ola de paz y alegría que vino como la brisa de una mañana de primavera yo te lo explicaré para que veas cuán ilimitado y maravilloso es ese cuidado amoroso el gran maestro que Jesús contactó el cual lo ayudó a ganar la victoria es el mismo que fue mi maestro y fue su radiación la que nos llegó ahora él desea que yo te diga que a y olvidarse de ella ya tendrás el nombre de este maestro más tarde para las actividades cerradas di esto no es correcto y después rápidamente pásalo esto elimina el disturbio que crece a medida que nos acercamos a la luz somos una gran familia sabiendo que solamente hay una gran presencia yo soy en todas partes tu siendo la individualización de eso solamente puede haber una gran familia hijos del dios único primeramente ten esto bien entendido si un individuo valioso es muy crítico y con certeza bien definida no hay nadie que desea inmiscuirse en tu libre albedrío no nos molesta el cuestionamiento sincero pero no toleramos la crítica ni las discusiones el mensajero debe negarse a aceptar las cosas discordantes emanando el elemento amor para que aquellas sean consumidas el que si no el trabajo quedará a medio hacer ninguna clase o trabajo del mensajero puede ser sostenido si él permite que un argumento o un sentimiento discordante sea generado es muy difícil que el individuo común comprenda que la manera más fácil de impedir cualquier clase de disturbio sea la de cesar la discusión sobre ese punto lo único que necesita atención es lo que está en tu atmósfera solamente puede salir a través de tu sentimiento la palabra hablada a menos que tenga un sentido de condenación o de furia tras ella no grabará la inarmonía en tu atmósfera interna de las dos condiciones indeseables siguientes es mucho mejor que uno explote y saque la cosa de su mente que guardarse dentro el resentimiento o rencor de haber sido herido pues eso es lo que se registra en tu atmósfera interna desde mi punto de vista yo veo lo que está registrado en tus sentimientos y por lo tanto en tu atmósfera interna tú sabes cómo se forma un avispero pues bien déjame decirte que en tu mundo mental pasa exactamente lo mismo que cuando un avispero se manifiesta en el mundo físico es muy importante que hagas algo para que no albergues un sentimiento contra personas sitios cosas o condiciones porque éstas se amontonan y se graban en tu atmósfera interna si te apiene un deseo como yo desearía que fulanito hiciese tal cosa transmútalo inmediatamente y di solamente dios en acción está allí cuando un sentimiento se registra en tu atmósfera se ancla allí hasta que lo disuelve solo consumas es siempre el sentimiento el que hace el archivo interno no tiene ningún objeto el consumir una cosa si no rompes con el hábito de generar la causa uno puede conquistar esto fácilmente diciendo yo so gobernando aquí no dejes que tus pensamientos corran desenfrenados muchas veces los individuos son asociados o reunidos con el único objeto de obligarlos a corregir estas actividades sutiles a las cuales esto consiste solamente en aquietar lo externo para que la verdad sea recibida esto es vital en la autocorrección del individuo a medida que te eleves en conciencia la energía está esperando la expresión como avalancha y si la energía no es controlada se precipitará velozmente y causará que hagas cosas que nunca hubieras hecho por nada en el mundo cualquier energía que se da para tu uso es para que la sueltes en el mundo externo armoniosamente tal es la ley de tu ser la ley natural si uno no comprende que tiene que gobernar la energía que fluye a través suyo esa energía será calificada por esa discordia y se debe transmutar inmediatamente calificándola de nuevo con amor en mi experiencia si yo encontraba un elemento discordante decía simplemente ajá yo cierro mi puerta tú te quedas afuera la energía universal que fluye a través de ti tiene una naturaleza armoniosa cierra la puerta y piensa que es lo que importa la humanidad hace resistencia a las personas sitios condiciones y cosas porque no se ha perfeccionado los estudiantes deben mantener esta armonía autogobernada dentro de ellos el tiempo suficiente para que se crea un empuje si mantienes armonía dentro de ti yo te digo que tú atraerás todas las cosas buenas hacia ti mismo el indicador que no falla es que en el momento en que expreses alguna clase de discordia debes darte cuenta de que eres el único a culpar no necesitas llevar lo escrito para recordarlo en el momento que hay algo discordante el indicador nos da la señal de alerta para que nos pongamos a trabajar en nosotros cada individuo es su propio guardián e indicador en todo momento existe un solo poder en el mundo que puede corregir cualquier cosa y esa es la presencia yo soy en cada uno si nos negamos a reconocer que nosotros somos los creadores de nuestras dificultades como entonces podremos corregirlas o liberarnos de ellas no hay persona sitio cosa o condición alguna que garantice que nunca seremos perturbados con nuestra presencia yo soy siempre presente pulsando nuestros corazones cada momento si uno corrige esos sentimientos discordantes dejará que la gran presencia yo soy inunde su mundo con toda la perfección si el individuo no se corrige cómo podrá alcanzar la victoria eterna la presencia yo soy es todo el poder del universo para hacer esa corrección deja que la presencia yo soy fluya hasta que la ve todo y quedes limpio cuando tu atención se fija firmemente en la presencia yo soy que eres es como si tu cuerpo fuera una esponja muy fina a través de la cual esta energía pura se derrama y lo limpia de toda imperfección si nosotros detenemos la discordia el arroyo de la presencia yo soy automáticamente limpia todas las impurezas por lo tanto tú tienes un poder ilimitado en tus manos para intensificar las órdenes correctas hasta desde el punto de vista científico sabiendo que las células del cuerpo son renovadas en menos de un año si se cortara la discordia por igual lapso la mente y la forma expresarían juventud eterna y perfección acaso por un sentido de falso orgullo o algo semejante la humanidad no quiere enfrentarse a la verdad de que la causa está dentro de ella misma el hábito de culpar a otros por lo que nos pasa a nosotros es lo que nos ciega para ver la verdad y prevenir la autocorrección una maravillosa ilustración de esto se manifiesta en la bella infancia hasta que el niño no es lo suficientemente grande para empezar a acumular la si no entrara en la conciencia del niño la discordia del mundo exterior hay aquellos que me dirían y qué pasa con el niño que nace enfermo y perturbado en la mayoría de los casos esa condición es traída de la encarnación precedente o en casos raros cuando hay una discordia muy intensa entre los padres esta puede ser lo suficientemente fuerte para registrarse en el niño pero ustedes notarán que en esa clase de casos a medida que el niño empieza a crecer y desarrollarse el disturbio se notará cada vez menos esa es la prueba absoluta de que la discordia no fue su propia creación sino que fue impuesta en él por los padres porque su alma era lo suficientemente fuerte para elevarse por encima de ella en este punto en particular uno debe comprender el ambiente y la asociación de individuos que tienen el hábito de andar juntos en esa asociación amistosa cada uno es susceptible a la sugerencia del otro si esta es discordante las asociaciones se romperán tarde o temprano por una gran pelea sin embargo la mayoría de los individuos que se mueven en el mundo externo no se dan cuenta de que están siendo sugestionados ya sea por asociación ambiente o condiciones expuestas ante ellos la actitud correcta del estudiante que conoce la presencia yo soy es la de adoptar inmediatamente la posición firme de que yo soy protegido invenciblemente contra toda sugestión imperfecta así puede construir alrededor suyo una atmósfera que ahuyentará todas las sugestiones que quieran introducirse provenientes de un elemento destructivo yo pienso que es necesario llamar tu atención hacia tus viejos libros que decían si de primera vez no triunfas inténtalo inténtalo de nuevo no hay ninguna manera de ganar la victoria y el dominio sobre la limitación excepto la de mantenerse batallando hasta que lo logras si dudas de tu logro estarás posponiendo tu victoria durante ese mismo tiempo aquellos estudiantes que realmente empiecen a comprender que en el reconocimiento y uso de su presencia y oso tienen el poder universal a sus órdenes sabrán que es imposible que fallen en su aplicación cuanto más lo uses más obtendrás de su poder sostenedor cada vez que sientas una manifestación del cristo di yo te alabo y acepto la luz de tu presencia la actividad del yo soy completa toma esta actitud siempre y después cierra la puerta a cualquier creación discordante e indeseable de aquello que ya ha pasado siempre recuerda que tú eres el amo de lo que venga a tu mundo del pensamiento y a menos que te des cuenta que tú eres el amo será susceptible a toda clase de pensamientos y sentimientos para otros sabe que yo soy la presencia llevando a fulano al logro de x condición si ponemos atención a una condición de disturbio le estamos dando poder a otra cosa que no es la presencia yo soy capítulo un capítulo 25 día de navidad este día como representación del nacimiento de actividad crística en los seres humanos siempre nos parece bellísimo por la conciencia que transmite a la humanidad y a los estudiantes que se han dado cuenta de lo que el uso de la presencia yo soy significa para ellos al poner en movimiento el amor y la inteligencia a sus órdenes de acuerdo con el uso que le quieran dar a ese poder ilimitado te has preguntado tú como muchos otros como se alcanza la conciencia crística todos los que han ascendido han seguido el mismo camino y usado idénticamente la misma aplicación porque todos los caminos llevan al gran sol central a la divinidad nuestro amado hermano jesús llevó a cabo una de las más grandes bendiciones para la humanidad no solamente dándonos el ejemplo de su nacimiento y alcanzando la ascensión sino también dejando el registro eterno que permanece radiante dándose el mismo hacia la humanidad los que no han ascendido se dan poca cuenta de lo que esto significa para la humanidad un faro eterno que los guía hacia la luz y con el ejemplo de la ascensión jesús estableció definitivamente no sólo lo que podía hacerse sino lo que se hará eventualmente grandes fueron las maravillas que él hizo y sin embargo él nos hizo la promesa maravillosa de que cosas más grandes que éstas aún podéis realizar vosotros muchas veces los estudiantes se preguntan que cosas más grandes de las que hizo jesús pueden hacerse pero él nos dice que solamente hizo unos pocos de los tantos servicios universales que se les puede dar a nuestros hermanos humanos para nosotros este día siempre simboliza el comienzo consciente del más maravilloso de todos los logros la ascensión en el momento que el individuo se hace consciente de esta verdad el proceso de su propia ascensión ha comenzado y tomará más o menos tiempo de acuerdo con la plenitud de su capacitación en esta verdad mi experiencia personal fue que cuando yo me di cuenta de lo que esto significaba y empecé el uso de la presencia y o soy encontré después de corto lapso que estaba fuera del tiempo y del espacio y que cada día que pasaba a medida que penetraba más en esta expansión de conciencia me di cuenta que todas las cosas que deseaba estaban dentro de mi alcance y nótese bien justo dentro de mi poder individual gobernante y con esto vino la conciencia de que el amor divino es la poderosa fuerza cohesiva que mantiene todas las cosas juntas y en su sitio que este amor divino dentro de mí el cual había empezado a aprender me hacía un imán invencible que atraía todo lo que pudiera desear esta simple verdad tan poderosa es una de las que llegan primero al estudiante y hace que uno comprenda que verdaderamente puede salir por encima de todas las limitaciones aparentes alrededor nuestro y después se da cuenta de que una por una han desaparecido de hecho después viene el gran empuje y la provisión puede desear dentro de su propio abrazo y nota bien que tu habilidad y autoridad de calificar y moldear esta sustancia es lo que hace que esta tome la forma de lo que necesites sea esto paz amor oro o iluminación yo te digo amado estudiante despierta a tu autoridad a tu derecho a tu habilidad consciente a aplicar esta gran ley a tu perfecta salud juventud eterna y belleza las riquezas de dios la glorificación de tu mente y cuerpo y después a ascender al dominio elevado hacia tu eterna libertad después que empieces a encontrar paso a paso que lo estás logrando irás olvidando toda esa condición externa que surge alrededor tuyo y gozarás el sentimiento glorioso de estar sujeto en el gran abrazo de esa poderosa presencia del maestro interno que está por encima del tiempo y del espacio tú eres el amo y tienes dominio sobre tu vida y sobre tu mundo en el momento en que reconozcas que esa energía poder e inteligencia que estás usando es la poderosa presencia y os que afortunadas son esas individualizaciones sobre la tierra cuando se dan verdadera cuenta de esta verdad Jesús dijo conoced la verdad y ella os hará libres esta es una de las máximas más poderosas de esa verdad aplícala o amado mío con toda determinación dejando fuera de tu mente toda incertidumbre y subirás firmemente esa escalera del logro magnífico y cuando te des vuelta y contemples cada escalón ganado más y más brillará ese resplandeciente esplendor y entonces te preguntarás cómo pude haber estado tanto tiempo en las tinieblas cuando sobre mí estaba la poderosa llama de la vida lista para consumir instantáneamente toda mi creación desafortunada e ignorante yo te digo amado mío que no tienes que esperar indefinidamente estando en el conocimiento de esta poderosa presencia pon tus brazos alrededor de ella con toda la adoración que puedas ordenar y ella te elevará rápidamente fuera de todas las limitaciones aparentes vistiéndote en ese inconsútil ropaje de cristal esplendoroso con esa luz radiante y sostenido con un cinturón de piedras preciosas que tienes derecho a lucir y en tu mano ese cetro esplendoroso del dominio el reflector de tu poderosa alma el cual puedes dirigir sobre cualquier cosa sitio o cumbre y atraer hacia ti la revelación desde su interior ese amado hermano y hermana es el cuadro del logro que nosotros hemos usado y alcanzado sabemos que eso es lo que puedes hacer porque nosotros lo hemos hecho nunca te canses de la conciencia de que yo soy la presencia ascendida y cuando tú digas esto sabe es la fuerza autosostenida que emana por medio de la cual puedo alcanzar el dominio completo me hace muy feliz el estar los peldaños de la escalera que ya has dejado atrás y porque ya tienes la conciencia consciente de que puedes alcanzar el más grande de todos los regalos de Dios la plenitud de él habla chaara es con mucha alegría que yo te voy a decir también unas pocas palabras por el rayo de luz y sonido para responder en persona las muchas llamadas de los corazones de que me les haga visible cuando todavía algunos de ellos al más mínimo movimiento no usual retienen el aliento por miedo a que yo actúe es jocoso observar que a pesar de que la actividad externa del yo desea tanto algo al mismo tiempo experimenta toda clase de sensaciones espeluznantes pero amado mío yo te digo esto no puedo parecerme tan horroroso como ustedes piensan así que por lo menos confíen en que tendré una forma o apariencia agradable y al mismo tiempo para beneficio de las amadas hermanas haré todo lo posible por traer conmigo un ramo de rosas pregunta de cachemira respuesta eso sería muy apropiado pregunta por qué no de su propia fabricación respuesta eres avispado yo no necesito comprarlas como tú porque tengo el privilegio de elaborar las mías pregunta de cachemira respuesta eso sería muy apropiado pregunta por qué no de su propia fabricación respuesta eres avispado yo no necesito comprarlas como tú porque tengo el privilegio de elaborar las mías mi palabra a ti es para encomendarte y presionarte a que continúes siendo esa maravillosa gloriosa presencia de amor y buena voluntad no solamente para con nosotros sino también para contigo mismo ya que forma una maravillosa condición en donde la expansión de la conciencia avanza en saltos y brincos gigantescos te 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 presencia y la conciencia de la habilidad para aplicar la ley de la presencia yo soy dentro de ti mismo porque está aumentando con gran velocidad no no desanimes en tu llamado para nuestra apariencia visible nuestro oído funciona perfectamente bien te lo aseguro y hay en la llamada algo que necesitas en la llamada para la manifestación de una cosa hay una cierta acción vibratoria que el estudiante necesita que no puede ser explicada excepto cuando se ve desde la acción interna américa o las américas preciosa joya en la corona la diadema de la tierra esa flor de sabiduría antigua y luz otra vez volverás al poder de tu florecimiento pleno a pesar de todas las obstrucciones aparentes y de las apariencias presentes que digan lo contrario dentro de tu alma o poderosa américa está el poder de libertarte de la careta que se ha adherido a ti la careta de egoísmo y de la creación de la actividad externa de la mente de seres humanos dormidos así volverás a la plenitud de la luz que es tuya por derecho de nacimiento amado estudiante de esta radiación no importa cuál sea la apariencia en la actividad externa no permitas que esa apariencia se encuentre en tu conciencia o en las sugestiones de otros en no concerniente a américa mantente sereno en tu dominio dado por dios sabiendo la verdad viendo a américa libre gobernada por el amor divino y la justicia la red de fuerza siniestra de la tierra que aparentemente ha envuelto a américa encontrará todavía la espada de la verdad y de la luz que rasgará esa red en todo sentido haciendo de ella una cruz de libertad de luz y de justicia que no tendrá fin la cosa de más valor que un individuo puede hacer en su vida por las cosas a las cuales no puede prestar ayuda es la de cerrar sus ojos a la apariencia de estas reconocer y poner en acción el poderoso poder de la presencia y o sa no ves amado estudiante que es muy tonto seguir aceptando la apariencia a través de la sugestión o de otra manera de que tú no quieres nada sea en lo nacional estatal o personal que no tenga la apariencia de perfección sabiendo que tienes tan extraordinario privilegio de poner en actividad la poderosa presencia y o so para corregirla el hábito de la humanidad ha sido siempre ver la imperfección donde nosotros vemos perfección ahora en el reconocimiento cada hora del día esto no quiere decir que trabajes en esto sin interrupción pero puedes por lo menos una vez cada hora del estado de vigilia afirmar yo acepto la actividad plena de mi poderosa presencia yo soy cada vez que afirmes esto estarás aumentándola poderosamente en la actividad exterior porque ya la usas y entonces porque no reconocer todo el tiempo quién y qué es lo que de esta manera podrás poner en movimiento este poder invencible para la libertad protección y bendición de las Américas todavía no puedes ni soñar la poderosa potencia y el poder de ajuste que ésta puede causar cuando es puesta conscientemente en movimiento por una o más personas que reconocen su poder invencible universal ahora déjame sugerirte que en vez de escuchar las lamentaciones constantes de toda y recalifica toda esta energía con libertad protección y perfección para las Américas y el mundo entero como estímulo deseo decirte que todos esos seres hermanos que empezaron la causa de esta condición presente no podían entrever que todo esto iba a salirse fuera de su control y a través de esto muchos de ellos han perdido la habilidad externa de seguirlas alimentando así que aquellos de certeza encontrarán que las cosas se saldrán fuera de su control y en vez de una prosperidad temporal las cosas pasarán rápidamente a la prosperidad verdadera ahora como en todo tiempo de caos aparente la paz vendrá a la tierra la buena voluntad al hombre y la luz del Cristo que se expande en los corazones de los individuos que penetra en la tierra atraerá a sí escutas las cosas discordantes más de lo que es necesario para comprender una situación después dals la espalda completamente y nunca permitas que atraigan tu atención otra vez porque yo te aseguro que con lo que juegas en tu conciencia encontrará expresión en tu vida y mundo así que llénala con la gran presencia y o que contiene la poderosa realización de cada uno de tus deseos contempla esa perfección la perfección plena de su actividad por doquier en tu vida y mundo no te dejes afectar o perturbar por la creación de otros que tú no puedes ayudar de ninguna manera excepto viendo la perfección sabiendo que detrás de toda sombra aparente está la esplendorosa luz blanca de la presencia y o sa esto amado mío es el saludo que te dejo para esta estación del año para cerrar mi mamá y otros de la hueste ascendida algunos que tú no conoces pero que te conocen a ti te mandan sus saludos de amor paz opulencia y fuerza a fin de bendecirte en el camino de la victoria final deseo decirte unas cuantas palabras a modo de conclusión y es que les exijas a los estudiantes que reconozcan que cuando ellos dicen yo soy para realizar cualquier cosa que deseen no están solamente poniendo en movimiento la gran presencia yo soy en acción para cumplir este mandato sino que tienen que sentir profundamente que ella contiene dentro de si el poder autosostenido autoemanado y auto expandido repetir es bueno y muchas veces es necesario para producir una convicción más profunda en el presente avance de los estudiantes pues ellos deben hacerse más conscientes del poder innato inherente autosostenido de esta esto daría a la conciencia externa una comprensión más amplia del poder sostenido para que así aunque la actividad exterior esté ocupada en otros que haceres esta mande la descarga hacia cualquier realización una vez cada hora sin interferir en nada con el trabajo del estudiante es un error muy grande el del estudiante que deja registrar en su mente la idea absurda que no tiene tiempo para esas cosas cuando solamente toma un momento realizar poderosamente la actividad potente e invencible de su presencia y oso para cualquier cosa en la cual su atención necesite ser usada en pero esta afirmación puede ser de gran ayuda yo soy la poderosa presencia ordenando el tiempo todo el tiempo que yo necesite para la realización y aplicación de esta poderosa verdad también si muchas veces durante el día uno toma la conciencia por algunos momentos de que yo soy la única inteligencia y presencia actuando esto ajustará las cosas de una manera natural de acuerdo con la necesidad es muy fácil poner la conciencia en movimiento sabiendo que uno no está restringido por ningún sentido en el cinturón etérico encima de la atmósfera de la tierra la radiación emana desde este cinturón hasta la tierra a través de su atmósfera el cinturón etérico alrededor de la tierra es muy diferente al que está alrededor de Venus Venus está dentro del cinturón etérico mientras que la tierra está más abajo de él advertencia no le des reconocimiento a nadie que sea una herramienta para la fuerza siniestra simplemente piensa que solamente existe la presencia yoso inteligencia luz y poder actuando a ti no te concierne ninguna actividad personal de ninguna especie en ningún momento la actividad del estudiante es ver la perfección sentirla y serla no importa cuál sea la apariencia humana capítulo un capítulo 26 cada estudiante debe acordarse con toda seguridad que en este significante de la presencia yoso dentro del ser todo lo bueno o malo es activado si hay latentes en la conciencia rebeliones resentimientos o la inclinación a juzgar quiere decir que todo esto saldrá a la superficie para ser consumido y yo te digo sin vacilación alguna que a menos que consumas conscientemente aquello que surge a la superficie eso te consumirá a ti si uno nota que se está dejando llevar por la ira debe tomar las riendas decretar el mandato a través de la presencia y o soy declarando que aquello sea gobernado armoniosamente ahora déjame recordarte otra vez que lo primordial en tu progreso es la autocorrección y que no hay persona lugar condición o cosa a la que se pueda culpar por lo que uno mismo se empeñe en alimentar esto es imperativo para tu progreso futuro si has llegado a un punto donde semejantes condiciones sutiles se producen hay que ponerlas muy en claro que se comprendan muy bien porque si no te enfrentarás a condiciones que no podrás controlar te repito que debes estar muy animado porque los adelantos que has hecho en tu propio control y tu completa aceptación de estas grandes leyes de francamente y te hablo con experiencia que la actividad exterior que llamamos humana tiene que ser castigada sin vacilación antes que sea traída a la sumisión del mandato divino si yo te di el uso del rayo o la llama a través de la mano es porque las mentes de algunos se están entonando o afinando más rápidamente de lo que está siendo elevada la estructura atómica del cuerpo esta actividad de pasar la mano por encima del cuerpo mantendrá el balance de la vivificación de la mente y la elevación de la estructura atómica ahora déjame recordarte otra vez que lo primordial en tu progreso es la autocorrección y que no hay persona lugar condición o cosa a la que se pueda culpar por lo que uno mismo se empeñe en alimentar esto es imperativo para tu progreso futuro si has llegado a un punto donde semejantes condiciones sutiles se producen hay que ponerlas muy en claro que se comprendan muy bien porque si no te enfrentarás a condiciones que no podrás controlar te repito que debes estar muy animado porque los adelantos que has hecho en tu propio control y tu completa aceptación de estas grandes leyes de la vida además de tu completa voluntad de aplicar el gran látigo de la autocorrección porque yo te digo francamente y te hablo con experiencia que la actividad exterior que llamamos humana tiene que ser castigada sin vacilación antes que sea traída a la sumisión del mandato divino si yo te di el uso del rayo o la llama a través de la mano es porque las mentes de algunos se están entonando o afinando más rápidamente de lo que está siendo elevada la estructura atómica del cuerpo esta actividad de pasar la mano por encima del cuerpo mantendrá el balance de la vivificación de la mente y la elevación de la estructura atómica me agrada mucho brindar toda asistencia a los estudiantes y lo hago con la voluntad pero hay ciertos límites que no puedo sobrepasar porque los estudiantes tienen que avanzar por sí mismos en su conciencia sin embargo debo alertarlos que no pueden ofrecerle a la presencia yo soy una atención dividida parece que el maestro se refiere a aquellos que entrando ya a practicar la presencia yo soy y el cristo dios en vosotros también suelen ir a consultar espiritismo y brujería hacer lo cual equivale a mandar un chorro de energía para darle poder a estas cosas que son negativas y simplemente se está retardando el adelanto hablo por experiencia no es posible dividir la atención compartiéndola entre la presencia yo soy y las cosas exteriores si es que se desea superar más allá de lo común no quiero causarle ningún choque a ningún estudiante pero debo han llegado hasta este punto no son capaces de dedicar toda su atención a la presencia yo soy excluyendo toda otra forma de oración o tratamiento se estarán cerrando la puerta de nuestra ayuda por mucho tiempo esto no pasará si los estudiantes siguiendo las instrucciones hacen un esfuerzo sincero cada vez que la atención se les va y la regresan con firmeza diciendo le doy todo poder a mi presencia yo soy que soy y me niego para siempre aceptar toda otra cosa deseo preparar a los estudiantes porque vendrá un momento en que no tendrán el sostén de nuestros mensajeros sino que tendrán que apoyarse en su propia habilidad de agarrarse con mano tan firme a su presencia y os que siempre recibirán su gran poder sostenedor es un error e inútil además que algún estudiante después de recibir meses de instrucción se permita cada día o cada tantos días dejarse caer en depresión y en dudas del poder interior o de su habilidad para aplicarlo esta actitud mental infantil si no es corregida cerrará la puerta a la verdad con el tiempo cada estudiante debe tomar una posición positiva en el momento en que una discordia de cualquier clase pretende entrar en su mente y debe asegurarse su dominio declarando yo soy la poderosa presencia que gobierna mi vida y mi mundo y yo soy la paz la armonía y el valor autosostenido que me llevan serenamente a través de todo lo que pueda confrontarme sin embargo es tan importante que los estudiantes tengan el beneficio de los manuscritos que debemos manuscritos que hará que el gran juez determine lo próximo a dársele no podemos bajo ninguna circunstancia llevar al estudiante más allá del punto en que él se siente bien fortificado debo decir para la protección de los estudiantes que si se les manifiestan ciertos fenómenos permanezcan en calma ecuánimes y sin impresionarse siguiendo serenamente y no permitiendo que estos le fijen la atención porque en un número tan grande de ellos no faltarán quienes hayan generado energías de estados de conciencia pasados que puedan producirle esos fenómenos y en ese caso deben declarar firmemente yo soy la presencia que gobierna esto y que lo utiliza para su más alta expresión y uso yo te aseguro que no necesitas desear que se produzcan manifestaciones sobrenaturales porque el progreso natural de tu ser producirá abundantes manifestaciones cuando te llegue su momento pero advierto que no me refiero a las apariciones de los maestros ascendidos porque eso es algo enteramente distinto y no debe interpretarse como fenómeno ahora conviene que se haga esta afirmación gran presencia yo soy llévame dentro de ti e instruyeme y haz que yo retenga la memoria completa de estas instrucciones interiores como mensajeros de la luz el entrenamiento que representa esta afirmación es esencial pero no debe causar ni ansiedad ni tensión en el deseo de retener esa instrucción en la memoria porque semejante actitud podría cerrar la memoria exterior yo no puedo menos que sonreír al ver que algunos estudiantes están a punto de experimentar cosas sorprendentes pero confío en que siempre se mantendrán serenos sabiendo que yo soy la única eterna y autosostenida vida en acción y que se quiten para siempre de la conciencia que existe en todo el universo la llamada muerte la actividad exterior de la mente y el mundo es un maya que pasa y se mueve como las arenas del desierto y no deben causarle a nadie ningún temor porque yo soy de la cual cada uno es una parte individualizada esa vida eres tú eterna perfecta autosostenida y los trajes con que se viste importan poco hasta el día en que llegue al punto del reconocimiento en este momento el individuo se ha preparado para llevar el manto sin costuras autosostenido y radiante con todos los colores del espectro entonces puede uno regocijarse con ese manto que es eterno siempre radiante inmutable que lo separa de la rueda de causa y efecto haciendo de él un ser únicamente de causa esa causa es la radiación del amor divino siempre emanando y evolucionando de su consciente equilibrado estabilizado radiante centro divino o sea el corazón de la presencia yo soy que es juventud y belleza eterna la toda sapiente presencia que contiene en su autoconsciente acción el pasado el presente el futuro que después de todo no son sino el eterno ahora así tal es la eterna eliminación de todo tiempo y espacio entonces encontrarás tu mundo poblado de seres perfectos tus edificios decorados con joyas selectas tú de pie en el centro de tu creación la joya en el corazón del otro siendo sus pétalos las grandes avenidas de su actividad perfecta tal es el humilde cuadro de aquello que tienes por delante llamándote a que entres en tu perfecto y eterno hogar y radiación ves tú yo siento esa radiación gloriosa y si logras entrarte en la presencia del amor divino y mantenerte allí firmemente qué maravillosas experiencias te vendrán si pudieras tan solo dejar afuera la interferencia de la actividad exterior mental en cuanto uno tome la actitud de yo soy la presencia del amor divino en todo momento hará esas cosas maravillosas el uso de esta afirmación si se siente cierra la puerta en todos los momentos a las actitudes exteriores de la mente la solución de cada problema está siempre a la mano porque la presencia yo soy siempre contiene todas las cosas dentro de ella una este yo soy es el principio activo inteligente dentro de nosotros el corazón de nuestros seres el corazón del planeta y el corazón del sistema no puedo reprimirme de recordarte de nuevo porque ellos deben siempre saberlo que cada vez que dices yo soy estás liberando una materia prima autosostenida todopoderosa única e inteligente energía persiste y entrarás en una condición suprema y maravillosa cuando tú miras al sol físico en realidad estás mirando al gran sol central al propio corazón de la presencia yo soy debes tomar la determinación incondicional de que la presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo físico y lo obliga a la obediencia cuanta más atención le des a tu cuerpo físico más se hace dueño y más te pedirá y continuará ordenándote cuando el cuerpo físico está crónicamente enfermo o continuamente manifestando disturbios comprueba que se le ha dado atención especial por un largo periodo de años a una u otra perturbación y nunca mejorará hasta que no se tome la actitud positiva y se le obligue a la obediencia tú puedes positivamente producir lo que quieras de tu cuerpo si fijas tu atención en la perfección de él pero no permitas que tu atención descanse sobre sus imperfecciones para la ascensión yo soy la presencia que ordena y usa esto a menudo porque aquieta la actividad exterior de modo que te centras en la actividad del amor en el instante en que tú sientas algo discordante voltea para otro lado tienes el cetro de poder en tu conciencia ahora úsalo tú tienes que seguir la orden de Jesús no mires a ningún hombre de acuerdo con su carne esto quiere decir exactamente que no reconozcas imperfección humana en pensamiento sentimiento palabra o actuación algo muy poderoso en los problemas es la simple conciencia de dios en mi presencia yo soy manifiestate gobierna y resuelve esta situación armoniosamente obrará milagros pues el todo es invocar instantáneamente la presencia yo soy y ponerla a trabajar Jesús dijo pide y recibirás busca y encontrarás toca y te será abierto dile pues a tu ser divino óyeme dios ven acá y cuídame esto dios quiere que tú lo pongas a trabajar esto abre el flujo a la energía divina la inteligencia y la sustancia que salta a cumplir la orden capítulo un capítulo 27 víspera de navidad por el amado maestro Jesús te traigo amor y saludos de los muchos que integran la hueste ascendida de algunos a los que conoces y de otros a los que ya conocerás yo soy la luz el camino y la verdad es la campana de navidad que todavía suena por el campo de la actividad cósmica en la comprensión que te ha sido traída y en el significado y poder de las palabras yo soy encontrarás un círculo encantador en el cual te podrás mover sin que ninguna operación sino de ponerla en práctica hasta en la más simple actividad pues cuando tratas con una experiencia que no te es familiar muchas veces te sientes tímido e inseguro pero cuando aprendes a usar el yo soy para resolver tu deseo o problema encontrarás que tu seguridad crecerá y así la aplicarás con confianza absoluta debes comprender siempre que es en el gran silencio o quietud de lo externó que el poder interno fluye en su creciente logro y pronto te darás cuenta que hasta cuando pienses en el poderoso principio yo soy sentirás un aumento de fuerza vitalidad y sabiduría que te permitirá avanzar con un sentimiento de maestría que algún día de seguro te abrirá las puertas a través de las limitaciones de la creación humana hacia la inmensidad de la verdadera libertad vemos muy a menudo en tu corazón el anhelo por una prueba una manifestación sorprendente que te daría fuerza para seguir adelante en el camino yo te aseguro bendito hijo de la luz que cualquier prueba dada fuera de tu ser es temporal pero cualquier paso aprobado en y a través de tu propia aplicación consciente es un logro eterno y mientras continúes ganando la manos sino que estás elevando tu conciencia también hasta que en breve te darás cuenta que todas las barreras han caído es de esta manera que la puerta de la limitación será sellada eternamente y así como mi forma externa fue clavada a la cruz así mismo tú con tu conciencia ascendente clavas y sellas la puerta de las limitaciones autocreadas y sientes y conoces tu dominio si estás vitalmente deseoso de hacer la ascensión yo te pido que uses la siguiente afirmación a menudo yo soy la ascensión en la luz esto permitirá que tu conciencia salga de la malla de la creación humana más rápidamente es de mucha importancia que a medida que vivas dentro y aceptes plenamente el poder trascendente de la presencia yo soy encontrarás que no solamente la lucha externa cesa sino que como has entrado más profundamente en la luz las cosas externas que siempre has buscado ansiosamente comenzarás a buscarlas verdadera y realmente porque entonces te darás plena y verdaderamente cuenta de la irrealidad de la forma y su actividad transitoria es cuando sabrás que dentro de ti y en la luz a tu alrededor está todo lo que posiblemente puedas desear y lo externo que ha parecido tan importante habrá perdido su poder limitador sobre ti después en las cosas externas que te vendrán la alegre libertad se manifestará esta es la verdadera actividad de las cosas externas a medida que te hagas más consciente de los poderes trascendentes que tienes a tus órdenes sabrás que puedes atraer cualquier cosa que necesite sin dañar o afectar a otro hijo de Dios esta verdad tiene que ser establecida en la conciencia porque las almas conscientes deben saber esto firmemente para que no se encuentren pensando a intervalos si es justo que ellas tengan éxito cuando alrededor suyo hay quienes no lo tienen yo te aseguro que tu máximo servicio es el obtener la maestría y la libertad para ti mismo entonces estarás preparado para dispensar la luz sin ser afectado por la creación humana en la cual debes moverte no te sientas nunca triste o afligido si otro hijo de Dios no está listo para aceptar la luz porque si no encuentra la luz de su propia escogencia es solamente un escalón temporal cuando se comienza a ganar la libertad consciente del cuerpo se comprende lo temporales que estas uno encuentra que entrar a la luz es de vital importancia entonces conocerá la alegría de la presencia interna y su actividad invencible por la cual su corazón se inundará de alegría poco tiempo antes de darme cuenta de toda mi misión la afirmación siguiente estaba vivamente ante mí yo soy la presencia que nunca falla o comete un error supe después que este fue el poder sostenedor las afirmaciones bíblicas han sido veladas por el concepto humano de todas maneras estoy muy agradecido porque muchos han permanecido inalterados otra afirmación que usé constantemente por más de tres años fue yo soy siempre el majestuoso poder del amor puro que trasciende todo concepto humano y me abre la puerta a la luz dentro de su corazón supe después que esto intensificó grandemente mi verdadera visión interna en respuesta al deseo ansioso dentro de tu corazón quiero decirte que durante los años de los cuales la biblia parece no tener idea de mi actividad yo iba de sitio en sitio en búsqueda de la explicación de la luz y la presencia que yo sentía dentro de mí y te aseguro amado estudiante que no fue con la facilidad y la velocidad con la cual tú puedes sabiduría de las experiencias no escritas pues por la naturaleza poco usual de éstas se pensaba que no era armonioso ponerlas ante la multitud así ha sido a través de los tiempos cuando el periodo de experiencias trascendentes ha comenzado a esfumarse en el ayer y aquellos que siguieron no estaban lo suficientemente avanzados para darse cuenta de esta verdad ellos se han apartado de las bellas y maravillosas flores de la humanidad sin embargo hoy el poder cósmico crístico que se volvió tan real para mí ha venido para ayudar a la humanidad este a través de su impulso natural de expresión está encontrando su camino prudente y cegaramente en los corazones y mentes de un porcentaje de la humanidad hasta el punto de que hay gran esperanza presente de que esta actividad capacitará para que el velo de la creación humana sea alzado así muchos humanos verán indicaciones y maravillas que sentirán dentro de sus corazones entonces no habrá duda o miedo que los aparte de la verdad yo pasé algún tiempo en Arabia Persia y el Tíbet y cerré mi peregrinaje en la India donde conocí a mi amado maestro quien ya había hecho la ascensión aunque yo no lo sabía entonces a través del poder de su radiación revelación tras revelación vinieron a mí a través de las cuales me daban decretos y afirmaciones que me ayudaron a contener invariablemente la actividad externa de mi mente hasta que no tuvo el poder de molestarme o retardar mi avance fue cuando me revelaron toda la gloria de mi misión y el récord cósmico eterno que habría de dejar el cual debía ser instituido en ese tiempo para bendición e iluminación de la humanidad que había de venir quizás están interesados en saber que éste se convirtió en un registro cósmico activo muy diferente a todos los registros hechos pues contiene dentro de sí y lo tienen actualmente el deseo o impulso emprendedor que hace de la mente humana un imán esto explica los decretos y afirmaciones que yo dije y que se vuelven más vívidos a través de los siglos y con el impulso emprendedor de esta actividad asistido por la radiación de otros rayos poderosos enfocados sobre la tierra ayudará a una gran parte de la humanidad a que se ancle de tal manera en la verdad y su aplicación consciente que un logro trascendente se alcanzará ningún paso tiene tanta importancia vital como es el poner ante la humanidad la sabiduría del y o soy el origen de la vida y su poder trascendente que puede ser traído al uso consciente del individuo será asombroso ver como esta simple pero todopoderosa verdad se extenderá rápidamente en la humanidad porque todos los que piensen en ella practiquen su presencia dirijan conscientemente su energía a través del poder del amor divino encontrarán un nuevo mundo de paz amor salud y prosperidad abierto ante ellos aquellos que comprendan la aplicación del conocimiento de y o soy no serán acosados nunca jamás por la inarmonía o perturbaciones de sus hogares mundos o actividades porque es solamente por falta de reconocimiento y aceptación de todo poder de esta poderosa presencia que el ser humano permite que los conceptos y creaciones humanas los perturben el estudiante debe mirar constantemente dentro del yo humano y ver qué hábitos o creaciones que necesitan ser arrancados y arrojados se alojan allí porque solamente negándose a permitir que existan hábitos tales como juzgar condenar su propio mundo y no lo podrá hacer mientras vea imperfección en el mundo de otro hijo de Dios se te han dado maravillosas afirmaciones para gobernar armoniosamente la vida y el mundo aplícalas con determinación y tendrás éxito otra corrección que deseas que yo haga es la siguiente yo no dije en la cruz padre porque me has abandonado lo que dije fue padre como me has glorificado y yo recibí en la gloria al hermano que estaba a mi diestra en la cruz hay muchos de estos amados estudiantes a quienes yo conocí personalmente en el tiempo de la crucifixión y al dar este mensaje yo siento como si estuviera hablando a viejos amigos porque en esa gran presencia ascendida los siglos son un incidente nada más y solamente nos damos cuenta del sentirte en mi amoroso abrazo trata de sentirte vestido en esa luz tan deslumbrante como el sol de mediodía ancla dentro de tu conciencia el sentimiento de tu habilidad para hacer la ascensión para que cada día te acerques más y más a la plenitud de esa realización corta las ataduras de las cosas de la tierra que te tengan amarrado debes saber que en el amor la sabiduría y el poder que aceptas de tu poderosa presencia yo soy está el poder que hace este servicio trascendente recuerda siempre que dios en ti es tu victoria segura la presencia yo soy que late en tu corazón es la luz de dios que nunca falla y por la aceptación de esta presencia tu poder para liberar su energía y dirigirla es Jormaine en el trabajo de mandar a través de mi radiación consciente una ayuda definida a los estudiantes que pueden aceptar la instrucción de Saint Jormaine esto continuará durante todo el año 1934 no me entiendas mal yo soy y radiará a toda la humanidad pero en esta radiación a los estudiantes tengo el privilegio de dar un servicio especial en mi amor yo te envuelvo con mi luz yo te visto con mi energía yo te sostengo para que puedas seguir adelante impávido en tu búsqueda de la felicidad y la perfección de ti mismo y de tu mundo yo confío que esto te traerá una radiación que podrás sentir a voluntad a través del año y que tu éxito te traiga alegría sin límites yo soy la presencia iluminadora y reveladora manifestada con todo poder jesús el cristo saint german deseo transmitir mi amor que envuelve como un regalo a cada uno de mis amados estudiantes porque el amor es lo más grande que se puede dar capítulo un capítulo 28 aquellos maestros de venus que visitaron el tetón real y que lo visitarán otra vez este año nuevo comenzarán una actividad definida para consumir una tentativa sutil de generar y traer otra guerra a la actividad externa chambaya está soltando los poderes que por muchos años han sido atraídos dentro de su circuito la ciudad dorada cuyos rayos son enviados en todas direcciones está prestando a la humanidad un servicio que solamente ella puede hacer si la humanidad pudiese saber y comprender estas actividades por lo que son se los avanzados podrían concebir en el día de año nuevo la rueda cósmica del progreso habrá llegado a un punto con respecto a la actividad personal que dejará a un lado mucho de libre albedrío de los hombres lo que traerá una alegría y una esperanza indescriptibles a la conciencia de aquellos que sirven desde estas esferas trascendentes de actividad o estudiante de la luz comprende que esta asistencia magnífica es tuya y que la tendrás si aquietas lo externo y te abres hacia ella yo te suplico amado estudiante que cierres tu mente a la ignorancia y a las sugerencias inarmoniosas de los seres humanos en todas partes yo te digo la libertad en todo sentido yace ante tu puerta solamente si mantienes tu personalidad armonizada y te niegas a aceptar las sugerencias inarmoniosas y siniestras de la atmósfera y de aquellos con quienes tienes contacto en la forma mortal es imperativo que hagas esto si deseas traer a tu mundo la alegría belleza opulencia y perfección de toda clase no es nuestro deseo inmiscuirnos para nada en tu libre albedrío pero la alegría inunda nuestros corazones cuando vemos a los estudiantes agarrándose que significan la victoria segura y déjame reiterar lo que he dicho anteriormente no hay cosa más viciosa en la actividad humana como la personalidad o la sugestión que trata de alejar al estudiante de la verdad y de la luz que será su libertad con respecto a esta poderosa actividad cósmica debes trabajar con gran determinación consumiendo toda creación con gran determinación consumiendo toda creación inarmoniosa pasada y presente cada vez que tu pensamiento y deseo se manifieste de esta manera grandes corrientes de energía vendrán a tu asistencia para sostenerte y ayudarte esto es parte de la asistencia presente asombrosa que es dada a la tierra el observador silencioso ha esperado 200 000 años para que la rueda cósmica llegue a este punto el nuevo año que entra de nuevo te aseguro que nunca en la historia de la humanidad tan trascendente actividad ha estado lista para correr a tu ayuda oh amado estudiante no vale esto todo vuestro esfuerzo determinado para actuar de acuerdo con esta gran bendición que hace vuestra lucha por la libertad de las autocreaciones humanas más felices amado estudiante mi corazón se regocija profundamente al ver dentro de ti un deseo intenso por la luz y un esfuerzo determinado para aplicar estas leyes infalibles que de seguro te darán la libertad en la medida que las apliques te agradezco ese alegre deseo de distribución ilimitada de libros hay en este deseo amado mío un servicio de gran bendición que tú puedes comprender muy poco me siento bendecido grandemente este día de devoción al Cristo al sentir el amor que me mandas y yo te aseguro bendito que regresaré a ti dirigiendo todo ese poder amoroso para asistirte iluminarte y bendecirte en ese servicio especial que Jesús ha decidido hacer tú estás bendito claro está trata de sentir esta verdad maravillosa con el sentimiento más profundo e intenso que puedas ordenar abre tus brazos corazón y mente a la gloria de esta radiación y a medida que hagas esto de una manera más plena y completa verás que rápido desaparecerán todas las condiciones perturbadoras y limitadoras a tu alrededor yo te suplico amado estudiante que no continúes limitándote por conceptos humanos decreta y siente tu asombrosa habilidad para usar estas leyes y dirigir esa poderosa energía procura comprender que tu forma humana no es una creación densa difícil de manipular trata de sentir que es una sustancia transparente que sigue tu más mínima indicación habla con tu cuerpo ordenale que sea fuerte receptivo solamente a la conciencia maestra ascendida que sea la perfecta expresión del poder divino del poderoso y que tenga su belleza de forma y expresión revisa en tu experiencia la poderosa determinación que has tenido algunas veces para alcanzar el éxito en la actividad externa de las cosas y después date cuenta que tu determinación puede generar mucho más poderosamente para alcanzar tu libertad eterna créeme amado cuando yo te digo tu creación humana es la única que está entre ti y tu libertad de toda limitación esa creación no será un obstáculo mayor que lo que tú aceptes que sea si le quitas a esa creación el poder de limitarte a cualquier hora o cualquier día podrás entrar jubilosamente a través del velo en el mundo de la presencia electrónica tan bella tan alegre tan llena con la deslumbrante luz de su gloriosa presencia y moverte allí para siempre en la luz de la gloria eterna después cuando vuelvas atrás a través de ese velo humano para servir en la actividad exterior continuará sintiendo la gloria de ese ser trascendente que eres entonces la maldad de tu propia condición externa o de los que están a tu alrededor no te tocará o afectará en absoluto todo mi ser vibra en jubilosa anticipación por ti porque yo sé con certeza definida de tu éxito a aquellos que dejan que las sugestiones de la ignorancia de otros seres humanos los desvíen del camino yo deseo decirles recuerden solamente lo que les espera lo que está dentro de vuestra capacidad para lograr y ser recuerda una y otra vez que a medida que la aceptación de tu poderosa presencia y o so crezca más en intensidad los problemas externos que han parecido tan terribles de seguro se desvanecerán de la apariencia así no solamente se resolverá tu problema sino que cada paso ganado de esta manera será firme y alcanzarás la libertad eterna si es por libertad financiera que imploras yo suplico contigo para que te quites de la actividad externa de tu mente la apariencia y la pongas en tu poderosa presencia yo soy el único dador de toda la poderosa opulencia que hay mantente firme y determinado en esto y obtendrás todo el dinero que desees usar la vida no te limita la opulencia no te limita el amor no te limita por lo tanto por qué dejar que los conceptos humanos limitadores te sigan atando amado hijo de la luz despiértate en la poderosa gloria de tu verdadero ser camina hacia adelante como una poderosa presencia conquistadora sé la luz de dios que nunca falla muévete vestido en la luz de la gloria trascendente de tu yo dios y se libre capítulo un capítulo xix plática de saint jormen en el día de acción de gracias amados estudiantes de la luz hoy es uno de los días más grandes de acción de gracias que he tenido en cien años ver como la luz es realmente un tiempo de alegría y de acción de gracias no solamente soy yo el que les manda mi amor y bendiciones sino también toda la hueste de maestros ascendidos los grandes maestros cósmicos la gran hermandad blanca la legión de luz y aquellos ayudantes de venus se juntan en alabanza y gracias por la verdadera luz que está siendo expandida en la humanidad yo apreciaría profundamente toda la asistencia que los estudiantes bajo esta radiación puedan dar para que los libros se editen y sean puestos ante la humanidad porque este es el más grande servicio que se puede dar en el presente la mayor necesidad de hoy en día es llamar la atención externa de la humanidad hacia la gran fuente única que puede dar la asistencia que se necesita esta es la gran presencia yo soy y la hueste de los maestros ascendidos la atención fija de los hombres en esta gran fuente provee la apertura necesaria para la manifestación de la gran luz cósmica eterna para que fluya al mundo externo alcanzando no solamente la conciencia de los individuos sino también las condiciones que necesitan mucho de un reajuste es mi deseo que todos los estudiantes bajo esta radiación sientan la responsabilidad individual al respecto para mantener sus mentes y sus cuerpos armonizados y seguir cargando sus mentes y mundos emocionales con la sabiduría y la perfección de la poderosa presencia y o eso facilitará el trabajo de dar asistencia a la humanidad pues de otra forma lo externó por su condición limitada no lo podría concebir yo deseo que cada estudiante comprenda y sienta profundamente que los grandes maestros ascendidos y yo estamos listos para dar tanta asistencia a los humanos como la ley de su ser lo permita los estudiantes deben permanecer siempre firmes y no dar poder a otra cosa que no sea la presencia hasta que la creación humana externa alrededor de ellos sea disuelta y consumida para que entonces la poderosa luz sabiduría y poder de la poderosa presencia yo soy fluye en sus mentes seres inmundos con este glorioso esplendor llenándolos a ellos y a sus mundos con esa armonía felicidad y perfección que todo corazón tanto desea yo les surjo a todos a que hagan un trabajo definido consciente de protección para las Américas para que la luz cósmica y la perfección eterna envuelvan la tierra limpiando y consumiendo toda discordia y continúe bendiciendo a personas sitios condiciones y cosas porque es la actividad poderosamente milagrosa trabajando que nos revelará la prosperidad y felicidad que todos tanto desean esto amado mío es lo que significa atraer un poderoso foco de los maestros ascendidos entre vosotros solamente a medida que se abre vuestra visión interna para ver y conocer la realidad verdadera podréis tener un pequeño concepto de la verdad que he dicho deseo que tu corazón sea llenado con alegría y que trabajes afanosamente por la salud éxito y prosperidad de los mensajeros que han sido los canales a través de los cuales este foco de protección ha sido dado son muy desafortunados los que critican a los mensajeros o su trabajo mejor sería que no hubiesen nacido en esta encarnación amado estudiante procura sentir con toda sinceridad la realidad y las bendiciones infinitas de este trabajo para que tu mundo pueda obtener el gran premio de esta bendición las palabras son inadecuadas para decirte la plenitud de mi gratitud por tu esfuerzo sincero y afanoso tu habilidad y poder para bendecir y prosperar aumentará mientras te adhieras firmemente ahí dentro de tu poderosa presencia y o mi amor te envuelve mi luz te ilumina y la sabiduría de la poderosa presencia y o te hace prosperar en la plenitud de toda perfección el amor de la poderosa hueste de maestros ascendidos de la gran hermandad blanca y de la legión capítulo un capítulo besos plática de saint jormen en el día de navidad con gran alegría observamos el tremendo logro individual nacional y cósmico cuando tenemos el uso de esa magna energía y podemos cooperar con aquellas grandes y poderosas corrientes de energía cósmica dirigidas por esa grande y sabia inteligencia sabemos que cada paso que damos hacia adelante nos trae más y más cerca de esa poderosa gloria y libertad que muchos están aprendiendo a sentir y a realizar bien diferentes son todas las actividades cuando se trabaja en conjunto con esa gran sabiduría cósmica que ya no está limitada a restringir su poderosa energía debido al libre albedrío del individuo en este tiempo las actividades cósmicas de las naciones son de primera consideración después viene el individuo antiguamente ciertas ahora la gran rueda cósmica ha rodado trayendo conjuntamente todas las actividades nacionales emocionales y mentales para la gran preparación donde cada diente de la rueda tiene que encajar en la realidad cósmica como el libre albedrío del individuo todavía limita lo externo habrá muchos individuos y condiciones que serán como pasados a través de grandes rodillos para que todas las cualidades indeseables sean presionadas hacia afuera y consumidas por el poder de la llama dirigida conscientemente la poderosa radiación conscientemente dirigida desde el gran sol central por la gran hueste de los maestros ascendidos no solamente está teniendo un efecto tremendo en las mentes y sentimientos de la humanidad en la superficie de la tierra sino también muy profundamente dentro de la corteza terrestre por lo tanto ha sido posible impedir grandes desastres deseo expresar el gran amor gratitud y bendición a los muchos estudiantes que han estado proyectando el poderoso amor sabiduría y poder de la poderosa presencia yo soy en los mundos mental y emocional y les aseguro que un trabajo gigantesco ha sido realizado si la humanidad y los amados estudiantes pudiesen comprender de una vez por todas que toda causa radica dentro del mundo mental y emocional habrán alcanzado un punto de comprensión en donde sabrán con plena seguridad que la actividad externa de la humanidad tiene que ser corregida para que manifieste el orden perfecto lo que sólo podrá lograrse cuando la única causa las actividades mentales y emocionales sean corregidas y dominadas quiero asegurar a aquellos que han tenido la siguiente pregunta en sus mentes es realmente verdad que se ha impedido una gran devastación que un día ellos verán y sabrán la verdad de lo que he dicho 300 años después del ministerio de Jesús la humanidad ha vuelto a considerar los efectos en vez de las causas y es por eso que no se ha podido dar una asistencia permanente ahora con la asistencia que la rueda cósmica permite es posible traer otra vez a la conciencia de la humanidad la necesidad de trabajar por la causa y así el efecto puesto fuera de circulación deberá desaparecer es por esto que el conocimiento de los poderes de la poderosa presencia yo soy está haciendo que los estudiantes trabajen solamente con la única y poderosa presencia cuya causa es la perfección plena cosa que están probando muchos de ellos cuando tu atención se fije en la poderosa presencia yo soy estarás tratando con la única y más poderosa causa cuya sola y única expresión es la perfección por lo tanto tu mundo se llena primero con la facilidad y el sosiego y a través de eso se comienza a sentir la gloria de esa poderosa presencia a medida que ello ocurre uno se da cuenta que puede alcanzar esta poderosa presencia conscientemente y liberar una avalancha tan poderosa de su poderosa energía de la que el humano tiene tiempo solamente de recalificar una parte con sus limitaciones e inarmonías por lo tanto el poder que se requiere para dar prueba eterna al individuo es sostenido así a través del propio esfuerzo autoconsciente del individuo viene el reconocimiento cada vez mayor de las posibilidades dentro de su captación consciente noten que digo captación consciente porque es solamente a través o que lástima que la humanidad haya creído por tanto tiempo y muchos individuos muy sinceramente también que se puede curar el odio la condenación y la crítica con esas mismas cualidades qué vano y trágico ha sido ese falso concepto créeme o hijo de la luz el odio nunca ha curado al odio y nunca lo curará la condenación y la crítica nunca curaron su igual porque como les hemos dicho tantas veces aquello en lo que tu atención y visión se fijan lo estás calificando y forzando dentro de tu mundo a residir y actuar allí a pesar de lo que hemos dicho y dictado muy poquito se ha entendido sobre lo mucho que la personalidad está constantemente calificando la misma atmósfera y condiciones alrededor de ella con las cosas que no quiere a través de la creencia de que puede continuar teniendo cualquier clase de sentimiento hablar de palabras de discordia odio y limitación y no ser afectado por ello este concepto obstinado y falso de la humanidad ha llenado el mundo con toda clase de perturbaciones ahora esta poderosa luz eterna está siendo liberada para enseñar a la humanidad el porque el mundo externo está tan lleno de tragedias si yo les enseñara durante media hora cuánto egoísmo ha sido sacado fuera del mundo mental y emocional de la humanidad desde que estas clases del y os empezaron casi no podrán creer todo el logro que en tan poco tiempo ha sido posible esto hubiese sido imposible a no ser por esta poderosa radiación eterna de luz de la gran hueste de maestros ascendidos desde el gran sol central los maestros de venus el observador silencioso ciclopea y los poderosos dioses de las montañas todo esto ha hecho posible la realización por la cual la legión de luz y la gran hermandad blanca han laborado durante siglos este trabajo ha continuado ininterrumpido por 14000 años los grandes ascendidos vieron la victoria desde el comienzo pero tuvieron la paciencia infinita de soportar la indocilidad de la humanidad y esperar siglo tras siglo y ni aún así se tuvo ni un solo sentimiento ni un solo pensamiento de impaciencia o una idea como esta ¿por qué no cambia la humanidad? Solamente dentro del circuito del pensamiento humano amado estudiante de la luz dile a toda apariencia limitadora discordante vete impotente creación humana yo no te conozco mi mundo está lleno solamente con la poderosa perfección de mi poderosa presencia yo soy yo te quito apariencia sin sentido todo poder para dañar o molestar yo camino desde ahora en la luz de la poderosa presencia yo soy en donde no hay sombras si estoy libre por siempre libre yo te digo oh amado estudiante que no dejes de cargar tu mente cuerpo hogar mundo y actividad con el poderoso amor con la perfección y con la actividad inteligente de tu poderosa presencia yo soy lanza a través de tu proyección consciente como un gran cañón la poderosa llama violeta consumidora para que consuma todo lo indeseable e imperfecto de tu mundo de actividad califica esto conscientemente con el poder pleno del amor divino en acción entonces ve y siente la gran belleza felicidad y perfección que experimentarás a medida que avances yo te insto con todo el ansia de misera que cargues todo lo que esté dentro de la actividad de tus pensamientos y sentimientos con amor opulencia y logro perfecto haz esta calificación con energía dinámica pon tras ello un gran sentimiento y seguridad y encontrarás tantos cambios en tu mundo de actividad y ambiente que lo podrás casi comparar con el flotar de la lámpara de aladino cuando llamas a la poderosa presencia yo soy a la acción en tu vida ambiente y actividad la lucha cesa lo indeseable sale y la presencia yo soy entra y encontrarás que has penetrado en un que existía en algún sitio dentro de tu corazón amado mío no importa lo humilde que tu posición presente parezca ser llamando tu presencia yo soy a la acción podrás transformar todo dentro de tu mundo y llevarlo con la perfección que desees tener allí muy importante entrénate a quietarlo externo aunque sea cinco minutos tres veces al día al final de esa quietud con toda calma ansiosa de hoy a la acción y obtendrás todas las pruebas del mundo que desees de la presencia poder y dominio de tu poderoso yo dios el amado maestro jesús desea que yo extienda su amor y seguridad de que él mandará su esplendor especial a los estudiantes bajo esta radiación durante todo el año él mandará su mensaje el día de año nuevo este es el mensaje manda hoy que tu corazón o amado estudiante sea llenado con la presencia eterna del amor divino y seas tú tan cargado con su presencia activa que tu mismo esplendor se vuelva una actividad eterna y consumidora dejando fuera todo menos la luz eterna de la perfección yo cargo el mundo mental emocional de la humanidad con esa presencia activa y eterna del amor divino manifestado por doquiera en los corazones y mentes del género humano en el nombre en el poder en el amor de esa luz eterna y perfección del universo yo libero la llama consumidora y purificadora y la envío a toda la tierra liberando a la humanidad controlando sus sentimientos y sosteniéndolos en la presencia gobernante y perfección del amor divino ahora y por siempre con todo el amor de mi ser cent your men capítulo un capítulo x x y plática de jesús en el día de año nuevo mientras desde las altas octavas de luz contemplamos los avances del año pasado y entramos en vuestra octava de actividad humana vemos y sentimos el gran cambio que se ha producido en un año es algo verdaderamente muy alentador y que asegura la meta final de la liberación de la humanidad de las cadenas y limitaciones de su propia creación después de todo es una lástima que la humanidad no comprenda que solamente es ella misma la única creadora de la limitación e inarmonía que existen en otras palabras a través de la actividad descontrolada de lo externo las personalidades se permiten recalificar constantemente la energía perfecta la esencia pura de la poderosa presencia yo soy propia produciendo todo lo que es indeseable cuando está dentro de su habilidad el mantenerse armonizado para que la perfección de la inteligencia y la energía fluya a través de la forma humana y no sea recalificada por lo tanto ésta haría siempre su trabajo perfecto no solamente perfeccionando la forma humana haciendo que ésta exprese la perfección divina sino también dejando que la pureza y la perfección fluyan hacia el mundo del individuo produciendo esa belleza armonía y éxito que todo corazón anhela pregunta ¿por qué es que casi todo el mundo desea mayor belleza perfección y abundancia de toda cosa buena respuesta porque es un reconocimiento interno del dominio dado por dios a cada individuo que todos pueden mantener en cualquier momento yo te aseguro amado hijo de la luz que cada individuo puede asegurar su dominio en cualquier momento solamente a través del reconocimiento y aceptación de su propia poderosa presencia yo soy esto hace posible que esta poderosa presencia invencible se vuelva la poderosa inteligencia gobernante pregunta ¿por qué es que casi todo el mundo desea mayor belleza perfección y abundancia de toda cosa buena respuesta porque es un reconocimiento interno del dominio dado por dios a cada individuo que todos pueden mantener en cualquier momento yo te aseguro amado hijo de la luz que cada individuo puede asegurar su dominio en cualquier momento solamente a través del reconocimiento y aceptación de su propia poderosa presencia yo soy esto hace posible que esta poderosa presencia invencible se vuelva la poderosa inteligencia gobernante por lo tanto no ves pues que no hay obstrucción para esta poderosa presencia ni lucha o interferencia de ninguna especie es por esto que la vieja afirmación bíblica tan usada aquiétate y sabe que yo soy dios puede ser transformada en un poder dinámico en la vida de uno este ser todavía significa el armonizar y aquietar la mente externa el año pasado hemos dirigido la más explicaciones sobre el verdadero significado este año esperamos traerles una explicación más completa de todas las afirmaciones y os hoy usadas a través de los siglos para que la humanidad tenga la evidencia ante sus ojos de la libertad y el dominio que están dentro de su propia aceptación de su propio alcance nos regocijamos y damos gracias porque este año va a manifestarse un apoyo serán traídas a la humanidad en todas las edades doradas pasadas cuando la gran luz de las octavas altas descendió a la tierra envolviendo y disolviendo la creación humana que rodeaba a los individuos estos fueron tan capacitados para alcanzar las altas octavas a través de la vista interna oído y sentimiento que sabían por experiencia propia la verdadera realidad y que la forma encontrar expresión en la octava más densa a la cual lo humano se había retirado puedes tú o amado estudiante de la luz si quiera por unos instantes darte cuenta de la gran alegría que esto trae a los corazones de la hueste de los maestros ascendidos que se han liberado de las mismas limitaciones humanas que tú estás experimentando ahora a través del esfuerzo autoconsciente de la misma manera que estos amados mensajeros han conocido con plena seguridad esta libertad así un día la humanidad comprenderá que todos pueden hacer el esfuerzo autoconsciente necesario para el reconocimiento y aceptación de esta poderosa presencia yo soy y obtener esta misma libertad no dejes que ninguno de los amados estudiantes cometa el error de pensar que la poderosa presencia actúa independientemente del esfuerzo propio autoconsciente del individuo esto nunca es así y no puede hacerse así es verdad que después que el estudiante ha alcanzado un cierto grado de avance la ley parece que empieza a actuar casi automáticamente pero esto es solamente porque un fuerte impulso ha sido establecido alrededor del individuo déjame que te aclare ahora que mientras no hayas ascendido no cesarás de hacer una aplicación consciente para tu propia libertad hoy repasaré algunas de estas simples aunque todopoderosas afirmaciones de la verdad porque deseo que cada estudiante bajo esta radiación tenga una copia de esto para que la lea por lo menos una vez al día a aquellos que hagan esto fervorosa y concienzudamente yo les daré mi propia radiación individual para bendecirlos y asistirlos en su libertad el pasado año se te pidió que cargases tu mente cuerpo hogar mundo y actividad con la perfección de la poderosa presencia y ahora con tu permiso yo te ayudaré y también cargaré tu ser inmundo con esta poderosa perfección y abundancia yo te ofrezco esta asistencia oh amado estudiante que ninguno sea tan tonto como para dudar porque yo soy jesús el cristo de galilea a quien tú has conocido por espacio de dos mil años que le está dictando esta plática ofreciéndote esta asistencia déjame asegurarte otra vez que este trabajo de saint germany mío es completamente distinto a cualquier otra cosa dada al mundo occidental porque en este trabajo no hay conceptos humanos ni opiniones esto no había sido posible anteriormente hasta que la luz visible y los rayos del sonido pudieran ser establecidos a través de los cuales podían ser dadas la sabiduría y la instrucción si tú amado mío como estudiante puedes darte cuenta de esto que grande será tu bendición y beneficio la protección que ha sido dada a américa y otras partes del mundo durante los meses pasados ha trascendido todo lo que yo he conocido en mi experiencia o si la humanidad pudiese comprender todo esto con qué agrado y gusto cooperaría ella a todo trance para mantenerlo así esta actividad todopoderosa podría ser aumentada solamente podemos atraer tu atención a la verdad hacia la realidad como nosotros la conocemos cuando puedas aceptar esta verdad plenamente y aplicarla en tu mundo y actividad obtendrás toda la prueba necesaria en tu propia experiencia para ayudarte a conocer el poder pleno de la verdad de la cual he hablado la aceptación de esta verdad por parte de los estudiantes me ayudará a cargar sus conciencias y a llenar sus mundos con la actividad correspondiente aquellos que duden deberán esperar porque la duda y el miedo son las dos puertas que todo ser humano tiene que pasar para conocer y obtener de la poderosa presencia y o individual como la plenitud de este poder del amor divino actuando la puerta hacia la séptima octava de luz permanece abierta para todos los amados estudiantes bajo esta radiación para que hagan una aplicación autoconsciente sincera y deseosa esto mis amados hermanos y hermanas significa vuestra libertad podrán ustedes aferrarse a esto con todo el poder de vuestra conciencia y ser libres a medida que yo estoy dictando estas palabras a los mensajeros a través de amplificadores que vuestro mundo externo todavía no conoce estas palabras y esta radiación están llenando el mundo mental y sensorial de la humanidad que comenzará a actuar inmediatamente cuando los estudiantes e individuos tengan contacto con estas palabras de vez en cuando encontrarán una respuesta inmediata que los ayudará a sentir la verdad y la realidad de lo que hablo o esta humanidad que a través de los servicios religiosos de las iglesias está reconociendo mi ascensión porque no puede sentir la verdadera realidad y saber que en mi cuerpo luminoso eterno ascendido yo puedo y alcanzo a todos aquellos que abran sus corazones hacia mí o hijo de la tierra aprende estar en tu vida entonces estarás capacitado para alcanzar cualquier altura del avance en tu búsqueda de la libertad yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar tu poderosa presencia yo soy es la verdad el camino y la vida tu poderosa presencia yo soy es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo tu poderosa presencia yo soy es la luz es la inteligencia que te dirige es tu energía inagotable sostenedora tu poderosa presencia yo soy es la voz de la verdad hablando dentro de tu corazón es la luz que te envuelve en su presencia luminosa es tu eterno cinturón de protección a través del cual ninguna creación humana puede pasar es tu eterno depósito de energía inagotable que puede ser liberada cuando desees de la eterna juventud y belleza la cual llamas a la acción y expresión en tu forma humana tu poderosa presencia yo soy es la resurrección y la vida de tu cuerpo de tu mundo de acción en esa perfección que todo corazón humano tanto desea yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar tu poderosa presencia yo soy es la verdad el camino y la vida tu poderosa presencia yo soy es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo tu poderosa presencia yo soy es la luz es la inteligencia que te dirige es tu energía inagotable sostenedora tu poderosa presencia yo soy es la voz de la verdad hablando dentro de tu corazón es la luz que te envuelve en su presencia luminosa este eterno cinturón de protección a través del cual ninguna creación humana puede pasar esto eterno depósito de energía inagotable que puede ser liberada cuando desees a través de tu descarga consciente tu poderosa presencia yo soy es la fuente de la eterna juventud y belleza la cual llamas a la acción y expresión en tu forma humana tu poderosa presencia yo soy es la resurrección y la vida de tu cuerpo de tu mundo de acción en esa perfección que todo corazón humano tanto desea escucha oh amado estudiante de la luz cuando estás diciendo estas afirmaciones si yo soy diciéndolas por ti no ves que no solamente lo estamos haciendo por nosotros mismos sino también para el resto de la humanidad que cuando estás decretando algo acerca y a través del yo soy lo estás haciendo por toda la humanidad al igual que para ti como la aplicación y expresión del yo soy se vuelve tan poderosa e inagotable en su actividad y actúa por siempre más allá del reino del egoísmo humano ¿por qué? porque tú estás pidiendo para todos los hijos de Dios la misma perfección que estás llamando a la acción para ti mismo esto es posible solamente en el uso de las afirmaciones y aplicación del yo soy porque el actuar dentro de la presencia yo soy los lleva instantáneamente fuera de la actividad donde hay egoísmo humano esta es la razón por la cual el estudiante sincero y deseoso que retire toda duda y miedo se encontrará actuando dentro de una esfera de actividad positiva y definida que no conoce retraso o ausencia de éxito en cosa alguna por lo tanto oh amado no ves cómo estás actuando dentro de un mundo de infalibilidad en donde tus secretos capacitarán el pleno poder del yo soy para moverte a la acción causando que toda la inarmonía y limitación humana se vayan ahora te diré el decreto que la hueste de maestros ascendidos y estudiantes hicieron anoche en el tetón real la libertad salud prosperidad y acción armoniosa se derramarán sobre el mundo como nunca antes se había experimentado en la tierra los estudiantes que se unan a nosotros usando este decreto darán un servicio que los bendecirá a través de los tiempos solamente porque américa es la copa el santo grial hablamos primero de ella siempre todos deberán saber sin duda alguna que lo que bendice a américa bendice al mundo una actividad una radiación como nunca había sido conocida desde la cumbre de la última era dorada de atlántida fue enviada desde el cónclave en el tetón real de mi amor luz y bendición te dejo a ti y a toda la humanidad para que la luz dentro de tu corazón sea tan acelerada que no conozcas más limitaciones de especie alguna y para que esa luz se vuelva tan poderosa que solamente su radiación consuma toda la creación humana acumulada a través del pasado o presente liberando a todos por siempre mi amor los envuelve a todos por siempre jesús el cristo capítulo un capítulo treinta y dos yo te sugiero que cada día de vez en cuando pienses que eres una estación de radio emitiendo paz y buena voluntad a toda la humanidad debes saber que en esta poderosa conciencia el poder ilimitado de la poderosa presencia y o sol fluye hacia cada individuo dándole aquello para lo cual ya esté listo centro divino tan poderoso que en cualquier momento puedes tomar decisiones rápidas y acertadas a través del poder del amor divino reconoce que tu mente es solamente un vehículo de la gran presencia maestra de la poderosa presencia yo soy dentro de ti y que tienes que obedecer a la presencia interna en todo momento ordenale que actúe siempre con decisión atención y rapidez y que todo sentido de incertidumbre humana sea consumida para siempre el nuevo ciclo hoy es el punto focal de diez mil años el principio de otro ciclo de diez mil años en el cual los grandes de Venus quienes siempre han sido un instrumento en la elevación de la humanidad en nuestra tierra están presentes en este día mandándole a toda la humanidad una poderosa radiación esto traerá más rápidamente una estabilidad y confianza mayores en los corazones de muchos dirigentes públicos y hará que tengan un fuerte deseo de restablecer en el mundo la confianza y la prosperidad y hacer que ellos sientan un amor más profundo y lealtad para su progreso como nunca lo hubo antes muchos habrán aprendido que no pueden gobernar a la humanidad con una mano de hierro porque están viendo que el control que tanto han deseado ganar sobre otros está devolviéndose hacia a ellos mismos para su redención si esta lección puede ser grabada en ellos lo suficiente se impedirá una gran calamidad en este periodo de aceleración se puede hacer en 20 años cosas que en otros tiempos hubiesen tomado 100 descripción del cónclave de año nuevo en el tetón real por saint germain 1 grados de enero de 1935 con gran alegría les contaré brevemente algo de la actividad que se desarrolló anoche en el tetón 214 maestros ascendidos estaban presentes y los 12 de venus el ojo avisor tenía la acción más poderosa hasta hoy conocida grandes rayos de luz fueron hechos permanentes en las principales ciudades de Europa India China Japón Australia Nueva Zelanda África y en las tres Américas se estableció también una actividad similar o radiación desde la ciudad dorada y Chambaya instituyendo una actividad triple para bendición de la humanidad se está haciendo todo el esfuerzo posible para impedir en lo posible toda actividad destructiva en el mundo la actividad de los tres meses pasados ha sido tremendamente alentadora y tenemos gran esperanza para este año como 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 respetamos siempre el libre albedrío de la humanidad solamente podemos confiar en su cooperación armoniosa con la radiación consciente que es enviada por la ya mencionada actividad triple hubo emanaciones de luz dirigidas por el maestro alto de venus jesús y el gran director divino como nunca había visto antes en mi experiencia los que han estado al tanto de mis esfuerzos sinceros para la bendición de las Américas lograr lo más posible que la ley cósmica y la ley del individuo lo permitan las leyes cósmicas están dando cada día más libertad de actuación a esta actividad lo cual nos alienta muchísimo muchos estudiantes estuvieron presentes anoche por lo cual estoy muy agradecido hay muchos detalles de la actividad que no puedo revelar en este momento pero les aseguro a todos que fue una maravilla más allá de toda descripción la gran hueste de maestros ascendidos se une a mí en amor luz bendición y opulencia para con los estudiantes y el mundo y que este año no tenga paralelo en cuanto a su felicidad para la humanidad en la plenitud de mi amor saint germain sobre el autor saint germain 1696 1784 fue un enigmático personaje descrito como cortesano aventurero inventor alquimista pianista violinista y compositor aficionado conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista marido de amanda re 1698 1781 algunas fuentes citan que en realidad el famoso sobrenombre francés proviene de latín sanctus germanus es decir santo hermano y aunque no se sabe ni cuando ni donde nació lo más probable es que fuera el 26 de mayo de 1696 en un castillo de los montes cárpatos hijo del último rey de transilvania francisco racos y dos y su primera esposa teleki a pesar de ello su muerte está registrada el 27 de febrero de 1784 necran 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 forde es chesvig su historia está escrita en la muy santa trinosofía más conocida como la santísima trinosofía ese es el único libro que escribió por lo tanto los demás libros que se le atribuyen son apócrifos formó parte de la franc masonería aunque no fue contrario a la monarquía de francia los consejos que dio en esa corte para tratar de evitar la revolución no fueron tenidos en cuenta saint german 1696 1784 fue un enigmático personaje descrito como cortesano aventurero inventor alquimista pianista violinista y compositor aficionado conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista marido de amando re 1698 1781 algunas fuentes citan que en realidad el famoso sobrenombre francés proviene de latín sanctus germanus es decir santo hermano y aunque no se sabe ni cuando ni donde nació lo más probable es que fuera el 26 de mayo de 1696 en un castillo de los montes cárpatos hijo del último rey de Transilvania Francisco Racosi II y su primera esposa Teleki a pesar de ello su muerte está registrada el 27 de febrero de 1784 en Canford es Chesvig su historia está escrita en la muy santa trinosofía más conocida como la santísima trinosofía ese es el único libro que escribió por lo tanto los demás libros que se le atribuyen son apócrifos formó parte de la franc masonería aunque no fue contrario a la monarquía de Francia los consejos no fueron tenidos en cuenta notas notas 1 la humanidad debe ser informada de que los habitantes de las ciudades mueren y reencarnan en el mismo sitio muchas veces porque han formado ligaduras que los atraen de nuevo al mismo ambiente el estudiante que tiene que reencarnar debe dar la siguiente orden la próxima vez naceré en una familia de gran luz esto les abrirá la puerta con gran rapidez en su progreso y el ti y el ti 1 la humanidad debe ser informada de que los habitantes de las ciudades mueren y reencarnan en el mismo sitio muchas veces porque han formado ligaduras que los atraen de nuevo al mismo ambiente el estudiante que tiene que reencarnar debe dar la siguiente orden la próxima vez naceré en una familia de gran luz esto les y el ti 2 encima de los principales desiertos existen ciudades etéricas más arriba del desierto de arizona está la ciudad etérica de juan el disípulo amado hay otra sobre el desierto de sáhara otra sobre el desierto de gobi y otra en brasil que es la ciudad etérica de la américa del sur y el ti y el ti 2 encima de los principales desiertos existen ciudades etéricas más arriba del desierto de arizona está la ciudad etérica de juan el discípulo amado hay otra sobre el desierto de sáhara otra sobre el desierto de gobi y otra en brasil que es la ciudad etérica de la américa del sur y el ti y el ti 3 las huestes de ángeles se regocijan del regreso del viajero después que su energía ha sido gastada vuelve a casa y ahí encuentra la fuente que lo reconstruye de todas las discrepancias aún la llamada vejez entonces puedes mostrarte renovado en la plenitud de juventud y poder porque así es el sendero de la vida de dios hace que se mantenga una maravillosa acción vibratoria expresando cuando cada uno habla suavemente si pudieras ver 3 las huestes de ángeles se regocijan del regreso del viajero que tanto tiempo ha buscado autoridad en el exterior no habiendo encontrado sino tusas después que su energía ha sido gastada vuelve a casa y ahí encuentra la fuente que lo reconstruye de todas las discrepancias aún la llamada vejez entonces puedes mostrarte renovado en la plenitud de juventud y poder porque así es el sendero de la vida de dios hace que se mantenga una maravillosa acción vibratoria expresando cuando cada uno habla suavemente si pudieras ver la acción interior disipando al instante toda discordia y el ti y el ti 4 la efluvia es la masa de energía negativa mal usada que flota en todo el planeta o donde quiera que vivan seres humanos y que está compuesta de las emanaciones mentales de todos los seres que no conociendo la ley de mentalismo no saben que sus pensamientos toman forma quedan flotando y despiden una gran fuerza y el ti y el ti 4 la efluvia es la masa de energía negativa mal usada que flota en todo el planeta o donde quiera que vivan seres humanos y que está compuesta de las emanaciones mentales de todos los seres que no conociendo la ley de mentalismo no saben que sus pensamientos toman forma quedan flotando y despiden una gran fuerza y el ti y el ti 5 toda joya representa una alta actividad de la sustancia divina cuanto más intenso el fuego mayor el poder purificador el oro no necesita de ningún otro elemento ni tampoco se adhiere a ninguno se adhieren a él esto es porque el oro es un elemento puro en toda actividad en que actúe el fuego hay un momento en que la llama se pone dorada toda consumación de sustancia es en cierto momento de color rojo porque el rojo es el color de la liberación de impurezas y el ti y el ti 5 toda joya representa una alta actividad de la sustancia divina cuanto más intenso el fuego mayor el poder purificador el oro no necesita de ningún otro elemento ni tampoco se adhiere a ninguno todos los metales y aleaciones se adhieren a él esto es porque el oro es un elemento puro en toda actividad en que actúe el fuego hay un momento en que la llama se pone dorada toda consumación de sustancia es en cierto momento de color rojo porque el rojo es el color de la liberación de impurezas y el ti y el ti 6 el plexo solar es una red de filamentos nerviosos o vasculares entrelazados que se encuentran entre el ombligo y pecho en forma de v y el ti y el ti 6 el plexo solar es una red de filamentos nerviosos o vasculares entrelazados y Gracias por ver el video